¿Cómo estáis, mis amores? Tengo aquí delante de mí un amigo íntimo ya, una persona que queréis muchísimo, pero yo más. Él es Antonio García Villarán. Te he tenido en la tertulia y ahora te tengo aquí para mí. Muy buena, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, feliz año. Feliz año. No hemos bebido nada. No, no, no. Aún. Agua. Agüita. Agüita fresca. Bebida energética para tener fuerzas para las horas que nos esperan de charlas sobre, hoy vamos a hablar, física cuántica. Lo controlo. Medicina nuclear. También, me acabo de licenciar. Geopolítica de la zona de los Balcanes. A ver cómo está actualmente. Los Balcanes sí lo controlo también. ¿Sí? Las Bacanales, las Bacanales. Bueno, Antonio, hoy hablaremos de lo tuyo, ¿no? De pintura, del arte, del mundo del arte, un poquito también de la India. Hablaremos de muchas cosas que nos han quedado en el tintero, de las veces que has estado aquí ya y hemos hablado mucho, pero aún hay más. Porque es que este tema no se termina nunca. El mundo del arte es brutal y, sobre todo, es que a ti te gusta todo lo morboso. A mí también. A mí también. Hombre, hombre. Y yo digo, si de todos los famosos se habla de subidas privadas y eso, yo por qué no voy a hablar... Porque así se conoce más, se conoce más el arte y la gente hoy se siente más cercano y nos divertimos. ¿Qué quiere que te diga? También puede ayudar a entender una obra artística la vida de un artista, ¿no? Además, hay vidas muy peculiares. Totalmente, totalmente. A ver, igual que Shakira hace la canción sobre... Igual... Bueno, la canción. Las trece canciones. Y es de su vida privada. Es que los artistas es igual. Usan su vida para... Claro, claro. Y sobre todo algunos de los que vamos a hablar esta noche, sí, depende de lo que me preguntes. A ver. Antes te tengo que pedir una cosa. A ver, aquí hay un mausoleo que me has puesto aquí. ¿Qué es esto? Bueno, a ver. Es que tú sabes que yo te quiero traer algo que te sorprende. Te sorprenda siempre. Vale. Esto es algo... A ver, ¿cómo te diría yo? Es un regalo... No te voy a decir mágico, pero sí es religioso. Una cosa religiosa que vas a llevar contigo siempre. Que espero que te sorprenda. Te sorprendí con el cuadro, con tu retrato. El retrato del culo famoso. Te lo juro. Ese cuadro no tiene precio ya. Eso no se puede... Eso ya para... Eso es el Guggenheim, ¿eh? Para el MoMA. Y te he traído una cosa, que es una obra de arte también, para ti. No sé si te lo vas a esperar, pero... No, hombre, ya te digo yo que lo creo, ¿eh? Pero lo revelamos ya, ¿no? Porque si no, lo vamos a... Dentro de una hora, no. No, exacto. Contador. Atención. Venga. Para ti. He intentado superarme. Chan, 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 chan. ¡Los pies de Nacho! ¡Una escultura! ¡Los pies de Nacho! A ver, un momento, un momento. Vamos a ver. Un puto segundo. Paremos máquinas ya. O sea, ¿son tus pies de verdad? Quita esta mierda de mi mesa. Espera, espera, espera. Espera que esto ha sido una... ¿Pero qué? ¿Qué estoy viviendo? Una labor... Una pesadilla. Es un besapies. O sea, es para que todo lo que venga aquí, le dé un besito a los pies. Bueno, te cuento la historia. Son muy grandes, ¿eh, Nacho? O sea, es una buena yesca, ¿eh? Te cuento la historia, porque esto es una... ¿Y con el logo aquí arriba? Con el logo. Y además, bueno, esto es una colaboración que he hecho a mí en el Dove Fight, que estuve el año pasado. Allí salió la idea. Le dije, Nacho, no sé por qué, me he estado inspirado ahí. Digo, se me acaba de ocurrir una cosa. Tenemos... Como vamos a ir al... Tú me dijiste, tienes que venir y tal. Digo, tío, acabo de hacer con... Bueno, con mi amigo, con FJ, siempre me equivoco, con FJ, que es un amigo que me hace impresiones 3D, pues acababa de hacer un vídeo en el que yo hacía el modelado de una cabeza. No el modelado, el molde de una cabeza, de una modelo del natural, y él lo hacía así, ¿no? En 3D. En 3D. Y digo, tengo que hacer tus pies exactos en 3D y hacerlo en escultura para llevárselo a Jordi. Bueno, sale de ahí, claro. Entonces... Están las penas. No, 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 hasta los pelos. Hasta los pelos, claro. Yo hice los bocetitos aquí. Digo, estos bocetos, qué tal y cual, ¿no? Y digo, y además tienen que ser, atención, cuando vosotros os separéis, que algún día llegarán, no lo sé. Esta es una escultura que se separa para que cada uno os quedéis con un pie. Hostia, qué bueno, Nacho. Tú te quedas el izquierdo y yo lanzo la basura al derecho. Es espectacular. Y, además, se puede ver perfectamente. Claro, tiene un pequeño imán. No me lo puedo creer. Además, fíjate, es como una especie de mármol, mármolio. Hostia, tío, Nacho, es increíble esto, ¿eh? Todo, ¿eh? Todo. De hecho, hay un pequeño vídeo. Tienes el vídeo de... Ah, mira, sí, sí, hasta ven las huellas dactilares. O sea, yo puedo matar a alguien, poner los pies de Nacho y la culpa va para él. Ha sido, Nacho. Bueno, las venas y los pelos. Bueno, hemos hecho un mini vídeo que dura segundos. ¿Quieres verlo vosotros ahí? Venga, lo vemos aquí. Sí, claro, como se ve eso. Tienes ahí a la izquierda, debajo del saquito de rode, en la saldería, en la saldería. El saquito de rode, debajo del saquito de rode, abajo. Sí. Ahí debajo hay un pelo. Todos son sorpresas. Todos son sorpresas. Pero, tío, que estoy en una chincana. Bueno, esto está hecho con fotogrametría, ¿cierto? Fotogrametría. Primero, le dije a Nacho que se hiciese un montón de fotos del pie. Un montón. O sea, fotos locas del pie. Eso se mete en el programa. Después, FJ. Creo que tienes el pen más... ¿Es tuyo este? Sí. Tienes el pen más difícil de poner. O sea, el menos cómodo de la historia, ¿eh? No sé si va a poderse. A ver. Ah, es verdad. Claro. Bueno, voy a quitar el sufo. Te lo puedo pasar por el enlace. ¿Lo ves tú? ¿Te cuesta meterla así? Sí. Siempre me ha pasado, amigo. Te voy a ayudar. Siempre me ha pasado, amigo. Lo que hay. Aquí no cabe ahora, ¿eh? Ah, eso también me ha pasado siempre. Vale, ya está. Genial. Eh, ok. Este es un vídeo de cómo se hizo. Sí. Es muy rápido para que veas un poco todo el proceso. No, no. Es súper realista. No, no, no. Es hiperrealista. Hasta los pelos. Vas a ver que hasta los pelos. Bueno, tengo que agradecerle. No hace falta, no hace falta. Tranquila. Tengo que agradecerle a él. Y él tiene una página que se llama Mi Réplica 3D. ¿En Nacho? En Instagram, sí. Si la queréis ver. Vamos a ponerlo, ¿eh? Espérate. Fíjate. A ver, un momento. Hostia, tío, porque estas imágenes... Yo no sé si podemos poner esto en YouTube, ¿eh? Es que eso es casi por... O sea... No, eso es... No, eso es como hostel. Eso es gore, tío. A ver, espérate. Bueno, pues... Tiene un pie griego, ¿eh? A ver. Atención. La primera imagen ya... Es un choque, ¿eh? De culturas. Pero es un pie griego porque, mira, este dedo lo tiene más avanzado, estos dos pequeñitos. O sea, tiene mucha vena, pero todo lo demás es un pie clásico. El dedo gordo es muy gordo, a lo mejor. Un poquito. No sabemos por qué. Quizá... Sí, ¿no? O sea, que este pie es un pie a nivel artístico y estilístico maravilloso. Estándar. Vale. O sea, estándar clásico, bello, sí. Hay otros pies que están así recortados. Mira, 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 mira. Primero, con la foto, se hace todo eso. Esto lo hace tu colega, ¿no? La geometría, sí. Después lo modela así y con la foto... Hostia, qué curro. Es un currazo que no te puede... Las uñas, la... Mira, hasta las arrugas del pie. O sea, esos son los pies de Nacho real. Real. Y vas a ver que hasta los pelos. Y mira, las venas, la dirección de las venas, las huellas atilares... Sí, qué barbaridad, ¿eh? Todo, todo. Dale, dale. Hay un poquito más. Mira, mira. La dirección de los pelos, que están ahí. Pero qué locura. Ahí sale. Y ahora, mira. Ahora, claro, con la máquina 3D, se va haciendo por trozos, por pieza. Después le metió los imanes y ahí están. La escultura. Hostia, qué locura, tío. O sea, no sé si agradeceros, mandaros a la mierda, cerrar el podcast... Ahora mismo, mi cabeza está muy dividida. Hay muchos impulsos, ¿sabes? Hostia, no, no. Y mola porque no pesa. No, no, claro. Parece que tenga que ser como mármol casi, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama este elemento con el que hacen los 3D normalmente? Es que son unos filamentos, pero los hay ya de todo tipo. O sea, los hay hasta que tú puedas hacer este pie y es que estén hechos de un material que tú a lo mejor los mojas y se vuelve blando. Y después se ponen otra vez duros. Ya hay... Mira, hay muchas cosas. Hay filamentos de todo tipo. Y yo quería hacer uno, o sea, que se hiciese uno mármóleo. Porque en la India, por ejemplo, en los templos hay pies, no como los de Nacho, sino donde la gente pone sus ofrendas, el besapies, que no sé, aquí yo creo que ya a partir de ahora la gente que venga, por lo menos tendrá que... Hombre, Josebas. A Josebas. O sea, Josebas tiene que hacer un besapies completo si quiere venir al podcast. Es la prueba de fuego definitiva. Pero fíjate, también te lo quiero regalar porque la fuerza que tiene el arte realmente. O sea, esto no son los pies de Nacho, evidentemente. O sea, esto es un cacho de plástico, pero va a generar odio, amor... ¡Ah, los pies de Nacho! ¡No los quiero! Y no, y es un trozo de plástico, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a nivel de realismo... Hiperrealista. Hiperrealista. Parece mármol, realmente. Totalmente brillante. Mira, como lo suelo... Parece que le ha echado aceitito. No, ¿tú te echas aceite en los pies, Nacho, o no? A veces. A veces lo ves, lo ves. ¿Tienes tantas venas siempre? No. Eso fue como que estabas en tensión o algo. ¿Qué hiciste? No, venía de correr. ¡Ah! Y yo, y claro... Fue el único momento que me lo pude hacer. O sea, suerte, ¿no? Que no se puede captar olor aún en el arte, ¿no? Porque en ese momento hubiera sido complejo, ¿no? Lo próximo. Hostia, no, pero a ver, dentro de que me da todo el asco, está muy bien hecho, ¿eh? Mira. Tío, o sea, es una... Es una escultura, una escultura además, en varias piezas. Mira qué bonito esto. ¿Qué es? ¿Eh? Que se separa, pum, y se une... Y va con unos imanes, ¿no? Con imanes, claro, claro. Esto es arte contemporáneo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo tiro a la... No, ¿cómo se llama el JT, no? JP. JP. J-F-F-J. Y yo no, a ver. Por favor, F-J. No me odies. F-J. 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 F-J, muchas gracias. Sí, bueno, gracias supongo. Y no, que está súper guapo, tío. O sea, es mola. Él trabaja muy bien, ya te digo, hemos hecho algunas cosas. Bueno, yo hice un maniquí y fíjate la historia con F-J. Fue que yo hacía Twitch antes y yo en una de las tardes hice en directo el boceto de un maniquí que yo me inventé dibujándolo con lápiz. Para hacerlo, para yo, en un futuro, que alguien lo hiciese o que yo lo hiciese o lo que sea, para pintarlo. Pues recibo en el email, unos meses después, un correo de F-J, que no lo conocía, y me hizo, porque salió de él, la planimetría todo de el maniquí como si lo hubiese hecho yo. Digo, hostia, que yo lo hubiese hecho así. O sea, el tío es brutal, es un currante. El curro que se ve es una locura. Sí, sí, sí. Y de hecho, lo imprimimos y ese maniquí lo tengo en mi casa. Y lo uso para pintar también. Qué bueno. Sí, 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 sí. Está de puta madre. O sea que... Estás súper currado, ¿eh? Bueno, Nacho, ¿estás contento? Hombre, para mí. De que tus pies... Historia de mi vida y historia del podcast. O sea, formen parte de mi vida ya. Decías que se le hiciese una... ¿Cómo era? No, no, aún no estoy preparado. Aún no estoy... Me gusta esto. Pero viene, viene, viene. Uy, 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 uy. Esto es que no va bien la cosa. Claro, claro. Si no queda bien juntito. Bueno, muy bien. Bueno, empezamos fuertes el podcast. Vamos de momento a guardarlo. ¿Me lo podéis guardar por ahí? A ver quién te supera este regalo. Jordi. Esto va a ser complejo, ¿eh? Hostia, muy bien, ¿eh? Muchas gracias. No, la verdad es que me has hecho un cuadro de mi culo. Has hecho una... O has colaborado en una escultura de las pies de Nacho. Lo siguiente, la cresta de Josebas. No lo sé. No lo sé lo que puede ser. Como objeto mítico, físico de aquí, yo creo que la cresta de Josebas... O a un Josebas entero. Hostia. O en miniatura. Articulado, articulado. Por favor. No sabemos. Yo siempre intento superarme. Siempre intento sorprender. Lo has hecho. Con algo artístico. Seguido. Bueno, hostia, qué locura. Vaya inicio tú. Qué inicio más loco para quitar esto. Exacto. Ya no quiero ni tenerlo. Ya me da esta cosa. Bueno. Antonio, después de esta intro, que yo creo que ya es histórica, ya forma parte de la historia de este podcast, de internet, de YouTube, de la vida, vamos a empezar con el temario. A ver. Y vamos a hacer algo que me gusta mucho, que es cuando tú cuentas biografías y analizas a pintores. Lo analizas tanto a nivel artístico como a nivel personal. Eso está muy chulo. Vamos a empezar fuertes. Venga. Plato gordo ya desde el primer momento. Pablo Picasso. Hombre. Picasso es uno de los pintores más conocidos de la historia. Casi todo el mundo sabe quién es. Aunque no haya visto un cuadro, sabrá quién es. Entonces, hablamos de él creo que en el primer podcast que hicimos y además de artísticamente te pregunté también un poco por la persona, ¿no? Porque había rumores de que trataban mal a las mujeres, tal. Y tú en ese momento me dijiste, pues no hay para tanto porque se sabe, gente que lo ha conocido, que trataba bien a la gente, pa, 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 ¿no? Todo eso. Este año pasado, 2023, fue el año Picasso. Cuenta a partir de aquí qué ha pasado con la figura de Pablo Picasso. Si piensas exactamente lo mismo. Spoiler, ¿no? Y bueno, cuenta un poquito qué está pasando con Picasso. Bueno, yo reconozco, vamos, reconozco los que está ahí grabados, lo dije y en muchos vídeos míos. Y todo porque es que yo no encontraba nada que dijese que Picasso fuese una mala persona ni nada. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente ha sido el año Picasso. Ha habido muchísimas exposiciones, eventos, tal. Pero claro, han tirado de la manta, han tirado de la manta. Y veo Picasso maltratador. Digo, ¿cómo? Picasso, ¿eso cómo va a ser? Misógino, tal. Y digo, un momento, voy a investigar a ver si es que esto va a ser los típicos haters. Que hacía años que decían eso y tal. No, o sea, es real. Es real porque está basado en testimonios de sus mujeres. O sea, bueno, Picasso, la primera, bueno, no es que la maltratara, pero el Picasso al principio estaba con Olga Jojlova, que fue su primera mujer y de la que, bueno, estuvo casado con ella toda la vida porque no se quise divorciar, divorciar, él. Y con quien tuvo a Pablito, que era su hijo, el único hijo reconocido. Todo lo demás que tuvo, no lo reconoció. Que tuvo muchos más. Un montón. Bueno, de momento ya a Pablito, tú sabes que no se puede decir, yo digo que se quitó la vida porque si no, el podcast no lo... Se quitó la vida, pero porque Picasso lo maltrataba psicológicamente un montón. O sea, él le decía que era un mindundi, que no valía para nada, lo puso a deschófer, le hacía de todo. Yo no sé ya si le metía mano o no, porque ya vamos a ver que a algunas de sus mujeres no solo le pegaba, sino que le hacía otras cosas. Bueno, pues Pablito este acabó suicidándose por culpa del padre, pero es que el hijo de Pablito, su nieto, cuando muere Picasso, se suicidó también bebiéndose lejía, porque a ellos los tenía en la indigencia. O sea, siendo familia, Picasso era un... Bueno, es su nieto. Es su nieto, pero él como a capricho. O sea, decía, este me cae bien, pues lo trato muy bien. Este me cae, mis propias familias no lo aguanto, que se mueran ahí en la miseria. Y eso es lo que hacía Picasso. Porque Picasso en vida llegó a ser millonario. Millonario. Bueno, vivió en un castillo al final de su vida y era muy millonario, se puede decir. Sí, sí. Era riquísimo. O sea, lo que pasa es que, igual que ayudaba a algunos amigos suyos, por ejemplo, a su propia familia, la guerra civil, no le mandó nada de dinero. A su propia familia. Imagínate que hay una guerra. Tú te vas a Francia y a Papa Giorgio lo dejas aquí tirado sin... Pues Picasso lo hizo con su... Papa Giorgio es intocable, ¿eh? Por eso, con su familia. Pero no solo eso, sino que ya sabemos de las infidelidades. Vale. Eso se ha sabido siempre, que era mujeriego. Era mujeriego. Pero claro, María Therese Walter es su segunda mujer. Su segunda mujer que la conoció con 17 años, menos de edad. Menos de edad. Menos de edad. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Menor de edad. Menor de edad. ¿Cuántos tenía él? Pues tendría treinta y tantos, por ahí. Bueno, pues claro, vio a una niña rubia, muy guapa, muy atlética, y le dijo, te quiero pintar lo típico de los pintores, ¿no? Y claro, ella venía de una familia pobre, y entonces ella pues accedió porque... Pero claro, tenía 17 años, entre pintar, pa, 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 pa. Eso estando casado. O sea, estaba casado y tenía esa amante con la que tuvo una hija. O sea, tenía a ella en una casa y a las otras, su mujer con palitos en otro. No contento con esto, tuvo a Dora Mar, una tercera amante, que fue la que hizo los famosos... Es muy conocida. Es muy conocida. Las fotos del Guernica, en la que documentó el Guernica, fue Dora Mar. Que esta sí era un poco más rebelde y tal, pero a la vez estaba con tres. Con tres. Pero a Dora Mar le pegaba palizas, incluso en público. ¿En público? En público, que incluso le hacían perder la conciencia a Dora Mar. O sea, le metía mano fuerte. Maretelex Walter, ella misma, llegó a decir, una vez que murió Picasso, que no solo la maltrataba, sino que le iba el sadomaso, una especie de sadomasoquismo, y que le apagaba cigarrillos en el cuello y en la cara, dicho por ella. Esta misma mujer, Maretelex Walter, es que era... Todas las biografías dicen que era como cortida, o sea, que no era muy lista, y que estaba muy enamorada de él, y que se hizo muy dependiente. O sea, que le podía decir esto desde la venganza, quizás, o desde... No, 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 que generaba tanta influencia en ella, que no podía... Tanto es así, que cuando muere Picasso, ella se suicida, también. Tía puta. O sea, fíjate, él dejó hasta cuatro cadáveres en su... Sí, sí, cuántos, cuántas muertes, ¿no? Ya van tres, porque todavía queda una. Total, esto hacía con estas mujeres. Luego llega François Guilotte. François Guilotte es la mujer que estuvo diez años con él, más o menos duraba diez años. Y además él seguía creciendo mayor y a él le gustaba como a Leonardo DiCaprio, jovencita. Seguía la dinámica. Siempre ventañera, cosas así. Total, que François Guilotte era más liberal, era artista también. Cuando estuvo con Picasso, que a la vez estaba con Maretelex, a la vez estaba... O sea, ahí había un lío, porque Picasso tenía otra cosa, que es que él no soportaba que ninguna de sus ex estuviese con ningún hombre. O sea, él le pasaba una pensión, eso sí. A Dora Mar, como no podía controlarla, la metió en un psiquiátrico. Hostia. Dijo, esta está loca, está loca. Y le daba pastillas para tranquilizarla, que en una de estas se la podía haber cargado. O sea, así era nuestro amigo Picasso. Y Dora Mar es la única que, bueno, después de ver tantas infidelidades, pues dijo, oye, yo no quiero... Tuvo dos hijos con Picasso, no reconocido. Y le dijo, yo te dejo. Mientras estuvo con Picasso, ¿qué pasaba? Pues que le presenta a Can Wailer, que es su marchante. Las galerías le abrían las puertas. Tenía una vida, oye, de artista, porque lo merecía. O sea, ella murió el año pasado, pero ella, con 101 años, la mujer. Aguantó ahí. Aguantó. Y tiene una obra buenísima. Pues le dice a Picasso, adiós muy buena. Claro, Picasso dice, tú me vas a decir a mí adiós. A mí ninguna mujer me ha hecho esto. ¿Qué pasó? Pues que le hizo la vida imposible. Ella se fue con un amigo de la infancia, se casó con un amigo de la infancia, y empezó a putearla. Los galeristas ya no la querían. Can Wailer le quitó esto, la dejó prácticamente... También la miseria. Pero claro, ella es una mujer fuerte, se buscó la vida, y muy bien, ¿no? Consiguió como separarse, independizarse de Picasso y seguir con éxito. Y fíjate, aquí viene también lo que me preguntabas al principio. Me decía, oye, pero ¿por qué me dijiste esto hace unos años? Porque Picasso en vida era muy celoso de que este tipo de cosas no se supiesen. O sea, ahora me he enterado ahora, claro, porque han salido tantas cosas, que esta mujer, se me ha ido la... François. François Guillot. François Guillot tiene un libro que yo me he leído, que te dije, aquí tampoco hay tanto, sí que Picasso es mujeriego, tal, pero tampoco salen cosas tan fuertes. Picasso en vida intentó que François Guillot no sacase el libro. Es que hasta la llevó a juicio para que ese libro no saliese. Él no quería que hubiese nada malo contra él. Como no existían las redes, no sé si hubiese vivido hoy... Mi historia con Picasso, abro hilo. Claro, claro, total, total. Pa, 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 total. Al final no lo consiguió. Claro, imagínate Picasso cómo se puso. Pero ella no dijo en el libro todo lo que dijo después. Una vez Picasso muerto, empezó ella, bla, 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 bla. Y empezaron las otras, bla, 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 bla. Y ahí sí que abrieron hilos. Y su última mujer, Jacqueline, no, Jacqueline era, sí, bueno, Jacqueline. Sí, Jacqueline estuvo 20, 21 años, 22 con él. Fue la que más duró, a la que más pintó. Pero claro, Jacqueline lo tenía como muy cuidado, como que nadie se acercase a él, ni siquiera a la familia, también por deseo de él. Supuestamente tuvieron, hasta que Picasso murió, una vida normal así, pero algo pasaría porque un año después de que Picasso muriese, ella se suicida también. O sea, fíjate el Picasso cómo tenía que influenciar a la gente. Lo que pasa es que yo también he reflexionado mucho sobre esto y he dicho, a ver, Picasso era súper conocido. O sea, era hiper famoso. Allá donde iba lo reconocían, todo el mundo quería cosas de él, se aprovechaban de él, evidentemente. Había algunas mujeres que decían, sí, sí, yo me he acostado con Picasso, pero después él me ha regalado 10 cuadros y con eso he vivido toda mi vida. Que no sé si eso es bueno o malo, porque es como decir, como tengo dinero puedo hacer lo que quiera. Pero, evidentemente no lo voy a justificar ni nada. Pero sí es verdad que tenía que tener algún tipo de coraza, algún, y mucho miedo también, de que dijesen cosas a lo mejor que, hombre, le estropease a la carrera. Lo veo difícil porque ya Picasso era conocido... Claro, tan grande, ¿no? Más allá del bien y del mal, casi. Sí, sí, sí. Y tenía tanto dinero que a él le daba igual. Además, él iba vestido con ropa, con agujeros, con todo, y sus mujeres le decían, tío, pero si tiene de todo y no... ¿Y lo gastas? ¿No gastas? ¿Qué te pasa? Claro, pero claro. Se gasta algo, coño. Fíjate, un maltratador, un misógino... ¿Tú te lo crees todo? Sí, sí. A ver, es que me lo tengo que creer porque lo han dicho las personas a las que agredió, digamos. O sea, si alguien me dice que este que fue, que me dijo... Como de terceras y cuartas. De terceras, y además hay muerte de por medio. Pablito, el hijo, el primer hijo de Picasso, tuvo a otro hijo, a Pablo, y a una hija. Y la hija es la que ahora, a su nieta, digamos, es la que ahora está alargando por televisiones francesas y todo, todo este tipo de cosas. Pero está contando que su abuelo era... Un demonio. Un demonio. Así que yo me baso en lo que dice su propio... Pero si a lo mejor solo fuera la abuela, ahí la abuela, la nieta, una sola persona, podrías pensar, bueno, ahora es la típica nieta... Ahora se quiere vengar por algo. O vengar, ¿no? O ganar dinero en las teles, que es súper fácil. Pero claro, si son tantas personas a la vez que están hablando... ¿Y por qué crees que ha pasado este año? ¿Por qué ha sido este año la explosión de este tema? Pues ha sido por... Claro, porque primero, hay un auge muy grande del feminismo. Estupendo, ¿no? Y entonces no quieren que se hable también de Picasso cuando ha hecho este tipo de cosas. Claro. No sé... Yo no he escuchado a nadie que haya hablado así de Picasso que hayan dicho que quieren que quiten los cuadros de Picasso de los museos por esto. No. Pero sí dicen que los cuadros, por lo menos al lado, aparezca este tipo de cosas. Y de hecho, fíjate, te voy a contar una cosa. Estuve el otro día en Málaga. Hemos hablado de Málaga, maravillosa. Un beso, Málaga. Está de moda Málaga en todo el mundo. Mi pareja es de Málaga, Claudia. Un beso desde aquí. Bueno, pues voy a una exposición de la casa natal de Picasso. ¿No? Entonces, es una exposición de cómo veían los medios de comunicación a Picasso. Interesantísima la exposición. Pues, qué curioso, porque en un museo, en ese museo que es de la casa natal, había pantallas. O sea, por primera vez, o una de las primeras veces, veo pantallas en un museo. No solo cuadros, esculturas. O sea, y en una de las pantallas aparecían tweets en los que estaba etiquetado Picasso. Pero se ve que no lo han controlado porque Picasso maltratador. Hostia. Picasso no sé qué. Que a lo mejor era para hacer algo bonito. Rollo, bueno, Picasso, que me gusta mucho ese cuadro. Claro. El que es rica, a lo mejor. La señorita de Viñón, el cubismo. No, no, no. Y entonces yo me quedé así como... Esto no lo han mirado. Esto no lo han mirado. Eso como tú en el Do-Fi, ¿no? Claro. Con lo de... ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, que de repente que estoy escuchando. Claro, claro, claro. Pues así. Y entonces es verdad que también ve los periódicos de la época y muchos titulares eran Picasso, tan amado como odiado. Ya en esa época. Ya en esa época. Y está en los periódicos. O sea que ha habido algo aquí, ha habido un lavado de imagen que me ha llegado hasta mí y me ha llegado a mí Picasso desde niño, vamos. Me ha fascinado. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y no me va a dejar de gustar por eso. Pero, claro, no tenía acceso a este tipo de información. Y es por eso. Pero, claro, ¿por qué ha pasado? Me has preguntado. Pues porque han empezado a ponerlo tan bien, tan bien, tan bien que es lo que pasa. Cuando algo se estira mucho viene a la otra parte que dice no, 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 no. Oye, oye, pará. Que no es tan bueno, ¿eh? Que no hizo esto. Y encima han intentado pararlo y han dicho ¡Bum! Ahora sale más porque la red lo saca todo. Y de hecho los libros que se han editado de Picasso hablando de estos temas son de ahora. Son de ahora. Hay uno antiguo que aparece alguna que también lo he investigado alguna frase o así pero los libros que están saliendo ahora de este tipo de cosas y en YouTube también hay entrevistas a la nieta a todo esto es relativamente reciente. O sea, que ahora, claro, se está reescribiendo como digo siempre la historia del arte se está reescribiendo siempre. Y la de Picasso ya veremos a partir de ahora cómo se le trata. Hombre, yo creo que Dalí era mucho peor. A día de hoy. A día de hoy. Odio un poco. Hasta un vídeo que se titula Odio a Dalí. Odio a Dalí. Total. Porque tú, Picasso, a ti te gusta mucho como pintor. Como pintor, sí. Me parece que es merecida la fama que tienes como artista y como el mejor pintor del siglo XX por supuesto. Pero Dalí a ti no te gusta como pintor. Dalí es lo peor. No, como pintor tampoco. O sea, porque también... Nunca te ha... ¿No? Por lo que me dijiste. Nunca te ha fascinado. ¿Crees que estás sobrevalorado como pintor? Que seguramente es... Muchísimo. Yo creo que a nivel de fama está muy parejo a Picasso ya. Bueno, bueno, bueno. Él quería. Él quería. De hecho, tengo otro vídeo. ¿No lo ves mucho más revalorizado ahora con la gente joven a Dalí que a Picasso? Y no lo entiendo. Está mucho más de moda. Sí, y no lo entiendo. No lo entiendo. Ha perdurado más, ¿no? Dalí, parece. No, 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 no. A ver, Picasso todo el mundo lo conoce. Por nivel mainstream. Mira, hay algo que no sé por qué. Es que no se enteran de lo que pasa con Dalí. Y además, tampoco Dalí hacía obras así surrealistas, hacía muchas locuras. Quizás es por eso, porque a la juventud le hace gracia. Las locuras de Dalí que no eran locuras. La casa de papel, las máscaras, con la simbología de Dalí, ¿no? Es como que Dalí ha conseguido saltar a lo mainstream, a la cultura popular, más que Picasso, que está siempre referenciado. Pero no ha llegado, ¿no? Hay mucha gente que se tatúa, por ejemplo, el reloj deshecho. Derretido. Derretido. Eso mucho he visto. Esa horterada. Si lo tenéis esa horterada, por favor, en láser, quítalo. No te gusta. Mire, y creo que lo hablamos ya, pero ¿por qué no te gusta? Luego hablaremos de persona, pero ¿por qué no te gusta pictóricamente Dalí? Porque a lo mejor hay gente que no ha visto los anteriores podcasts. Aprovechando, ¿qué es lo que no te convence, Dalí, como artista? Como artista, primero, pictóricamente, cuando ves las obras, no tienen una calidad técnica muy elevada. ¿No? O sea, no, no, no. Realmente, lo que pasa es que controla muy bien el efectito, te pone el arrastrado, la pintura arrastrada, que eso con tiempo lo puede hacer cualquiera, incluso el que no sabe pintar. A ver, Dalí sabía pintar. No vamos a decir aquí que Dalí era un manta. No lo era. Pero claro, Dalí le gustaba más, le decían, ha habido dólares, ¿no? Le gustaba más el dinero que otra cosa. Y eso se lo comió. Y sobre todo, Gala, que Gala era la mayor villana del mundo. Yo creo que era la mayor villana del mundo del arte, Gala. Total. Una yocono, una yocono, pero lista. Pero lista y malvada, de verdad. Y malvada, de verdad. Habría que hacer una biografía en condiciones de Gala. ¿No hay? De Gala, de Gala, no lo sé, hombre, no son todos los libros, pero solo de Gala. Gala sacó un librito que me leí de sus memorias, bueno, unas cartas, pero muy cortitos. Pero era una rusa así, de esta, se hace lo que yo digo, ya te digo, ella tuvo una hija con por el lugar y le dijo, no, no, ahí te quedas con la niña, con el poeta y con esto, y yo me voy con este, que lo controlo, que lo manejo, que ella era ninfómana, que tú lo sabes, y ella lo que quería era cada día estar con un joven, y eso fue lo que, por lo que tenía Dalí que ganar pasta. Y luego Dalí, ya sabes que tenía tres personas trabajando para él, contratadas por Gala, o sea, que muchos de los cuadros que veis ni siquiera los pintó Dalí. No, los firmaba y poco para eso. Los firmaba y ya está, y si los firmaba, tampoco... También hay como, bueno, no sé si es rumor o realidad, que firmaba papeles en blanco. No sé, se ha comprobado, claro que sí. Firmaba papeles en blanco, también hay libros que hablan de eso, y que después, pues, se hacían grabado y ya está, y se vendían. Pero pictóricamente, entonces, a nivel, para la gente que no sepa, a nivel técnico, no es un súper educado. A nivel, a nivel, lo decía él mismo, él mismo decía que no era un buen pintor. O sea, lo podéis ver en los vídeos, buscarlo por YouTube. Dalí no era buen pintor, lo dice él, y ahí se le ve que lo dice serio. O sea, él no era un, no tenía un alarde técnico que tú digas, no, 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 de hecho, él admiraba, pero no llegaba a Velázquez, ni a Rembrandt, ni a ninguno de estos, evidentemente. Pero es que después, sí, en su época de juventud, esta cosa surrealista, a mí me gusta más Magritte, por ejemplo, lo veo más intelectual que Dalí, y a mí personalmente me interesa mucho más su obra. Me hace pensar más, aunque técnicamente son similares, pero esa obra sí me gusta más. ¿Hay algún cuadro de Dalí que sí te guste mucho? ¿Alguna obra? Es que de Picasso te puedo decir varios, de otros artistas te puedo decir, pero no, es que no te puedo decir que el gran masturbador, no, pues no me gusta, no me, lo veo, y tal y como lo veo, hago así, y digo, como fast food, a mí no, a mí no, y luego encima, ya te digo, por favor, investigar en su vida, en su vida, a ver si os gusta o no, yo no entiendo, por ejemplo, el mundo de las drag queens y de los jóvenes y todo, y si supiese, o sea, si Dalí viviese hoy y os lo encontrase ahí, os iba a maltratar, no sé por qué lo adoráis, o sea, además era amiguito de Franco, o sea, era íntimo de Franco. Pasó de un bando al otro. porque lo que le gustaba era esto y ya está, y la moral, nada, surrealismo, ya por ahí, surrealismo, surrealismo de qué, no, porque claro, entonces digo yo surrealismo y hago lo que me dé la gana, ¿no? Claro. Mato niños, surrealismo, o violo, gansos, como hablábamos en el, surrealismo, no, eres un, en fin. Claro, él y Gala eran una pareja malvada, realmente. Sí. Yo creo que, era tal para cual, ¿no? Yo creo que él era más una marioneta de Gala, él era la marioneta, le venía muy bien, porque ya se ha dicho que a Dalí le gustaban más los niños, que no tenía sexualmente, incluso un poco asesual, un poco, no, y Gala, pues era la que lo manejaba todo, incluso, hay imágenes donde se ve a Gala detrás de Dalí, Dalí pintando, y Gala leyéndole cosas, diciéndole lo que tenía que hacer. O sea, ahí quizá la gran artista era Gala. Dalí era la mano que ejecutaba, claro, hasta que ya no pudo ejecutar y se buscó a Gala otros tres, que pintasen como Dalí. Además que tenía un estudio en el que nadie podía entrar, curiosamente, y es donde estaban los otros pintando. ¿Por qué digo esto? No porque me lo inventé, es porque igual lo podéis buscar testimonios de los que pintaban para Dalí, que también muere Dalí y ya empiezan a alargar. A alargar, ¿no? La historieta. Claro. Y en el caso de un Picasso, Dalí, e incluso un Caravaggio, que también como persona era un fenómeno artístico, ¿tú qué opinas? Porque hay mucho debate con esto, ¿no? ¿Se tiene que separar al artista de su obra, la persona de su obra, o no? Es decir, Picasso, a ti te gusta mucho Picasso, pero Picasso ha hecho cosas bárbaras. ¿Te sigue gustando Picasso? Cuando ves un cuadro de los favoritos tuyos de Picasso, ¿ha perdido valor para ti o lo has separado? ¿Qué crees que se debería hacer con estos temas? Yo creo que hay niveles. Hay niveles. Evidentemente, hay pintores asesinos también, por ejemplo, ¿no? Y hay cosas de vejación, cosas muy feas. Yo creo que hay que ver la obra de los artistas como tal, como obra. Ahora bien, Picasso pintaba cosas autobiográficas. Es que eso no lo podemos negar. Hay otras teorías, bueno, teoría que se puede demostrar, ¿no? que Picasso cuando se enamoraba de una mujer, cuando estaba con ella, la pintaba muy bien, muy guapa, muy figurativa y conforme iba pasando los años, la iba deformando, convirtiendo en cubista, con líneas rectas, con todo. Es como una especie de, bueno, no es maltrato, pero la veía de otra manera y eso se reflejaba. A mí me gustan esos cuadros, pero otro lo interpreta como que es una manera de maltratarla de una manera así. Sin embargo, Dalí, por ejemplo, claro, cuando tú lees en la biografía de Dalí, ¿no? Pues que, ay, este angelito, cómo duerme en mi cama, cómo tal, y después ves que el angelito en libros hace declaraciones diciendo que Dalí le hizo tocamientos, y luego tú ves a un niño pintado como un angelito en un cuadro de Dalí, pues dice, pues entonces no está pintando un angelito. Entonces está pintando, no está chuleando aquí, como que él estaba por encima del bien y del mal. Entonces, claro, me resulta complicado. Ahora, ¿hay que quitarlo de los museos? No. Pero sí hay que ponerlo en contexto. Eso sí estaría bien. O sea, decir, Picasso, por ejemplo, a François Guilod, o a Olga Jogló, o a lo que sea, pues ponerlo en contexto y decir, pues una de las mujeres que maltrató, que humilló... El problema de hacer eso es que sin un juicio real no deja de ser la palabra de una persona contra otra, no ha habido una sentencia. Entonces, claro, aquí entraríamos también en hacer afirmaciones de algo que es muy posible que sea real, pero ¿y si no? Claro, ¿qué se hace un juicio? Claro, ¿cómo se puede hacer un juicio? No se puede hacer. Si él se ocupó mucho de que de él no pringarse ahí y como ya ha muerto, pero seguramente muchos, claro, muchos que los conocían estarán vivos todavía y podrán saberlo. Bueno, hay otra teoría de Picasso que eso ya me parece un poco loco, la teoría de Picasso homosexual. Ah, sí. Bueno, bueno, sí, eso un poco, pero a ver, tiene su cosa. Picasso era muy amigo de sus amigos. Dice que Picasso a quien realmente amaba era a sus amigos. Su cuadrilla, ¿no? A su cuadrilla y a sus amigos. Tenía amigos íntimos desde la juventud de la infancia y los trataba muy bien. Nunca se ha salido de momento como en el año 2024 que salen todos. Apagaba cigarrillos en la frente de sus mejores amigos. pero incluso había como, sí, o sea, se dicen unos acercamientos que a lo mejor no llegó a nada con ellos, pero que tenía ese impulso de amor o un amor más allá hacia sus amigos. Sin embargo, las mujeres, claro, las despreciaban. Las despreciaban, o sea, por una parte se sentían muy cuidadas, pero eso es primero de maltratador. O sea, te quiero mucho, cariño, y después te pego dos guantadas, te maltrato, te apago un cigarrillo, hombre. Entonces, con las mujeres se dice que era un maltratador, pero que a quien realmente amaba era a sus amigos a los que tenían muy cerca. Y entonces dices, eso puede ser un instinto... Esto lo voy a rebuscar. No, no, yo también lo veo. A mí me cuadra que una persona famosa tenga su cuadrilla de toda la vida y la adore. Eso pasaba también mucho con gente que no ha sido tan malvada como Frank Sinatra con su Rat Pack, con Sammy Davis Jr., Dean Martin, esos grupos de amigos, ¿no? Que son como una cuadrilla muy cerrada. A mí sí que me cuadra, independientemente de que haya atracción entre ellos que no tiene por qué. eso no sabemos. Y dice, hay un... Bueno, una folclórica decía, creo... ¿Cómo se llama? No sé si lo de las flores o una de estas que le preguntaron o Rocío Jurado, quizás fue Rocío Jurado, no sé. Pero tú has estado con alguna mujer y dice, ¿quién nos ha dado un filetazo alguna vez con una amiga? Llegó a decir, ¿no? Eso es muy lo de las flores, eso es lo de las flores, pero no... ¿Quién nos ha dado un filetazo alguna vez con una amiga? Esa jeta de decir lo que te pasa por la cabeza es muy... Pero Picasso era muy hermético, ¿eh? O sea, Picasso lo tiene muy claro. Yo creo que a Picasso lo que le gustaba era vivir bien. Decía, yo quiero vivir bien convividor, ¿eh? Vividor, sí, sí, sí. Era un... Como Bertín Osborne, disfrutón. ¿Qué dice él? Yo soy un disfrutón. Le gustaba su vinito, ¿no? Sus cositas, su esto. Y que no... Nada interviniese en su mundo, en la burbuja que él se había montado. De hecho, incluso le podían preguntar. Le preguntaban muchas veces. Bueno, explíquenos a usted, maestro. Elger Nica dice, yo no tengo que explicar nada. ¿Él decía eso? Sí. Él no explicaba nunca ningún cuadro, no daba respuestas de nada. Era muy hermético así. O sea, era muy... No era muy de cara al público, de cara a la galería. No, y es raro, ¿eh? Porque la fascinación que hay todavía hoy sobre la figura de Picasso, yo todavía la estudio. Digo, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, si hay una cosa muy clara, que Picasso tonto no era, Picasso siendo un bohemio de Montmartre, estando con todo el mundo tal, se enamoró de su primera mujer, Olga Jojlova, bailarina del baile ruso, pero es que Olga Jojlova era... Ah, tenía dineritos. Mucha pasta. Entonces, estuvo con ella, se casó con ella, y ella la metió en los círculos intelectuales y empezaron a comprarle cuadritos. Un cuadrito por aquí, otro cuadrito por ahí, otro cuadrito. Empezó a cotizarse y encima tuvo la suerte de conocer a Can Wailer, que era un... Bueno, un marchante judío que además dijo, yo voy a apostar por Picasso, por lo que sea. Y empezó a apostar por él, también a venderle, y pum, 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 pum. Oye, y lo consiguió, lo consiguió. O sea, Picasso... Yo creo que no hay, hoy día, ningún artista más conocido, más famoso y más admirado que Picasso. Dalí quería ser amigo de Picasso, Picasso pasaba de Dalí. O sea, Picasso, Dalí le mandaba postales todos los años. Picasso... Hombre, claro, imagínate Picasso que viviendo en Francia, odiando el régimen, ¿qué coño va a hacer amistad con un franquista? Que era declarado Dalí franquista. O sea, no es un secreto eso. Total. Claro. Y de hecho, lo famoso que dijo, el Picasso, ¿qué decía? Picasso no es... ¿Cómo dirá? Picasso no es franquista, yo también, una cosa así. Yo decía en un... No es franquista, no es... Bueno. A ver, Dalí era un genio del marketing, eso sí. Total. Eso no se puede negar. Total. Y además, claro, daba un... Hacía un tipo de show absurdo, tonto, pero que en aquella época hacía todo lo contrario de lo que se le permitía a la gente hacer. O sea, es que el tío te salía pues con un pan en la cabeza, con huevos, tirándole huevos a lo que sea, a una cámara, ¿no? Entonces, eso es tan absurdo, llama tanto la atención, pero que para mí eso es un... ¿No te has hecho una forma casi de amparte eso? Claro, totalmente. No es una forma... Es que eso es amparte, porque eso es una tontería. Es que te puedes imaginar cualquier cosa y además, fíjate, es una manera fácil de llamar la atención. Y me explico. ¿Cómo, por ejemplo, podría llamar la atención un cocinero de cinco estrellas Michelin? Pues yo te lo voy a decir, muy fácil. A ese cocinero le encargan un... No sé, un buffet para el rey, para el príncipe tal, el cual, ¿no? Y ahora dice, voy a llamar la atención, porque soy un cocinero Michelin. Dalí era una figura muy conocida, artista, ¿no? Que se le conocía por sus cuadros. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer en parte. El cocinero te pone un plato. Te pone un guisante congelado, por ejemplo, y una ramita de olivo, ¿no? Y te dice, delicia de la... monte de Venus en Almíbar, o algo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ah, pero este tío que se cree que es un artista o que este cree, no sé. Ya ha llamado la atención. Claro. Es casi de fácil, o sea. Mucha gente va a querer ser cultureta y a decir, oh, qué maravilla. ¿Estás fijado? Qué bueno. Oh, claro, es que esto es... Claro, es que el sabor está en la... ¿Qué dices, tío? Cómete eso. ¿Cómo te va a comer eso? Una patata brava. Mínimo. Claro. Claro, así funciona mucho el arte. Luego hablaremos de la especulación en el arte, de los blanqueos, de los mercados de arte, etcétera, ¿no? O sea, que al final, para ti sí que se tiene que separar artista de la obra, a no ser que sea algo muy, 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 muy heavy. Y luego sí que se ponga en contexto. Por lo menos que se diga algo, o este medio ha dicho tal cosa, o a ver... ¿Tú eres el Guernica? ¿Tendría que haber al lado un texto hablando de que era mala persona Picasso? No, no en el Guernica concretamente, pero sí en el catálogo, por ejemplo, si se hace un catálogo, o si hay una obra concreta de alguna de las mujeres maltratadas que se vea algo, se puede decir, a lo mejor esto lo pintó porque la maltrataba, ¿no? ¿Pero eso se debería hacer con todos los pintores, con Caravaggio también? ¿Debería explicarse que apuñaló al tal? Bueno, se explicaría mucho su obra, así, claro. Yo la entiendo mejor, así, que era un canalla, que era un... Bueno, mujeriego con hombres, con mujeres, con todo. Muy violento, muy violento. Ese... Dogfight, ¿eh? Lo tienes que traer este año. Lo voy a resucitar para que Caravaggio venga, pelea, no rules. Pero sucio, o sea, Caravaggio era un macarra. Un tío duro ahí... Te saca un pincho y te des un agujero aquí... Te deja finito, ¿eh? Sí. Hostia. Vamos a hablar de más artistas. Ahora vamos a artistas que no tienen tanta polémica por su vida, pero que son artistas que creo que no hemos hablado y que todo el mundo conoce. Dices que Picasso es seguramente el pintor más famoso para la gente de a pie. Sí. Te diré que hay otro que puede estar a su nivel que es Leonardo da Vinci. Totalmente, sí. Serían quizás los dos, ¿no? Da Vinci, el clásico. Sí. Digo, Picasso del siglo XX y Leonardo da Vinci de Renacimiento. Es uno de los más. Da Vinci, como pintor. Pero tú, o sea, tú me has dicho que no es polémico da Vinci. En su vida privada. Ah, bueno, en su vida privada, bueno, homosexual, esto, pero no. Digo, claro, en su vida privada, que no. En su vida privada tampoco se sabe, pero vamos, como artistas. Hay mucho misterio, ¿no? en la vida de Da Vinci, precisamente. Sí, porque Da Vinci... Sí, ambiguo, ¿no? Sí, date cuenta que en aquella época de lo poco que se sabe, no había medios para saber la vida de cada uno e incluso los biógrafos de la época tampoco le interesaba mucho la vida de los artistas. O sea, se sabe muy poco, pero sí se sabe que, claro, es que Da Vinci se le trata como el mejor artista de nacimiento y era un cutre Da Vinci muy grande. O sea, bueno, a ver, que no lo... Da Vinci era un cutre, ya tenemos el clip, lo tenemos ya bien puesto, rápidamente. Siempre sacan lo peor de mí. Da Vinci era un cutre. me voy a explicar, ¿eh? Pero te reafirmas en la frase. Sí, 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 era un cutre porque... A ver, pero te voy a decir por qué. Venga. Vamos a ver. Da Vinci, ¿no? Primero, se creía lo máximo, ¿no? A él lo meten... Era un niño bien, Da Vinci, porque a él lo mete su padre a estudiar con un artista de los más famosos de la época. Pero claro, en los años que estuvo trabajando con ese artista, lo único que se le conoce que hizo fue retocar un cuadro, algunos retoques de uno de los cuadros del maestro. Ya no hay más información sobre él. Se conocen unas 20 obras de Da Vinci. No te creas que tampoco... 20 obras así... Y digo que un cutre porque, por ejemplo, La Última Cena, ¿no? Un cuadro de los más famosos de la historia. Pues, lo tuvo que rehacer varias veces porque lo encajó mal, se le caía, no hizo bien las mezclas y mira que había información. Estaba el tratado de pintura de Zenino Zenini que eso lo tenían todos porque evidentemente ¿qué te decían? ¿Cómo se hacía la pintura al fresco? ¿Qué significa que se le caía? Que se le caía porque lo hizo mal. O sea, que hizo la mezcla. Una pintura al fresco tú la haces con una porción de arena, una porción de cal, tienes que pintar por zonas. Eso lo he hecho yo en la Facultad de Bellas Artes. Ahora, si tú echas más arena que cal o si la arena es de playa y tienes sal, por ejemplo, se te estropea, se te cae el muro, o sea, no lo has hecho bien, pues se le cayó. O sea, que al final se tiene que hacer como una combinación de elementos que estaba ya estipulado. Claro, que no es muy complicado, que no es muy complicado de hacer. Oye, pues no terminaba las cosas. O sea, hay un cuadro que a mí me gusta mucho de Da Vinci que es una virgen con un niño que se lo encargaron unos monjes y que empezó a hacerlo pu, 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 pu que se puede buscar y lo dejo sin terminar. Pero es que ha sido un montón. Le encargaron un caballo de gran tamaño en bronce y yo sí, yo lo hago un caballo en una sola pieza lo voy a sacar de bronce. En una sola... A mitad de hacer lo abandonó. No terminaba las cosas. Eso no es el cutre si te haces un encargo. O sea, y bueno, le encargaron también un mural de una batalla que hizo para un palacio y empezó a hacer, dice, bueno, pues voy a hacer una mezcla especial. Voy a hacer encáustica que es pintura a la cera y encima me voy a inventar, le voy a poner óleo a ver qué tal porque yo... Esto no se había hecho. No se había hecho y se ve que tampoco lo experimentó muy bien. Porque claro, empieza a hacer la encáustica, encáustica es pintura con cera, pigmento con cera también lo he hecho en la facultad y luego lo cauteriza que es ponerle fuego. Entonces puso eso y encima le metió óleo. ¿Qué pasa? Que con las velas iba pintando por aquí y se le iba derritiendo por allí. Tío Da Vinci, ¿eres un cutre o no? O sea, como que le faltaba técnica entonces, conocimiento. Claro. Y luego también los dibujos de Leonardo Da Vinci. Sí, los famosos dibujos. Que son muy famosos, ¿no? Muy bonitos. Muy bonitos para Estudios Ghibli. Pero eso no funcionaba. Sí se decía que Da Vinci tenía mucha parla. O sea, un piquito de oro y que te convencía de todo. De hecho... Un emprendedor italiano. Un sasa. Exactamente. No, pero, por ejemplo, dice que cuando estaba hablando, él era capaz de convencerte de que se podía hacer por unos estudios matemáticos y tal, y cual, pues a lo mejor un túnel debajo de una montaña y qué tal. Y cuando se iba, decían, guau, pero mira lo que nos ha dicho. Y se ponían a investigar y decían, tío, menos mal que no lo hemos hecho. Porque no tenía lógica. No tiene lógica. El helicóptero de Da Vinci. El famoso. El famoso helicóptero, tú fábricalo. ¿Sabes lo que hace el helicóptero? Da vuelta el helicóptero, no las aspas. El buzo, se ahogaría el buzo. O sea... O sea, que incluso como inventor... No era buen inventor tampoco. O sea, es que date cuenta. Entonces, claro, un pintor, yo todavía no sé. A ver, que digo, no penséis que ahora yo voy a decir que Da Vinci era un mal... No. Es magnífico, los dibujos son magníficos. Pero vamos a hablar con propiedad. Se usó el hombre de Vitruvio. ¿A ti te parece algo revolucionario? Bueno, es como un dibujo de manual de dibujo, digamos, ¿no? O sea, tampoco me parece la gran cosa, ¿no? O sea, él, la medida de un hombre, y ya está. Y tampoco nada más, ¿no? Digo yo. O la Yoconda, ¿no? ¿La Yoconda qué es? Si la Yoconda al final ha tenido fama por lo que la ha tenido. Es un cuadro famoso. Pero realmente, si fuese una persona, no tendría muchas virtudes. O sea, estaría contratando Telecinco, a lo mejor. O sea, estaría en el Late Night de Telecinco hablando de... De ver Esteban, ¿no? Sí. Además, es un cuadrito que ese tipo de cuadro, es que la gente no lo sabe. No lo sabe, pero ese tipo de cuadro lo hacían los pintores de la época para tener una muestra de lo que hacían. O sea, era como un muestrario. Yo soy capaz de hacer esto. Yo soy capaz de hacer esto. Entonces, ah, qué bien. Entonces, te encargo lo que sea. Pero no eres una gran obra de arte. O sea, no olvidemos que es una mujer con las manos así y ya está. Además, fue un encargo. Fue un encargo del Yocondo, que él se lo encargó, que supuestamente era su mujer y que tampoco terminó. Por eso se lo llevaba, lo tuvo él toda la vida. Pues no lo terminaba. Otro que no está terminado. Claro. O sea, que es que... ¿Qué me estás contando? Entonces, creo que hay que revisar un poco la historia. No vamos a poner a los artistas en otro sitio ni nada, pero oye, que Miguel Ángel, la que había existido, es maravilloso. Ahora hablaremos de Miguel Ángel. Hablaremos, pues. Pero, Leonardo da Vinci, oye... Incluso, a nivel de técnica, de cuadro, tú, analizando un cuadro de da Vinci, ¿no? Mira, he encontrado el que, el de la Virgen, dices que este te gusta mucho, ¿no? No, pero no es ese. Es uno que no está terminado. Ah, es uno que no está terminado. Es una maternidad. Busco una maternidad. Vale. Bueno, y de esto lo hemos hacía dos o tres también, porque claro... Técnicamente, ¿qué te parece? O sea, ¿qué le ves a da Vinci? ¿Le ves una maestría impresionante? Una cosa estándar de la época del Renacimiento. ¿Cómo lo ves a da Vinci, a nivel técnico? Sí, no, a ver, a nivel técnico, tenía, pues eso, era un buen artesano, date cuenta, que en aquella época se pasaba, ya fue el paso del artesano al artista, ¿no? ¿Por qué digo esto artesano? Porque ellos empezaban por un dibujo muy correcto, como lo veis aquí. Es una muy buena técnica. Hay buena técnica aquí. Hay buen dibujo, lo vemos, ¿no? En las proporciones, en todo, se ve que no está hecho con una ía. Esto no es Amy Journey. No, después la grisalla del fondo, claro, para valorar y después las capas para conseguir esto. No sé si está terminada, además parece como sucio, que no está restaurado este cuadro, ¿no? Por lo que se ve. Pero, mira, este es como el pie de Nacho. No, no, en serio, ¿ves que este dedo es más largo? ¿Lo ves? Le faltan pelos y esto, pero podría así. Pues decía, ¿no? Que la Gioconda era un hombre también y toda la... Esto es mística. Se ha dicho de todo, que era su amante también, pero se ha dicho de todo. El mismo. Sí, también. Un autorretrato. Claro, es que cuando se le da mucha vuelta a cualquier cosa... Puedes encontrar 5.000 millones de... Y más un cuadro. Imagínate que todos son... Y dices que de Da Vinci entonces no hay muchas obras. No, no, no. No hay muchos cuadros. Y de hecho, ni siquiera están terminados. Ni siquiera están terminados. Ahora, e incluso, el que uno de los cuadros más caros, si no el cuadro más caro de la historia, es ese que se ha descubierto, entre comillas, ¿no? No sé cuántos millones, estará por ahí, pero... el del exceómonos, el exceómonos, el pantócrator, digamos, de Da Vinci. Pero claro, los expertos han investigado, le han hecho todas las pruebas posibles y dice que, bueno, si hay algo que tocó Da Vinci, si es que hay algo, es menos del 30%. Sí, y el resto lo hizo... O el taller, o ahí está muy restaurado, y entonces yo me pregunto si eso se puede considerar... ¿Y cuando ves esto? Sí, claro, pero es que esto no es la obra original. Estos son copias que se hicieron después, claro. La obra original está todo hecha a polvo, está todo a caída. Está... Está todo a caída. Se ha conservado mal. Se ha conservado mal porque... Por la técnica suya. Por la técnica suya. Hostia, qué curioso. Bueno, y además, evidentemente, vamos a ver, aquí el dibujo y la composición es magnífica. Eso no podemos negarlo, ¿no? A nivel técnico... A nivel de técnica pura, o sea, de cómo se pinta un fresco y todo, fatal. Fatal. Fatal porque se le cayó. O sea, ya está. Eso es así. Ahora, a nivel de dibujo, a nivel de cómo cuentan las cosas, los grupos, la composición triangular, la espiritualidad, todo, ¿no? El Judas, que está por ahí con el... O sea, por aquí mira, con el cuchillo atrás, ¿no? Mira, este es Judas, porque tiene el cuchillo, dice, te voy a traicionar. Qué bueno. Todo. Esta se pensaba, además, se pensaba que este no era un apóstol, sino era María Magdalena. También hay interpretación ahí, ¿eh? Claro, porque mira, es que parece una mujer. Parece una mujer, entonces, que era su mujer. Realmente, eso aparece en los evangelios apócrifos. Apócrifos. O sea, en ese sentido, a mí, veo que hay una investigación, pero oye, quizá a la hora de la realización, pues, no, no lo controlaba, se le caía. Entonces, claro, ¿da Vinci vivió bien? Claro. O sea, consiguió tener una vida económicamente, solamente. Era muy famoso en la época. Ya en la época era muy famoso. Era muy famoso. De hecho, había encargos que lo hacían a otros. Hay un, una tumba, creo que es, que le encargaron a otro artista, pero dijo, da Vinci, yo soy capaz de hacerlo. Dice, ah, bueno, si lo va a hacer da Vinci, pues mejor, que al final tampoco la hizo. Pero bueno. No la hizo. Él era, no la hizo, tampoco la dejó a media, pero él era, no solo famoso, sino que además cobraba, cobraba los cuadros, cobraba todo, y después no lo hacía. O sea. Coño, claro. Y no había demandas o qué. Claro, tendría que haber, pero vamos, a él ya la había cobrado y además siempre vivió con... Creo que este es el original, ¿no? Ese sí, pues aquí está la puerta, ¿lo ves? Que además hicieron una puerta aquí, mira qué cutres son. Sí, mira cómo está. O sea, está fatal. Además al principio... La cara ya no se ve casi... No se ve casi nada, está todo borroso. Al principio lo hizo, bueno, la composición era más alta, entonces no respiraba arriba y a mitad, cuando estaba a mitad, hizo tirarlo entero porque no lo había hecho bien. Y después, otra vez, y al final, pues se le caía. O sea que... Entonces eso... O sea que de da Vinci hay como una magnificación de su persona, quizás porque también siempre se ha hablado de él como el artista completo, ¿no? Inventor, escultor, pintor, pensador, filósofo, ¿no? Y quizás abarcaba mucho pero apretaba poco, ¿no? Claro, pero a ver si yo digo, yo soy un gran pensador, un gran médico también, mira, tómate esta pastilla y luego la pastilla no te cura nada, pues para mí no eres un médico, ¿no? Claro. Eres un gran inventor, pero te hago un artilugio para volar y se lo pone y se pega una hostia y se mata, pues chica, para mí no eres un... Para mí no, o sea, no eres un gran inventor. Dibujante, sí, fantasía, ok, investigador, estupendo, pero ya es como 50-50 para mí y si no, bueno, lo podéis comprobar que está ahí en la historia y todo. Da Vinci, por lo tanto, magnificado y Michelangelo. Estamos hablando de las tortugas ninja, o sea, ahora viene Donatello y Rafael, ¿sabes? Al final... Hombre, yo creo que Michelangelo que es conocido no tan solo como pintor, por supuesto, por la Capilla de Seixina sino también por escultor maravilloso que es que era su fuerte, ¿no? Sí, él se consideraba escultor, pero pintaba muy bien, o sea, la verdad que parece un gimnasio aquello, la Capilla de Seixina pues tan tospetado con la cabeza pequeña, un musculillo, lo que le gustaba a él, claro, a él le gustaba a esos hombres, ¿no? Pero claro, a él, él sí tuvo que deshacer, por ejemplo, la Capilla de Seixina una vez porque no estaba contento, no porque no lo hubiese hecho bien, sino porque empezó a pintarlo y dijo, esto a mí no me convence. Claro, ¿cómo se hizo la Capilla de Seixina? Porque hay mucho también rumor, ¿fue tan duro como la gente dice? Es que imagina, no solo Capilla de Seixina, el David Miguel Ángel, todo, con andamios, o sea, una pintura mural, eso no es que yo lo pinto en un panel y después lo pongo, o los grafiteros que hacen, bueno, perdón, hay algunos muy buenos, ¿no? Pero, subió un andamio y además, un mural se hace por zonas, o sea, primero tienes que tener un dibujo perfecto, ¿no? O sea, que encaje ahí, que esté milimetrado y tal. Claro, ¿se sabe cómo él lo planteó esto? ¿Tenía un dibujo antes hecho? Claro, claro, se hace, mira, se hace un dibujo, primero, imagínate una figura de la Capilla de Seixina, cualquiera, ¿no? Vamos simplemente a poner en contexto a la gente que no ha estado en la Capilla de Seixina, ¿cómo es la Capilla de Seixina? Para que la gente lo entienda, ¿dónde está realmente la obra? En el Vaticano, o sea, la Capilla de Seixina está en el Vaticano, es una capilla grandísima, yo no sé cuánto medirá, pero eso son 10 metros, no sé, un montón. Están los techos. En el techo y en la pared, primero hizo los techos y después un frontal increíble con el juicio final, o sea, y fíjate lo difícil que es, esto no se hace hoy, primero había que preparar el muro, picarlo, albañilería pura, después tienes que hacer la mezcla con la cal y el agua, ¿no? A todo esto tienes que tener el dibujo perfecto de la figura que vayas a poner. Ese papel se tiene que agujerear con un punzón. Mira, mira, mira. Vamos. Claro, dices, esta parte, vale, pero es que esta parte del techo, ahora me contarás incluso cómo se posicionaba, que es que me cuesta imaginar. Claro, claro. Pues entonces te hace en papel, imagínate esta figura, ¿no? Te la dibujas perfecta, ¿no? ¿En papel? En papel, primero en papel. Es una especie de papel vegetal, ¿no? Y después con un punzón haces agujeritos en toda la línea, pa, 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 agujeritos. Después te llevas el papel con un andamio, un andamiaje, y se tienen que poner tumbados, el tumbado y su equipo, él tiene un equipo, ¿eh? Tumbado, ponen el papel y con polvo de carboncillo le daba así al dibujo, pa, 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 a los puntitos. Entonces el carboncillo pasaba por el puntito y al quitar el papel aparecía el dibujo. Ahí. Con las líneas, ¿no? Con las líneas de puntitos, una línea de puntos, pero ahí estaba el dibujo. Y después con pigmentos que fuesen buenos para la... Son unos pigmentos especiales que con la cal no le afecta, ¿no? Pigmento y agua pues va dando veladuras. ¡Veladuras! ¿No? A todo esto no podía decir enfoscadme todo esto y ya lo pintaré. No, no. Iba por zonas. Decía, voy a hacer las piernas hoy. Entonces enfoscaba la parte de la pierna, tú, 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 como los albañiles enfocan la pared, ¿no? Lo dejaba todo lisito, pasaba el dibujo, pintaba las piernas y al día siguiente seguía por el torso, después a lo mejor la cabeza, así todo esto. O sea, yo no sé cuánto, te ha dado años en hacer esto. Y claro, esto es una maravilla. ¿Él estaba estirado cuando estaba haciendo el techo? No, no, tumbado. Imagínate. Tumbado, claro, tumbado, estirado. Claro, tumbado así. Claro, tenía que bajarse, tenía que mirar cómo quedaba, tenía... Hay muchas figuras que están deformadas, pero a causa de la... De la curvatura, ¿no? De la curvatura, porque si las hace proporcionadas, esas figuras aparecerían deformadas. Entonces a lo mejor... Para que se vean bien, la tiene que deformar ahí. Claro, la tiene que deformar. O sea, una máquina, muy mala leche, Miguel Ángel también, ¿verdad? Sí. Miguel Ángel le metía mano, tú le decías algo y te he pegado a aguantar. Es Miguel Ángel, pero Miguel Ángel... Tenía una mala hostia. Muy mala leche, muy mala leche. Sí. No soportaba ni esto. Con el greco tuvo, bueno, se supone que tuvo una... Porque cuando terminó esto, había gente que le decía qué maravilla y había otros que decían esto hay que quitarlo, esto hay que rehacerlo. Y dice que le preguntaron al greco, dice, oye, ¿qué te parece? ¿Esto habré que quitarlo o hacerlo? Dice, hombre, eso hay que quitarlo porque yo lo hago mejor. El greco soy vino Toledo. O sea, te digo lo que es. Miguel Ángel no sé lo que le haría o lo que es. Ya está. Acabo. Me voy al Vaticano. Adiós, quedáis. Sí, sí, sí. Tiene muy mala leche. Tiene muy mala leche. Y creo que, bueno, se metía mano a cualquiera. Y además no era muy agraciado, era muy feo, porque aparecen por ahí los retratos y los autorretratos. O sea, tenía que ser un personaje, este hombre, complicado. Y los escultores son más rudos que los pintores. Por ejemplo, Rafael, hablando de las totugas niñas, era como una muchachita. O sea, Rafael con su pelito, con su... Muy finito, ¿no? Muy finito, hacía las cosas muy así. Pero el otro era un escultor. Claro. O sea, de picar y picar y picar. Era un tío fuerte, feo, que te metía un cabezazo y te dejaba ahí loco. Y estuvo años para hacer la Capilla Sixtina. Claro, claro. Y de hecho, te digo que a medio hacer la tumbó. Por una decisión personal. Personal. Dijo, esto a mí no me gusta. que los papas tenían que seguir dándole pasta. Tío, pero ¿cómo no te gusta? Esto está muy bien. Esto está perfecto, Miguel. Que no. Era un fenómeno. Que no, un fenómeno. Un cabezazo. Y venga, seguí pagándome que si no, no la termino. Guau. Sí, sí, sí. ¿A ti te gusta? A mí me encanta la Capilla Sixtina. Hombre, bueno, y además de aquí han bebido, bueno, toda la historia del arte. Es una... Sabes que también los taparon porque él hacía... Muchos están desnudos, evidentemente, pero vino... Vinieron después... No sé, es que a lo mejor me equivoco. Fue el concilio de Trento o alguna cosa así que dijeron a todos... Ya ha muerto Miguel Ángel. A todos estos... No, porque se hubiera pegado, evidentemente. Claro, claro, no se atrevían. Claro. A ver si se muere para quitar esto. Y le pusieron unas telitas así en los genitales que tampoco son genitales. Son muy pequeñitos. O sea, no te digo micropenes, pero casi. Vale. Porque eso en aquella época y en la época clásica las esculturas clásicas tienen penes muy pequeños porque eso quería decir que intelectualmente eran muy importantes. Eran intelectuales, que el sexo no... Por eso se hacían con penes tan pequeños. Sí, no porque los tuviesen pequeñas, sino porque era símbolo de gran intelectualidad. O sea, que ellos lo tenían pequeñas y decían, bueno, esto es inteligente. Claro, claro. Oye, ¿y esto? Dice, hombre, es que soy muy inteligente. ¿Qué quiere? Claro, Miguel Ángel hace esto, que es una obra que, bueno, es histórica, lo siguiente, O sea, que quién no conoce la Capilla Sixtina y la de pequeños epices que luego son propias obras de arte que las hemos visto en otros murales, en camisetas, en todos sitios. Ya hemos visto la dificultad extrema de hacer algo así, pero extrema. Hoy día creo que no lo hace nadie esto. Es una dedicación que no... Creo que es que la gente no estamos preparados para hacer eso. Primero para hacer un dibujo tan extraordinario como hizo de figuras originales, todas, ¿eh? O sea, no las has copiado. No, 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 son todas figuras originales. Después han copiado mucho estas figuras para otros cuadros. Pero bueno, pero hacer esto de la nada, digamos, con toda la simbología, con la investigación... A nivel técnico te gusta mucho. A nivel técnico es brutal. Brutal. Es brutal. Otra gran obra de él, vamos a escultura, es el David. Claro. ¿El David por qué es tan referenciado? ¿Tú consideras que es una escultura tan, 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 tan buena? Quizá sea la escultura, una de las esculturas más buenas de la historia del arte. Tal cual es. Ahí sí que no hay. El David y Miguel Ángel. Fíjate, hay una anécdota del David y Miguel Ángel que, fíjate si era testarudo y era chungo y todo esto, ¿no? Que le encarga la escultura, pues cuando ya está terminada, le dice, le da la vuelta así y, claro, tenía que decir algo, ¿no? Y dice, me parece muy bien esto, pero tiene la nariz muy grande, ¿eh? Esa nariz y él, pues la nariz grande, ¿de qué? Que sí, que sí, que sí, que esto a mí no me gusta, la nariz grande, y claro, el otro dice, no pasa nada, no pasa nada. Espérate, se subió al andamio, cogió un poquito de polvo de mármol, hizo como que le daba, dejó caer un poco de polvo de mármol y le dice, vente para acá, lo puso desde otro punto, dice, ya le he arreglado, ¿cómo la ve ahora? Y dice, ahora está perfecta, ahora está perfecta, hijo de puta. Es un tipo de cosas. La pirulina, pero nivel 3.0. Un espabilado, un espabilado. Un espabilado, pero bueno, también es verdad que Miguel Ángel tenía a un equipo también que le ayudaba, pero eso es una sola pieza de mármol, ¿eh? Claro, o sea, él no lo hacía todo. No lo hacía todo. Él dirigía. Él dirigía, pero él esculpía. Claro. O sea, él esculpía y además para hacer, es que hoy día hacer eso tan grande es dificilísimo, si no vamos, primero porque algo proporcionado, que esté proporcionado de unas dimensiones tan grandísimas es brutal hacerlo. Eso tiene más dificultad de la que podemos pensar. Imagínate, además con, ahora tenemos martillo neumático, que un martillo neumático es una especie de, pues imagínate esto, con un percutor aquí, con unos dientes y que eso lo he usado yo cuando estudié escultura en la facultad. Enchufado, pues a un, una bomba y entonces voy así, voy, y voy quitando mármol. Antes era maza de dos kilos, hierro, pum, 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 imagínate. Imagínate para que quede bien liso, luego lija, luego todo. Una dificultad extrema. y el David está extremadamente proporcionado no, no, tiene la cabeza grande, tiene las manos grandes es un joven, o sea el David y el David Goliad pero claro, es que los jóvenes los adolescentes son así o sea, tienen una cabeza un poquito más grande para su cuerpo lo tenemos que ver a los de Operación Triunfo yo lo estoy siguiendo ahora y digo, ¿qué cabeza más grande tienen? pero es que son adolescentes son cabezones, otro titular, ¿no? los de OT son cabezones como el David y Miguel Ángel lo arreglas ahí pero claro, él decía que y eso me parece muy bien pone las manos grandes porque las manos era lo importante pone la cabeza grande porque el David siendo pequeñísimo de estatura y todo, con su cerebro y sus manos, venció a Goliad con la onda, con una pedra lo hizo justificadamente porque quiso no es que se le escapara la proporción yo creo que no, verá, porque alguien que controlaba el dibujo así también se dice que la figura de la capilla existina bueno, se dice no si pones alguna así que se vea tiene la cabeza muy pequeña si te fijas dice, uuuh, aquí se le ha ido la... no, no, no es que él quería mostrar tú cuando pones la cabeza pequeña en una figura humana lo que hace es que la la persona parezca más grande parezca gigante y claro, esto eran pues todo lo de la mitología cristiana, ¿no? claro entonces eran dioses prácticamente entonces él lo hacía por eso en... era una decisión personal, digamos claro, personal y y muy pensada, conceptual te diría yo o sea, era conceptualmente esto tiene que ser así para expresar lo que yo quiero expresar luego viene uno y dice ah, qué cabezón sí, claro pero lo ha hecho cabezón un poquito cabezón tampoco grande una persona normal ni se da cuenta no, no, no claro, claro pero por eso y las manos de Miguel Ángel sí tenía venas como el pie de... sí, sí está ahí metido la verdad es que impresiona porque en fotos está bien pero es que si lo ves en persona y en Florencia y todo yo lo he visto varias veces he visto varias veces la Capilla Sestini y varias veces el David y es increíble es increíble para ti Florencia es la mejor ciudad artística del mundo pues de momento como no he ido a Rusia que está el Hermitage que me gustaría no puedo ir ahora mismo porque estoy muy ocupado yo y ellos también está en el momento que a lo mejor no mañana si acaso pero claro es que aquello es la cuna del arte clásico Florencia Roma si no habéis ido porque aquello es brutal hay arte por todos lados y es la cuna del arte clásico que te meten en una capilla y te encuentras pues al Moisés de Miguel Ángel en una capillita pequeña dice pero bueno y esto aquí a mí me da mucho coraje los italianos o sea quiero decir me da coraje porque son muy buenos a mí también pero es que son muy buenos entonces digo qué bueno es esa época es que eran o sea a todos los niveles pero luego te hace y luego claro luego estaba Dante Alighieri te hace una divina comedia y se saca la chorra ahí mismo y venga y es como bueno qué os pasó ahí en Italia claro en esa época de repente no decían nada de repente aparece el renacimiento y se lo cargan todo y son los putos amos y todavía porque claro a ver quién supera eso o sea hoy día qué quién claro cuál es tu pinacoteca favorita del mundo cuál es el museo solo de pinturas que más te guste pinacoteca ya te digo no conozco el ermitas pero bueno te podría decir a ver es que el Prado lo he visto mucho y me gusta mucho pero el Louvre también tiene el Louvre también es brutal y bueno el Vaticano date cuenta yo creo que entre el Prado por cercanía pero el Vaticano me gusta por lo que tiene y por lo que no se ve o sea que el Vaticano tiene la mayor colección de obra erótica del mundo porque ellos requisaban decía esto no lo podéis ver espérate mira qué trae ven para acá mira qué chorra y lo tienen padre nuestro y el Vaticano es increíble o sea y hay esculturas griegas y romanas hay una sala entera de esculturas de animales solo perro ganso todo eso llega a ver Dalí eso y se queda ahí a vivir se pone loco tiene claro el Belvedere tiene todos los clásicos lo tienen ellos lo tienen ellos aquí tenemos muy buenas piezas pero ya creo que no estamos yo quizá quizá te diría como museo el Vaticano el Vaticano más que el Uffizi más que el sí el Uffizi es como un caramelo en el Uffizi hay cosas muy buenas está la Venus de Botticelli hay muchas obras los caravallos hay todos son muy buenos pero obras así de gran categoría y mucha yo diría allí y el Prado es magnífico también o sea aquí quizá creo que sí le damos valor pero se le podría dar mucho más el Prado a nivel de pinturas no tiene nada que envidiar a ninguna ¿no? ¿Museo del Mundo? no, no, no ¿a nivel de pinturas? no, no, no ahí está lo mejor y lo bueno es que muchos artistas eran de aquí es verdad que como había tanto dinero en aquella época ¿no? se traían a los italianos para que nos enseñaran y hay muchos tú vas al Museo de Bellas Artes de Sevilla y vas a otro y ves este es un italiano que hace un italiano en Sevilla claro el dinerico que estaba por aquí el dinerico bueno claro, claro de venir al oro de las Américas buena vida también bueno, hombre buena vida vinito bueno y oye plan perfecto plan perfecto tampoco se vive mal ahí en Italia en la zona de la Toscana cabroncetes somos pimo hermano pimo hermano sí, sí, sí ahora a ver quién es el primo tonto yo no me atrevo a decir nada entre Italia y España está empatada la cosa yo creo bueno hablemos de demás artistas que yo sé que a la gente le gusta mucho y yo disfruto mucho con estas cosas hablemos de uno que hablaste además hace poco en tu canal que es Rembrandt otro clásico conocidísimo Rembrandt tiene una historia curiosa porque es una persona que va de más a menos digamos que sea al revés de lo que muchos podían pensar Rembrandt un cabeza loca a nivel vamos a empezar por su obra sí qué opinas de la obra de Rembrandt de la mejor que hay de la mejor que hay yo he podido ver obra de Rembrandt en vivo y en directo he visto la factura que tiene he visto la lección de anatomía o sea y aquello son es brutal o sea dice bueno este tío parece que pinta como que no se da cuenta y aquí ha hecho una barbaridad controlaba todo iluminación empaste composición las rondas de noche que es increíble todo pero claro él como artista aquí tenemos un clásico de clásicos de clásicos brutal esta obra aquí es que que está en todas las en todas las universidades de de temas forense y todo está ahí claro claro pero tú fíjate además como dice bueno ahora me tienes que hacer un cuadro en el que estos son retratos realmente es un cuadro de encargo ¿no? eran los forense de la época los médicos y como el tío nos dice bueno poneros ahí venga una fotito no 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 el tío te hace una composición mira este triángulo te hace estas tres figuras este que te mira con un papel que te está llamando para entrar en el cuadro estos dos de perfil la figura del desnudo con los pies hinchados fíjate como tiene los pies todo esto el libro y como él le va y mira esta mano que parece en 3D parece que sale bueno todo esto si lo ves en vivo en directo parece que sale hacia afuera es que es la propia la propia carne abierta los músculos claro seguramente en un en la morgue en la morgue sí 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 ellos utilizaban los cadáveres para pintarlo para aprender ¿no? entonces me parece un pintor de los mejores pero claro era un cabeza loca él bueno su vida ya te digo él murió en la pobreza los autorretratos ya da una imagen un poco chunga sí se ve como de más a menos él tiene muchísimo creo que él junto con Mangó y conmigo somos los que más autorretratos nos hemos hecho estáis al mismo nivel sí más o menos de número o sea que muchos autorretratos y algunos de ellos algunos de ellos de la época de la última época claro fíjate como él mismo se está como autoreferenciando con ya casi la locura ¿no? total porque él acabó casi viviendo en la calle siendo un mendigo cuando había sido el mejor pintor de Ámsterdam bueno ya en la historia del arte el mejor fue el segundo de los pintores pero él tenía encargos de reyes de príncipes él empezó ¿cómo empezó? exacto cuéntame un poquito la biografía él viene venía de familia muy humilde o sea él viene de una familia de molineros él era creo que el último de siete hermanos y claro el niño pues en vez del molino pues quería pintar pintó pintor total que bueno lo apoyan un poco ven que tiene actitudes empieza el tío a trabajar en un taller y como lo hacía muy bien se va con un amigo y montan un taller de encargos que era lo que se hacía antes ¿no? le va tan bien que se va a la gran ciudad y tiene la suerte de encontrar a un marchante que era pintor y que empieza a promocionarlo el tío era un máquina y además se casó con su hermana que además estaba súper enamorado de ella no creo como se llamaba su mujer pero súper enamorado y empieza a ganar mucho dinero empieza trataba según dice la biografía y todo muy bien no me puedo creer pero bueno primer pintor que trata bien a la gente dice que le llevaba flores todos los días que estaba muy enamorado ahora es cuando salta de aquí poco el año Rembrandt cuando el año Rembrandt total que entonces empieza y empieza a irse de la cabeza empieza a tener un taller a tener a gente trabajando para él porque tenía muchísimo encargo a ganar mucha pasta se mudó de casa un montón de veces cada vez una casa más lujosa le gustaba el lujito sí le gustaba lo bueno empezó a gastar dinero en caprichos o sea que había una cosa exótica me la compro hizo malas inversiones también los amigos no tienes que invertir en bitcoin a lo mejor esto no y tú bueno los tulipanes a lo mejor los tulipanes claro claro y entonces empezó a gastar mucho dinero pero como iba generando no pasaba nada no pasaba nada pero que pasó pues que las desgracias llegó un momento en el que él tuvo a su primera hija y todo felicidad felicidad pero la hija se murió bueno perdón no me quiero reír te has quedado muy bien me dije que se ha río no 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 entonces bueno dice bueno no pasa nada tuvo una segunda hija que segundo intento también falleció ya dice madre mía jovencitas de niña de niña recién nacida se murió enfermedad en aquella época era más difícil pero es que tuvo a la tercera hija tanto a la segunda como a la tercera creo que la llamó Cornelia y la tercera también muere o sea ya imagínate pero aún así seguían con su vida tenía cada vez más deuda porque se gastaba iba gastando la pasta y ya tenía él llegó a comprarse cuadros suyos propios porque los había vendido ahora quería volver a tenerlos y los de venderlos quizás más caros o capricho y qué pasa pues que tiene un hijo y el hijo por fin si le vivió hasta la adultez digamos pero se le murió su mujer que era con su apoyo era su apoyo total ahí sí tenemos el caso contrario a lo de que hemos explicado antes fiel una persona que amaba a su mujer sí 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 y que tuvo muy mal empezó a tener mala suerte en todo en todo por su mala cabeza también hay que decirlo pero su vida sentimental muy mal qué pasa pues que bueno el niño era tan pequeño que contrató a una nodriza y la nodriza para que le dice el pecho al niño para tal y bueno parece que tuvo una historia con ella le prometió que sí que iba a casarse con ella que le regaló las joyas de su esposa a la nodriza y todo pero qué pasó que llega a su vida una niña de 22 años muy guapita ella muy así Rembrandt se enamora y le dice pues me quedo contigo con el ya de mayor y ella también se enamora de él y le dice a la nodriza mira amiga me he enamorado y que a la nodriza dice no 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 tú a mí me habías dicho que te ibas a casar conmigo aquí tengo pruebas le he cogido mucho cariño a tu hijo que es como mi hijo tal y lo llevo a juicio a juicio y se puede demandar a alguien por una promesa de esto y ganó ¿qué? y además de estar arruinado le tuvo que pasar una pensión de por vida Rembrandt madre que me he parido pero él se casó con su nueva enamorada joven pero qué pasa que llega un momento o sea fíjate lo desgraciado llega un momento todo mal todo mal o sea bum para abajo llega un momento en el que Rembrandt ya tenía tantas deudas que el estado le dice a partir de ahora todo lo que pintes es para nosotros para pagar las deudas que tiene o sea casi que los secuestraron a nivel artístico y entonces dice pero esto iban en cuadrilla a ver los que había pintado y se lo quitaban directamente los cuadros de Rembrandt para que pagase las deudas cuando ya estaba viviendo en la pobreza con su hijo y su nueva mujer joven pero qué pasa que el hijo y la mujer dijeron espera de esta tenemos que salir vamos a hacer un invento vamos a montar una empresa el hijo y su mujer montan una empresa tiene muy buena pinta y te vamos a contratar a ti como un trabajador más de la empresa porque la gente seguía queriendo tener Rembrandt o sea que su nombre seguía siendo importante sí, sí, sí claro era el gran pintor tenía la fama todavía entonces cuando llegan los acreedores le dice los cuadros de Rembrandt dice no Rembrandt no tiene obra ¿cómo que no? y esto dice no esto es de la empresa esto es nuestro él es un trabajador a él le damos de comer y trabaja para nosotros hostia bueno pues lo quisieron meter en juicio por eso y dice no hay nada que hacer lleva razón por ley lo pueden hacer mira que listos mira que listos por fin ya sale algo bien salió un poquito bien hasta que se murió la chica joven también se le muere tuvo una enfermedad estaba muy enferma así y llega a morir pero es que ya siendo muy mayor también se le muere su hijo antes de morir se le muere su hijo se queda solo eh tío me está dando mucha pena Rembrandt te lo juro por Dios tío se me han ganado hasta de llorar ese pobre tico tío bueno teniendo siendo habiendo sido el mayor pintor de bueno de esa época el mayor pintor de el más reconocido a nivel europeo de todo habiendo tenido de todo los mayores caprichos viviendo en la calle en la calle Rembrandt y encima cuando ya murió su hijo él prácticamente mendigaba para poder comer algo y un año después ya murió él pero tú fíjate uno de los grandes pintores de la historia como fue de arriba a la miseria máxima y en este caso pobre sin él con mala cabeza pero también es verdad que cuando eres millonario en esa época te das caprichos porque puedes o sea que pena lo que le pasó todo además incluso los amigos las inversiones que le decían que hiciese pues lo perdió todo con eso y también un poco mala cabeza o sea también todo no le vino y yo supongo que cuando se te muere una hija tú mujer tú hombre digo yo que eso no cualquier ser humano o sea que fíjate aquí ves es que es un cuadro incómodo yo es que yo ahí lo veo casi anestesiado casi como debería estar medio borracho medio esto como diciendo bueno yo aquí ya que hago yo aquí fíjate la cara que tiene y además todo con mucho empaste sonrisa bobalicona claro es un estilo diferente este del anterior Rembrandt cada vez está más suelto cada vez pone más empaste cada vez más expresionista ¿a ti te gusta más ese o el anterior? a mí me gusta más este me gusta más este sí el otro es muy virtuoso el otro es para encargos él hizo muchísimo encargo muchos retratos que mucho incluso cuando tenía posibles se lo hacía los ayudantes a los que él él enseñaba y después retocaba pero claro la obra más personal por ejemplo los autorretratos es que eso lo hacía porque él le daba la gana claro o él pintaba mucho a su mujer a sus mujeres pero no las pintaba como Picasso deformándolas las pintaba realistas realistas y bien o sea respetándolas y todo como Sorolla que también cuando pinta a las mujeres a su mujer a su hija las pinta maltratándolas digamos pero bueno Rembrandt si tuvo una obra personal y luego hizo muchísimos encargos que algunos pues le salían bien y otros mal su nivel técnico si él quería era virtuosismo puro totalmente o sea casi insuperable totalmente por ejemplo si lo ponemos en comparación con Velázquez Velázquez era muy correcto o sea Velázquez construía muy bien muy suelto muy así pero Rembrandt cuando ves un cuadro de Rembrandt vivo y en directo ves que tiene yo por lo menos lo veo más vivo o sea Velázquez era perfecto o sea no podemos decir nada de Velázquez técnicamente qué vamos a decir pero es que tuve un cuadro de Rembrandt lo ves como aquí dice sé hasta en qué estado mental está yo creo que son retratos psicológicos totales los que hacía y con cuatro pinceladas hay un poco goyesco si te fijas un poco pinturas negras te voy a decir parece un poco goya incluso él se me parece un poco pero además es un excéntrico fíjate que siempre aparece con estos gorritos sería colega mío sería colega mío sería colega mío seguro sí 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 acabar igual que él te veo a ti ¿no? o sea pasarás de esto a lo otro a lo otro a ver más gente mira hablando de que hablábamos no me acuerdo si ya lo hablamos en su momento pero bueno igualmente si no mira para recordar goya ¿sí? goya ¿cuánto te gusta goya a ti? barbaridad muchísimo muchísimo me encanta ¿por qué te gusta tanto goya? porque además de que plásticamente me siento muy cercano a él salvando las distancias evidentemente pero es que goya ha conseguido o sea tú fíjate un tío del 19 18-19 creo que era goya como 18-19 como su obra sigue siendo actual o sea como alguien pero ¿por qué? porque goya no solo se dedicó a hacer lo que hacía Velázquez que era encargos para el rey él hacía su propio también como Rembrandt o sea él se preocupaba socialmente por lo que estaba ocurriendo lo que veía y hacía esa serie de grabados que eran tan polémicos ese sí que en Twitter lo hubiese petado y él se hubiera metido y se hubiera metido y se hubiera metido mucha caña pero no olvidemos que una de las series de grabados que hizo y que sacó a la venta al poco la retiró porque lo podían meter casi en la cárcel le podían hacer de todo o sea él era muy crítico con el clero él era crítico con la prostitución pero no con con las prostitutas sino con los que con los que iban a o se aprovechaban él era crítico bueno con la guerra en la guerra no gana nadie incluso tengo un vídeo incluso que habló de que no sé incluso si era feminista porque él no ponía a los hombres luchando y tal ponía el horror de la guerra y ponía mujeres con fusiles mujeres con cañones todos luchando y aquello es un sinsentido tú ves esa obra y dices que esto a mí lo que más me gusta son los disparates suyos y después él tenía su obra personal las pinturas negras que son yo creo que de un nivel brutal y bueno tú sabes que ¿sabes lo que pasó con la cabeza de Goya? ¿sabes esa historia? con la cabeza ¿tú no sabes lo de la historia de la cabeza de Goya? tú sabes que la cabeza de Goya bueno Goya muere en Burdeos Goya cuando aquí otro con un final otro fatal otro desastre ahora te preguntaré por la biografía un poco pero otro final durillo él muere porque se escapa Burdeos por todo lo que estaba pasando en España seguramente hoy día hubiera estado diagnosticado yo creo con ciertas enfermedades mentales seguramente Goya bueno se quedó sordo estaba y en Burdeos se cayó por la escalera y a los dos o tres días murió ¿pero qué pasó? que lo fueron a enterrar con un familiar en un en un panteón de Burdeos ¿no? y bueno todo bien en principio pero un montón de años después cuando se quiere traer el cuerpo de Goya a España para enterrarlo aquí se dan cuenta de que a Goya le falta la cabeza abren y dicen hostia y la cabeza de Goya y el cráneo ¿dónde está? ¿qué pasó? pues que en aquella época había una ciencia ¿cómo se llamaba la ciencia? la frenología la forma de la cabeza la frenología y entonces a él se le consideraba un genio o sea él vivió muy bien Goya y un un intelectual y entonces unos médicos cercanos a Goya robaron su cabeza se metieron en el sarcófago le cortaron la cabeza recién muerto y se la llevaron para estudiarla y claro ¿qué pasó con esa cabeza? ¿dónde está la cabeza de Goya? claro, no se ha encontrado nunca bueno, bueno hay dos teorías aquí dos teorías porque hay un documental y hay muchos y hay varios libros donde te la explican ajá pues bueno estudiaron la cabeza ya se sabe que eso pues no se llevó a nada y entonces una vez que se estudia y eso nada pues el cráneo se quedó en esa familia de ese médico y hay dos posibles teorías que es una dicen algunos que como estaba en la mesa de ese médico ellos tenían un perro grande y la cabeza la cogió el perro y la mordisqueó y tal y se la cargó simplemente o sea fue comida por el perro no el perro de Goya no era la verdad sino por un perro por un perro cualquiera pero hay otra que esta parece más que está más documentada que dice que claro los médicos para tiene más lógica los médicos para estudiar el cráneo una vez que el cráneo se le quita la piel y se queda seco y todo se le hace la técnica de los garbanzos que es al cráneo le meten garbanzos crudos ¿no? y lo meten en agua los garbanzos esponja y tú sabes que el cráneo tiene como líneas así ¿no? como junturas ¿no? entonces se parte de manera natural y pueden medir pueden estudiar y tal claro una vez que han estudiado eso dice que el médico la familia de médico tenía un trozo del cráneo de Goya como un cenicero o sea lo tenía como así y que los nietos dicen que sí sí yo recuerdo el cráneo que había aquí que decían que era de Goya pues sabe que médico fuese o sea los médicos sí 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 y sea la familia y todo incluso lo han buscado porque dice bueno aunque sea de cenicero traernos lo que lo queremos enterrar ¿no? claro 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 y ha habido un momento en uno de la un momento de la yo qué sé de la historia de eso que esos trozos se perdieron hostia yo no sé si se perdieron o lo han hecho desaparecer porque o sea que el cuerpo que hay enterrado en Madrid está sin cabeza está sin cabeza qué locura es que bueno es ideal para él sí como su cuadro de crono devorando a su hijo pues también él él ha acabado devorado por un perro por un perro ¿y Goya cómo era como persona? Goya se dice que era difícil muy complicado de carácter también o sea era un hombre que date cuenta que vivió nació en la misma ciudad de Tiparraco o sea ahí está la goza mañico eh también a ver si la M-Word también la asaltaba de fuente de todo hubiera molado traer a Dogfight a Tipa y a Goya a los dos un saludo a Tipa desde aquí y bueno y él date cuenta que de una familia humilde pues él consigue ser pintor de la corte como Velázquez ¿no? entonces él pero era muy crítico él Velázquez pintaba a los reyes bien correcto incluso lo que le pedían y se vean guapos y se vean pero tú ves cómo pintaba Goya a la familia real feísimo como eran realmente ¿no? a la reina con una verruga aquí grandísima se metía muchos líos por eso pero ¿qué quieres que haga? o sea y él fue yo creo que él se pensaba que él se merecía en lo que tenía porque él desde estar pintando para en la fábrica de tapices o sea que también se pueden ver en el Prado y yo estuve hace poco en la fábrica de tapices cuadros o sea era un currante nato currante nato con un montón de obras a su espalda de todo tipo ¿no? él también hacía lo suyo o sea él decía sí, sí yo pinto para vosotros para el populacho pero yo vengo de donde vengo él tenía mucho dinero de hecho consigue jubilarse ya cuando se va a Burdeo y cuando aquí en España estaba la cosa con los franceses fatal y en uno de sus viajes le llega a decir al rey que oye yo me quiero jubilar y yo quiero una pensión le dieron una muy buena pensión porque no se atrevían a rechistarle a Goya o sea Goya tenía un carácter fuerte duro 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 y Goya fue alguien que supo estar en su sitio y supo ganarse o sea supo reivindicar lo que él valía o sea entonces sí amantes y todo esto alguna una hija de Goya se dice que había por ahí que fue la que después se fue a Burdeo con él pero claro todas esas cosas no están todavía muy claros pero que posiblemente hija fuera del a ver cómo deberían ser las vidas en las cortes en esos años a ver vamos a ser realistas pero si hasta Velázquez si es que es lo que hay si hasta Velázquez Velázquez cuando se iba con el rey que de esto también esto creo que nos lo hablamos la otra vez sobre Velázquez que Velázquez cuando se va a los viajes con el rey a Italia hay un viaje en el que se queda dos o tres años un montón de tiempo y el rey le decía oye vuelve ya y su mujer le decía oye vuelve ya que aquí estamos todos que hay que cenar mente ya para acá pero ¿por qué no volvía? primero porque ahí se había echado un amante y tuvo con la amante un hijo un hijo que murió de joven pero incluso ¿por qué no hay cartas de Velázquez? ¿por qué no hay correspondencia? porque también él dijo yo aquí mejor que no se sepa nada que yo soy pintor de la corte claro que aquí pero ese tipo de cosas a la orden del día y como no había en tener no había nada alguien no se enteraba ni Cristo fíjate tú si solo para ir a Italia ¿cuántos días de camino eran? claro en carro no había vueling y ya que he hecho el viaje hombre ya ya que he hecho el viaje aprovecho algo ¿no? si no es tontería me arma ya arrímate la verdad es que vivió muy bien yo creo ¿eh? creo que fue de los pintores con una vida más estable ¿verdad? totalmente más bien dinero él sabía bueno además era el trabajador no tan solo pintor ¿no? también tenía funciones diplomáticas diplomáticas y tenía un montón de trabajadores para él él sabía mucho yo creo que Velázquez tenía que ser un gentleman sí o sea Velázquez tenía que ser un poco reverte ¿no? pues sí podría ser ¿eh? un puesto ahí tranquilo con sus tal le decía cosas claras ya vivieron no le faltaba de nada tampoco pintaba mucho o sea que tampoco es que se matara y el rey me vi con el rey venga y luego el rey obviamente pues no tiene mucha obra ¿verdad? comparado con otros pintores o sea mucha obra muchos cuadros no no porque ya te digo excepto los enanos y cuatro cositas que hizo así todo eran encargo el rey le decía oye pero incluso las hilanderas estos son encargos claro claro le decía oye quiero un cuadro para los salones de tal píntamelo o quiero que me pintes a caballo a mi niña le decía a los reyes ¿no? le decía a mi niña exactamente la infanta tal sí la infanta margarita vale pero era así o sea era un tío que bueno pintar y las meninas también era también era por encargo es que las meninas es un misterio porque las meninas porque hay mucho mensaje ahí ¿verdad? claro ese es creo que uno de los cuadros más complejos también de la historia del arte junto con Guernica y con otros ¿no? ya no solo claro se piensa que ese sí fue fue uno de los últimos cuadros que pintó Velázquez de hecho la cruz de Santiago que tiene que es algo que él quería porque él también venía de familia humilde y él quería ser reconocido él es como decir yo vengo de los más bajos pero yo quiero que no solo se me reconozca por ser el pintor o el albacea no no yo quiero ser un señor como vosotros y lo consiguió y lo consiguió de hecho se piensa otra de las teorías que ese cuadro lo hizo él para reivindicarse como figura importante dentro de la corte él realmente ese cuadro parece que pinta a la a la infanta ¿no? bueno eso no está claro porque el que sale el que más se ve es él está así ¿no? es un autorretrato y lo que él está pintando ¿no? que no se sabe lo que es ese misterio es como esto es lo que yo hago que no vais a saber nunca lo que yo estoy pintando y es lo más grande que se puede hacer porque él nunca explicó el significado no 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 te digo que no hay apenas escritos de nada y yo no he visto todavía que eso fuese ningún encargo o sea y luego no solo pintó a la menina date cuenta que uno de los mejores una de las mejores pinturas de perros es el perro de las meninas que es un perro que está allí viviendo bien tranquilamente un niño pisándolo ¿no? también el cabrocete al fondo ¿cómo deberían ser los niños de las cortes de esa época? pues imagínate eso se le tenía que dejar hacer todo ¿es tu cuadro favorito de Velázquez de las meninas? ¿o te gusta más el centrodécimo o la rendición de Breda? yo te diría que sí yo te diría que sí que mi cuadro favorito de Velázquez a ver las hilanderas las aguas de vulcán todos todos son muy buenos pero yo todavía le he sido dando vuelta a las meninas le he sido dando vueltas todavía como quizás el cuadro más estudiado de la historia ¿no? a nivel de análisis uno de los cuadros más estudiados seguro porque además eso Velázquez en aquella época era muy difícil tener espejos no estaban contados eran muy caros eran carísimos y tampoco eran espejos como los que tenemos ahora era muy difícil fabricarlos Velázquez tenía varios espejos en su estudio por ejemplo uno de los grandes enigmas fue la luz cómo entraba tanta luz en ese cuarto si no había foco o sea y tampoco son luces de vela ¿qué hacía? pues que colocaba espejos la luz venía de fuera se reflejaba en el espejo y le venían luces por ahí que dice hostia se hacía una historia de Velázquez brutales y luego ese cuadro se piensa que realmente bueno se piensa no es que Velázquez lo que está mirando es un espejo o sea la escena que estamos viendo yo soy Velázquez y aquí tengo a las meninas y yo me pongo un espejo grande ahí delante y yo lo que estoy viendo es lo que pinto con lo cual el cuadro este realmente es eso que estoy mirando en el espejo que es ese mismo un autocuadro un autocuadro o sea lo brutal que hay es increíble y los reyes y la reacción de cada uno de ellos también después te deja esas píldoras por ahí porque hay otro espejito detrás fíjate el juego de espejos donde aparecen no se sabe si es un cuadro o si es un espejo donde se ve el rey y la reina y él nos hace creer que realmente a quien está pintando es al rey y la reina pero eso tampoco está claro no porque a la vez parece que las las bueno las como las cortesanas y todo están reaccionando o no algunas están empezando a hacer una reverencia están como mirando a los reyes que han entrado o no exactamente es muy guay y luego tiene a la infanta a la menina no la menina es la otra pero la infanta está con muy blanca de piel y una de las meninas le acerca un jarro y es porque antes la piel blanca era símbolo de de realeza no como ahora lo bonito es de antes de vivir bien era estar muy blanco y que hacían pues que machacaban barro seco barro cocido y se lo comían y entonces eso claro eso te lo come y te pones blanco porque eso no es bueno para el cuerpo realmente antes pensaban que era como que te hacían bien un dolor de barriga y todo que no vean pero se ponían blancas y entonces ah mira que guapa está niña en verdad que yo soy guapa en verdad que yo soy guapa eso era increíble me hacía una gracia tío hablemos de más de más artistas míticos munch edward munch me encanta munch cuadro uno de los más famosos de la historia el grito otro trágico tío a ti te gusta la gente trágica que te voy a contar cuéntame bueno verazco es el único que vivió de puta madre y murió de puta madre todo fantástico picasso también pero al final bueno picasso hay una parte bella no mola mucho picasso pero munch por ejemplo te gusta su estilo para empezar a mí sí a mí sí munch igual es muy criticado pero también es muy criticado munch sí claro porque los más puristas dicen que la primera obra de munch que era más clásica era la la más excelente era la mejor y que después cuando se fue no abstrayendo porque munch no es abstracto munch para que el grito de munch por ejemplo esa obra más expresionista el beso que es brutal a mí me gusta más el beso que el grito sí a mí también el grito hasta vampírico sí sí además hizo varias versiones del beso pero hay una en la que las dos figuras están fusionadas es una sola o sea era el pintor del alma decían munch y aunque parecen más fáciles de hacer son más complicados porque el decidir no poner una pincelada también es una decisión lo fácil es bueno voy a terminar lo voy a no 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 aquí voy a hacer algo que realmente le llega a la gente yo creo que munch llega no lo sé que lo pongan en comentarios si os llega mucho o no pero munch también una vida muy trágica o sea te cuentas que munch también tenía era familia cuatro o cinco hermanos creo y la muerte también estaba rondando la muerte y la locura o sea a él se le muere bueno la muerte que más le dolió fue la de una hermana pequeña que murió de tuberculosis él también estaba siempre enfermo era una persona enfermiza 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 mal sí o sea bueno no hay mucha enfermiza bien no enfermiza de salud de salud con lo cual no iba mucho a la escuela tampoco era un es el grito de munch uno uno de los cuatro hizo varios hizo cuatro hizo cuatro este es uno de ellos y de hecho también algunos familiares suyos se le diagnosticó de locura y dice yo me he llevado lo mejor de cada de esta casa él lo decía no con estas palabras pero decía yo me he llevado los enfermizos de mi familia y también la locura la locura no y este este retrato vamos este retrato no este cuadro realmente lo que él dice es que en un momento de su vida porque evidentemente como buen artista bohemio y todo esto alcohol las drogas en ese momento todo esto aunque él era muy tímido realmente y yo creo que sufrió él creo que sufrió mucho pues este cuadro se dice eso que es un momento de locura en el que este puente lo que simboliza es que detrás del puente fíjate lo que hay un abismo algo que te lleva y que no te va a soltar y es cuando mira ahí y se da cuenta de que estoy mirándole a los ojos a la locura real y es por eso porque la cara está tan deformada que bien muestra la locura ¿verdad? yo lo veo total o sea un cuadro no tiene que estar perfectamente a los Rembrandt para mostrar un sentimiento tan fuerte como este y él tuvo muy mala suerte con las mujeres también él tiene muchos cuadros que son de celos por ejemplo casi la obra de los autores son autobiográficas ¿no? la mayoría total y entonces a lo mejor aparece en un primer plano mira el beso mira encanta esto dice wow que sencillo bueno no es tan sencillo no es tan sencillo o sea el llegar a esta fusión ¿no? estas pinceladas tan sueltas esta composición es que parece que están flotando es como cuando realmente le das un beso a tu enamorada a tu enamorada o lo que sea yo me siento así yo me he sentido así muchas veces además están detrás de una cortina fíjate la luz para que no se les vea la gente va por la calle y aparece un rayito de luz pero ellos están en la oscuridad amándose en la oscuridad y están abrazándose con un cariño brutal y bueno pero también tiene obras en las que por ejemplo si pones celos o algo así también metía mucho pene por ahí también él como Jiger que también si que después hablamos cuidado eh si había símbolos fálicos el sexo también está muy presente en la obra de Munch y sobre todo las pasiones humanas mira esto es de no sé si será celos pero esto no está contento esto no está contento fíjate ya como está este mirando al espectador como diciendo oye ¿qué está pasando aquí? esto no es lo que hablamos ¿no? esto y luego claro el poner por ejemplo una cara verde ¿no? eso es muy expresionista eso ya es simbolista casi es brutal y luego las composiciones están arriesgadas no están centradas ¿verdad? claro pero eso ¿qué te genera? dice uy qué inquietud desconcierto desconcierto pero es que evidentemente es que lo que quiero mostrar con este cuadro es ese desconcierto ese que no me fío eso porque ella está allí así tan pancha ¿no? mirando al espectador como dice yo no he hecho nada y el otro está diciendo sí, sí has hecho y has sido conmigo y el otro ¿lo veis? ¿veis lo que os dije? pues son son así ¿y él cómo termina? porque vemos que ya tiene una vida caótica ¿no? sí es un tío que ya con cierta tendencia quizás a problemas mentales mala salud le sumas drogas alcohol mujeres ¿cómo termina? él no fue muy o sea fue reconocido pero no tanto él no fue rico de hecho no fue rico o sea rico no fue rico no fue pero incluso cuando él muere dona su obra a no sé si me equivoco pero a Oslo a la ciudad de Oslo porque no y de hecho hay un museo de Oslo si no se puede buscar a ver si me equivoco después me vais a decir pero hace poco se abrió el museo Munch de Oslo le pasó como a Toulouse-Lautrec o sea Toulouse-Lautrec que es uno de los grandes artistas impresionistas del siglo XX vamos siglo XIX-XX él muere alcoholizado perdido Munch es que mola mucho es que mira también que sabes parar es muy difícil hacer esto es que mola mucho a mí yo hago unas primeras manches consigo esto y lo toco un poquito más y lo vas tocando y lo voy ya he perdido hasta aquí sí es muy difícil también te digo estaba drogado durante mucho tiempo que eso hace también sí que oye de puta madre ya he terminado entre que estaba resfriado estaba drogado lo tenía todo también este pues claro también supongo que le ayudaría entonces él muere no tan dramáticamente pero de todo lo que claro de todo eso la mala vida él lleva una vida muy mala y las amistades no no le ayudaron amigo no tomes más al contrario lo iban metiendo cada vez más en la espiral hasta que acabó también pero fíjate el daño que ha hecho eso porque muchos artistas nos hemos creído que eso era lo que tenemos que hacer hemos dicho ah sí en lo bohemio lo bohemio si Munch hacía esto yo me había emborrachado también para ver si pinto igual y una mierda eso es mentira y mira la otra etapa esa es la que gusta a algunos críticos esa es la que más que está muy bien fantástica que el germen de toda su pintura de después es la misma fíjate aquí esta mirada es muy buena yo miro esto y digo esta mujer está viva es que está embobada pintar esto es muy complicado con este nivel ya podría haber sido reconocido mundialmente claro de hecho esta obra era más o sea le gustaba más a la gente que la otra cuando empieza a hacer lo otro los coleccionistas empiezan a decirle tío termíname esto esto no nos gusta tanto y luego lo mismo lo ves una figura y luego dos detrás aquí está pasando algo más cotidiana y ella está como triste o pensativa o algo en su mundo está ahí metida como aquí ha pasado algo o me han hecho algo o algo pasa aquí no aquí ni nadie no me ha visto nadie un poco salseo a Munch le molaba mucho ya te digo que es el pintor de las pasiones humanas total muy interesante Munch investigarlo porque mola un montón vamos a uno que no poder poner casi imágenes que es H.G. Giger que murió no hace mucho no 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 hace mucho murió personaje total murió como Goya se cayó por una escalera también y no era tan mayor que tenía 70 y largos 70 y algo 60 y algo 70 y algo 74 puede ser me ha venido ahora lo miramos a lo mejor por nombre no suena pero os digo yo que habéis visto su obra pero vamos es imposible que no y por qué porque él es el vamos a decir la inspiración creador de Alien el creador de Alien tal cual los xenomorfos vienen de su puta cabeza y su imaginación y su fascinación por los falos y los sexos totalmente ¿cómo era Giger? para empezar su obra ¿te gusta? a mí sí me gusta pero Giger era un friki o sea es el triunfo del friki o sea él ha triunfado en la red porque en la red hay muchos frikis también yo creo que él tuvo mucha suerte porque o sea alguien que hace algo como alguien que hacía la obra que hacía tan oscura tan difícil muy barroca que tuviese ese éxito o sea eso es uno en un millón ahora bien el tío era un máquina en todos los sentidos o sea ¿te gustaba como artista? sí, sí, sí como artista me gusta aunque es verdad que su obra está un poco como pasada de moda porque él usaba mira aquí bueno ahora veo esto y digo bueno tampoco está tan pasada de moda pero te digo por qué porque él usó mucho el aerógrafo en su época claro en los 70 el aerógrafo era lo más ¿no? el aerógrafo es como o sea no usar el pincel ¿no? no usar el pincel sino difuminaba ¿no? hacía las cosas y en aquella época usar el aerógrafo era lo más ¿no? pero ¿qué pasa? que se popularizó tanto el aerógrafo que empezaron a hacer delfines aerógrafos puestas de sol y el aerógrafo la técnica en sí pasó a ser como algo kitsch algo cutre cutrillo cutrillo pero claro esto evidentemente no es cutre pero todo esto tiene trucos o sea Jiger mira aquí una estrella invertida que esto es el demonio él esto está lleno de y si pones otra a lo mejor vemos falos por ahí vemos vaginas todos o sea bueno es que Jiger era una locura de símbolos eróticos y sexuales literales bueno de hecho el mini alien de alien es un pene es un pene es propio alien la cabeza del alien pues un pene gigante tal cual esto lo podéis mirar y encontraréis vamos no es que estemos nosotros mente sucia porque él lo hacía así y hay algunos muy explícitos muy explícitos pero claro ¿por qué triunfó alien? porque claro ese biche tan raro que también me parece una drag queen también un poco una drag queen oscura claro él triunfa porque es tan inteligente que pone elementos que en la naturaleza no tiene obras ¿se puede poner o no? no tiene obras claro que no son pero claro tú lo ves y sí 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 pero claro él utiliza uno de los trucos que hace es poner lo de dentro fuera ¿qué quiere decir esto? los seres humanos estamos acostumbrados a ver la piel ¿no? esto pero cuando vemos el hueso o vemos la vena o vemos lo que hay dentro del cuerpo nos da mucho nos da repulsión casi ¿no? entonces ¿qué hace él? dice pues voy a poner los huesos fuera del bicho vemos como ahí como si el hueso estuviese fuera las venas después utiliza otra cosa que todos nos quedamos así como diciendo ¿qué ha pasado aquí? que utiliza los tubos o sea cosas que no son naturales como parte de un animal esto puede ser de un tubo de escape de una moto de un esto y lo mete dentro de un bicho porque esto recuerda a un montón de animales que está vivo alguien triunfó desde mi punto de vista porque tú ves esto y dices uff que guapo ¿no? que miedo que esto claro pero cuando esto salta al cine y este bicho empieza a moverse a ver todo el mundo nos quedamos alucinados y por una parte da miedo pero por otra mucha atracción o sea tú dices uy yo quiero saber más de esta cosa ¿cómo es? otro truco que utiliza Jiger el blanco y negro sí casi toda su tonalidad es la misma con lo cual llega más gente tú imagínate esto con venas rojas con sangre con ya hay mucha gente que diría ay que asco yo esto no lo quiero ver esto pero a ponerlo en blanco y negro lo hace más light para el gran público ¿no? y bueno y toda esta fascinación por la máquina y lo humano que y bueno y la destreza técnica él tenía muchas es brutal muchísima muchísima y luego que esto saliese de su cabeza o sea ¿qué pasaría por la cabeza de Jiger? es que es brutal mira por ejemplo esto es una columna vertebral o sea él y esto es un rabo lo ves es un rabo él coge cosas de diferentes animales y un tiranorecico te lo pone esto el cuerpo y ahí lo tienes todo un personaje ¿un friki o no? tenía pinta de un poco de guarrillo tenía pinta de ese de un poco no sé yo bueno se le ha vinculado mucho a sectas a cosas satánicas todo esto ¿se sabe mucho de él como persona? él era un hay entrevistas también que lo puedes ver pero vamos él no se prodigaba no se prodigaba mucho en esto no era como buen iba a decir como buen como guarrillo no como buen como buen pues friki ¿no? a él tenía su mundo él no quería él se casó con esta su mujer con la que se casó que cuando murió lo pasó fatal por cierto después se casó con otra pero duró un año nada más él estaba siempre con su mujer ¿qué hacía con su mujer? ya no lo sabemos porque no y bueno a teorías hay muchas hombre yo lo 74 años tenía cuando murió era 74 mira me he acordado qué bueno hay bueno pues alguien así lo que es verdad que y no estoy de acuerdo con lo que se dice de él es que él sufrió mucho en su vida no se dice Jiger wow sufrió un montón estaba atormentado estaba una mierda como esto de grande no o sea un tío que le dan un Oscar un tío que se permite hacer lo que sea que hacía estas obras y las vendía como churros que lo querían en todos los sitios que incluso bueno él montaba pues él viene de educación de arquitectura hay bares montados por él imagínate como tiene que ser pong bar Jiger pero que es una yo pienso que son caprichos o sea son cosas increíbles o sea entrar ahí es entrar en las tripas de la mente de Jiger o sea ahora a lo mejor nadie se pronuncia Jiger pero Jiger supongo para mí es Jiger mi Jiger tu Jiger Jager Jager y claro yo digo quien diga esto pues que quiere que te diga o sea yo esto no claro es que no sé hasta qué punto son gente que ha recreado bares porque he puesto HR Jiger no 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 son suyos son diseños suyos los bares sí 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 y muebles también él tiene sillas esto 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 no sé si es a ver sí 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 estas sillas son diseños suyos bueno es como la película Alien que eran como donde estaban sentados los mira mira ¿qué es esto? una columna vertebral claro y todo esto claro pero entrar aquí no me diga tiene que ser una locura tiene que ser brutal me fliparía claro a mí me encantaría claro es 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 muy original lo que quizás se le puede criticar a él es que sí que es verdad que era muy monotemático ¿no? que su estilo era muy cerrado y de ahí no había demasiado encontró el como su estilo le gusta mucho a la gente a él también le gustaba yo es que creo que hay artistas que que sí que intentan siempre hacer algo nuevo yo quiero ser el innovador como Picasso ¿no? siempre iba cambiando 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 pero hay otros que dicen no, no es que lo que a mí me gusta es esto ¿qué quiere que te diga? y me siento cómodo encima gano pasta gano un montón de pasta hago lo que quiero pues ala hacer esto todo en su vida pues lo veo muy bien claro ¿sabes? bueno no siempre se tiene que evolucionar ¿no? yo pienso además y seguramente si investigamos la historia o sea toda la obra de Giger como sea Jagger de esas historias seguro que vemos incluso las épocas o sea porque tú vemos cuatro imágenes decimos todo igual no o sea vamos a verlo bien y seguro que dices bueno aquí era una época a lo mejor que usaba más bichos aquí una época más figuras humanas aquí más falos y más vaginas y aquí más lo que sea segurísimo vamos habrá que hacer un vídeo de la obra de Giger seguro hazlo porque puede ser muy interesante la segunda parte con toda su evolución lo que pasa es que hizo muchas cosas hasta videojuegos participó en diseño de videojuegos no me acuerdo cuál es pero hay uno no sé si participó porque no sé si estaba muerto ya pero hay un juego que salió hace poco se llama Scorn que es un juego que salió para PC para consolas yo me lo pasé es un juego durillo porque la mecánica es dura pero a nivel artístico es como estar en un imaginario de él y no sé si participó ayudó con los voces no lo sé yo sé que hay uno donde él participó puede ser que sea Scorn porque es uno ah no es uno ya sé cuál es es una aventura gráfica Darkseed creo que sí es una aventura gráfica dificilísima pero es un juego de culto claro es un juego histórico es que salió muy bien el juego que está basado sí en su imaginario y tal aunque no sé si él solo no sé si él estuvo también en el guión o solo hizo bocetos o dibujos pero es una aventura gráfica mega complicada en el que un pavo en su casa se levanta y creo que dentro tiene algo muy rollo alien sí sí claro y luego bueno es una paranoia que va a otro plano y con toda la estructura esa ósea y todo eso o sea Darkseed tío entonces alguien que dice bueno ahora hago un videojuego ahora me hago un bar ahora me hago unos diseños de sillas ahora pinto mis cuadros como me gustan y tiene éxito porque qué quieres que te diga claro para mí fue un triunfador sí en vida sí sí y ganó lo que no está escrito hizo lo que quiso mira hablemos de una cosa muy interesante a ver hemos hablado de de artistas pintores en algunos casos muy clásicos muy conocidos y ahora ya nos hemos acercado un poquito más a la cultura pop entonces hay una cosa que es el manga que yo vi un video tuyo me gustó mucho que hablabas un poco del origen del manga ¿no? pero tenía que salir de algún sitio entonces tú hablas de un artista que es Hokusai que a ver Katsukisha sí Hokusai san que tú lo consideras el creador del manga sí bueno yo hoy la historia del arte lo consideras el creador del manga claro cuéntame la historia de él que es el de la ola ¿no? es de la ola la famosa ola que es la obra que conoce todo el mundo y no conocen a Hokusai pues claro la historia es que la historia es que no es japonés es de vuelva ¿sabes? y se llamaba así pero bueno sí bueno Hokusai además me gustaría que no sé si hemos hablado aquí de la ola de Hokusai alguna vez después de ese caso se puede poner y vamos a ver lo complejo de esa obra que está en todos lados la ola de Hokusai se ha hecho súper famosa bueno pues Hokusai tiene unos libros son 15 libros esta es la ola famosa ¿no? la conocéis ¿no? bueno pues él él tiene son 15 libros que él hizo Hokusai es otro que tuvo una vida trágica también otro que dibujó durante toda su vida no paraba de dibujar no paraba de trabajar cada vez que la casa en la que estaba se ensuciaba y la tenía llena de eso se cambiaba de casa sí 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 él era muy reconocido pero a la vez nunca tenía dinero o sea se lo gastaba todo se lo gastaba todo y además estaba obsesionado con el dibujo o sea Hokusai llegó a decir que de los que dibujaba todos los días de los que trabajaba más que nadie de los que y él llegó a decir mentalidad japonesa claro claro obsesivo obsesivo dice yo a los 50 años ya se puede decir que empiezo a aprender a dibujar a los 70 algunas de mis obras tendrán algo de tal a los 90 se podrán mirar mis dibujos y a los 101 ya podré decir que sé dibujar eso decía Hokusai murió con 70 y tanto o sea al final se quedó ahí se quedó ahí se quedó pero Hokusai en su época era muy reconocido ¿no? o sea vendía mucho pero claro venía muy barato porque él hacía estampas de Ukiyo-e Ukiyo-e eran bueno en la época los que no se podían permitir pues un un cuadro original una pintura pues compraban como grabados ¿no? grabados de Ukiyo-e entonces él que era uno el gran virtuoso del dibujo que que incluso a los a los impresionistas lo influyó muchísimo Van Gogh tiene cuadros copiados de Hokusai para aprender ¿no? y todo esto Manet bueno pues él crea 15 libros bueno realmente fueron 10 y cuando él muere salen otros 5 que son que es el Hokusai manga el Hokusai manga de ahí viene fíjate de ahí viene el manga significa como bocetos como dibujos ligeros ¿no? y son libros que son como idearios o sea el primer libro está eso sería una pintura suya el primer libro está dedicado imagínate a figuras pues contemporáneas suyas como yo que sé campesinos y cosas así ¿no? y entonces un ideario él va dibujando un montón de campesinos geishas hombres mayores animales paisajes y el libro eso es este es el Hokusai manga ¿lo ves? no es una no es un manga como lo conocemos ahora no hay una historia no hay una historia es como un compendio de dibujos de dibujos que servían para aprender a dibujar es una especie de manual de dibujo pero que aunque no hay historia de aquí tú te puedes sacar la historia que tú quieras ¿no? y él lo hacía para eso entonces ¿cómo hacía él esto? ¿no? estos dibujos mira que línea tan brutal esto está hecho a tres colores a negro gris y este salmón ¿te conoces el salmón? pero para hacer cada página eso es otra cosa esto ya no se hace hasta la ía bueno para hacer cada página primero esto lo hizo ya él al final de su vida ¿no? o sea ya cuando era un maestro ¿no? entonces él hacía un dibujo primero en un papel imagínate este voy a hacer una figura de pie y otro agarrándole aquí el vestido con un samurái que mira tal lo hacía después le ponía un papel vegetal encima para corregir las partes que no estaban bien era muy perfeccionista muy perfeccionista o sea te digo obsesivo obsesivo entonces ya estaba corregido entonces ese dibujo lo pegaba en una madera y con una gubia una gubia es un utensilio de metal imagínate que está en la plancha de madera y le quitaba en la madera toda la parte pues que no era línea toda la parte entonces hacía una plancha de grabado y entonces ya tenía los huecos y la línea era pues una protuberancia de madera le pasaba bueno eso lo hacía también un operario él hacía el dibujo y el operario decía un rodillo con pintura y estampaba el papel con lo cual lo que te salía era esta imagen claro entonces así hacía las reproducciones de los libros es muy complicado y además esto tenía tres planchas cada página tenía una plancha una plancha para el negro una plancha para el gris y una plancha para este color claro entonces esos libros son muy baratos bueno hoy día como tú quieras una obra de hokusai original te cuesta una millonada son coleccionistas son coleccionistas pero en aquella época era casi usar y tirar esto pero fíjate el trabajazo que se pegaba y a raíz de este hokusai manga empezaron a pues eso a a evolucionar a decir bueno y si esto lo hacemos con una historia y si bueno y si no esto eran aprendían de aquí para hacer los suyos claro y bueno tú sabes que hoy día el manga es el cómic ¿no? japonés hay un dato que cuando yo lo leí me quedé alucinado que es el 40% de las ediciones impresas en Japón 40% son cómics son cómics o sea es una industria brutal que mueve una cantidad bueno el cómic más famoso es Pokémon eso claro es que el cómic pensamos que bueno o Dragon Ball el librito Dragon Ball también pero digo el que ha generado más dinero Pokémon es la franquicia de la historia creo que más dinero ha generado la franquicia pero empezó como un manga como un cómic creo que empezó como un videojuego yo diría que lo primero lo buscamos pero yo creo que empezó como un cómic yo tengo entendido buscarlo buscarlo el juego es lo primero Pokémon una relación de Nintendo luego ha habido luego serie de dibujos seguro que cómics yo lo investigué creo que empezó y claro si un manga tiene éxito el artista puede estar años y años y años haciendo bueno la historia de ese cómic y viviendo de eso hombre mira Kentaro Miura de Berserk ¿no? es un videojuego ¿un videojuego? bueno tú hacías tu razón sí, sí, sí empezó como un videojuego un RPG sí, sí pero ahí se ha hecho todo claro, claro pero es un parquecie millonaria claro, evidentemente pero sí, bueno yo diría que el manga más famoso de la historia a nivel mundial es Dragon Ball ojalá yo sí muy Dragon Ball luego está Naruto está One Piece así súper grandes luego hay Evangelion pero estos son más pequeños el más famoso de la historia pero es una industria que es y lo increíble es que en los últimos años 10, 15 se ha vuelto mundial porque antes el manga y el anime que eran más o de frikis o de Japón pero claro es que hoy en día quién no ve animes quién no ve mangas están en todos lados todo el mundo los consume y además te digo otra cosa yo ahora estoy haciendo como encuentros con artistas pues prácticamente todos coincidimos en que nos hemos acercado al arte a través del cómic imagínate es curioso como todo en vez de decir ¿qué es lo primero que hiciste? ah, yo empecé por el óleo yo empecé consumiendo cómic y haciendo cómics o sea, yo he hecho cómics malísimo porque era un niño pero yo mis primeras obras digamos eran cómics o sea, el cómic es una cosa que llega a todo el mundo ¿no? o sea, es una historia gráfica que tienes y de aquí viene el manga de aquí nace el cómic japonés eso es el lo primero el origen el origen ah, por eso manga fíjate el manga hokusai manga que bueno de estos libros que dice que los cinco últimos dice que no los dibujó o los últimos los dos últimos no los dibujó hokusai si, esto es una de las páginas no, estos son los yokais estos son los demonios japoneses que son brutales también pero qué dibujasco solo con líneas ¿eh? a ti este estilo te encanta a mí me encanta pero porque con lo mínimo consigue lo máximo o sea incluso fíjate las ramas de bambú como con muy poco está todo ahí la composición que tiene las manos claro porque terminan en pincho porque son más violentos unos deditos el redondo la redondez es más amable pero como es un un fantasma pues las manos o sea tú ves una línea y detrás de esa línea hay un conocimiento brutal y hay un trabajazo increíble y todo claro el dibujo yo creo que es lo más difícil claro mira la estructura del pie mira qué pie o sea ya estamos con los pies bueno ya ya pero fíjate pa 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 y cómo apoya ese pie que son cuatro líneas en el suelo que no es un suelo es un papel ¿no? claro y cómo te hace estos puntitos y dices ah pues entonces aquí hay hierbecitas o sea es todo y son líneas negras negro sobre blanco es lo más difícil el dibujo es una invención no existe en la naturaleza no existe una mujer hecha con una línea andando por la calle claro no existe solo en nuestra cabeza es imaginativa total que bueno fíjate que hemos aprendido el manga de donde sale bueno espérate la ola una cosita sola sí claro es muy bonita la ola la verdad o sea es un dibujo muy 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 bonito a mí es que me gusta investigar mucho sobre estas cosas y yo creo que fascina tanto la ola tú sabes que la ola es la historia de un naufragio lo ves aquí están las barcas esto es una especie no es un tsunami pero es casi un tsunami ¿no? pero es que esto realmente es un retrato del monte Fuji ah coño ese es el monte Fuji eso esto es de un libro que él hizo esto es una estampa de un libro que él hizo que se llamó las 36 vistas del monte Fuji y esta es una más pero claro fascina tanto porque él trabajó mucho las olas ¿no? pero esta es la mejor fíjate que el agua aparece en manitas también garras ¿no? que están intentando tumbar a la ola esto se ha estudiado mucho se ha estudiado incluso que esta ola tenía que medir unos 10 metros porque se han cogido las barcas que se sabe lo que medía lo han puesto y sería una ola de 10 metros y todos estos puntitos con puntitos blancos se ve la frescura el movimiento la fuerza de la naturaleza pero los tres planos ¿no? el primer plano de la barca el segundo plano de la ola amenazante y el tercero que al final es lo importante que es el monte Fuji y cómo funciona también ¿por qué? porque aquí hay mucho movimiento fíjate cuánta vibración de color de línea y el fondo tranquilo con lo cual el efecto es mayor claro si aquí hubiese mucha vibración no tenía tanta fuerza claro o sea esta estampa lo tenía todo para triunfar y ha triunfado hay todo hay todo tipo de merchandising hay todo tipo de historia hecha con esto y yo me alegro y es que es bonita es bonita la vista porque hay cosas que son muy muy curradas pero no son tan bonitas a la vista pero esto es bonito entra muy bien de primera aunque no te fijes en los elementos y esto casi no lo ve nadie las barcas no te fijas las barcas y es que se van a morir no te fijas no tiene muy buena pinta estos de aquí no tienen muy buena pinta que no sé si es la cabeza o el culo que podría ser no tiene muy buena pinta su final no tiene muy buena pinta bueno hemos hablado de bastantes artistas y de muy diferentes tipos modernos menos modernos clásicos diferentes pero yo creo que ahora que hemos hablado de arte también toca hablar de amparte anda a ver que ha pasado oye yo te preguntaré a ti ¿qué opinas de Chris Borden? un ampartista bueno un ampartista que se ha hecho disparar en el brazo se hizo disparar en el brazo cuéntame la historia de este señor y si para ti es un perfecto reflejo de lo que significa la amparte ¿no? para mí totalmente Chris Borden a mí me hace muchas gracias a mí la amparte me gusta pero por la gracia que me hace para la gente que no haya visto los otros dos podcasts ¿cómo definís amparte? bueno amparte es el arte de no tener talento es decir lo habéis visto mucho en el arte contemporáneo que es coger por ejemplo pues eso un vaso medio lleno de agua y decir esto es una obra de arte amiga no claro hacer así la llamada exactamente ¿no? esto para mí es amparte esto realmente es una obra que si entra en según qué círculos podría valer millones claro y no es nada y si tú te llamas Chris Borden pues más claro ¿quién se ha forrado? sí bueno él ha tenido una muy buena vida fue hasta profesor de universidad que hasta bueno ya te contaré lo que le pasó pero bueno pero Chris Borden para que lo entendáis él se hizo muy empezó a ser conocido en los 70 un tipo joven tampoco es muy especial no tiene mucha presencia ni nada pero Chris Borden con unos amigotes ¿no? dice voy a hacer una performance en aquella época la performance todavía no estaba muy definida ¿no? hacían performance pero no sabía muy bien por qué y quería hacer un arte que no se vendiese y tal al final sí porque él acabó un poco forrado ya lo vamos a ver pero dice ¿qué se me ocurre? dice lo tengo en una galería que en realidad era un local que alquilaron entre unos amigos y él montado en galería con sus cuatro amigos y dice se me ocurrió una obra una obra atención cogí un amigo que sabía disparar un rifle ¿no? dice yo me voy a poner aquí a cuatro metros y me tienes que disparar en el brazo y me tienes que rozar y me va a salir una o dos gotas de sangre y eso va a ser la escultura eso va a ser la obra eso es lo que dice Chris Borden ¿no? todo esto documentado está por ahí el vídeo y todo llega el tipo ¿no? el amigo así con la melena se pone Chris Borden y le hace ¡pah! y eso lo podéis ver y hace ¡hostia! ¡qué mal! no le rozó le atravesó la bala le atravesó y claro le dolía muchísimo fue al hospital tú imagínate el plan ¿pero qué te ha pasado? no, esto es una escultura ¿qué dices tío? vino la policía imagínate es un disparo un disparo se te han disparado ¿qué es esto? y bueno al final acabó en entrevista claro se hizo famoso por eso porque la gente dice ¿este quién es? el que le han disparado se ha hecho un disparo y todo para que viniera y además era tan salseante y además tú lo veías a él y parecía flipado bueno no es que tú hubieras flipado es que el tío se metía de todo en los 70 épocas no dicho por mí dicho por sus profesores o sea que no es que diga esto tío es un drogadista no se metía bebía de todo se metía de todo y entonces bueno le pasó eso y yo digo una cosa él dijo dejó dicho que la bala le tiene que rozar y que le tenía que caer dos gotas de sangre si lo consideramos una obra de arte no la hizo bien no no la hizo bien tenías que volver a hacerla exactamente claro pero claro después a él le pregunta mucho y dice oye ¿por qué no vuelve a hacer? dice no no eso me dolió mucho o sea encima claro y a los 20 años no está comprometido con el arte a los 20 años de de hacer eso dice han pasado 20 años me he hecho famoso por esto voy a conmemorar esto ¿no? y entonces dice el amigo que le disparó le dice se me ha ocurrido una cosa ponte tú que te voy a disparar yo le digo le digo y dice el amigo por aquí la mierda y yo por ello o sea de este rollo es Cribalde bueno Cribalde tenía muchas obras dan parte evidentemente porque él por ejemplo él se hizo crucificar en un Volkswagen hay imágenes por ahí y se dijo ¿qué se me ocurre a mí algo rompedor y esto? me he ido a crucificar en un coche y entonces hay imágenes donde se le ve a él pero claro la gente ve eso y dice se ha crucificado en un Volkswagen qué maravilla investiga un poquito y ves que a él el dolor no le gustaba entonces él lo que hizo fue una especie de acupuntura o sea los clavos son casi agujitas él investigó para que no le doliese prácticamente nada y era un poco como un truco que hizo toda apariencia toda apariencia y con eso se hizo famoso se hizo famoso con esas performances bueno muy famoso de hecho una de las cosas que él hizo en la televisión fue pagar él pagó un anuncio cuando había solo una cadena una o dos cadenas puso el dinero y el anuncio era lo siguiente un fondo azul en un momento en el que lo tenían que ver sí o sí millones de espectadores a la fuerza los 70 por ahí aparecía Pablo Ruiz Picasso Leonardo Da Vinci con una voz así en el fondo azul y aparecía la palabra yo qué sé Rembrandt por ejemplo tal Chris Barden ponía anuncio pagado por Chris Barden claro entonces la gente decía y él decía esto es mi obra hostia claro la gente veía eso en los anuncios decía hostia Leonardo Da Vinci Picasso Chris Barden pues Chris Barden será famoso fíjate tú lo que el tío hacía hombre inventiva tenías a nivel de marketing de marketing sí es lo que hace en todos estos o sea que dice no no yo me considero bueno pasó otra cosa también que hizo otra de sus piezas sí entre comillas que fue que una mira eso pasa por invitar esa en la de Volkswagen lo veis ahí está crucificado supuestamente en el Volkswagen lo ves que es cutre o sea date cuenta como está ahí pero esto es como una cochera todo cutre que ni siquiera esto lo hacía él y se hizo famoso después claro y qué pasa que después vendía la fotografía lo invitaban para dar charla hasta lo contrataron de profesor en la universidad o sea imagínate que tuvo problemas con eso después te lo cuento pero ¿qué estaba diciendo Chris Barden? del ah sí que una una locutora no una presentadora dijo ay qué bueno es Chris Barden qué artista contemporáneo te quiero invitar dice Chris Barden ¿me quieres invitar de verdad? sí 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 tú libertad libertad a lo que tú quieras de verdad que me quieres invitar que sí que sí que sí que te quiero invitar al programa tal dice vale entonces llega Chris Barden se pone la presentadora todo esto también se puede ver se pone la presentadora delante de él el tío se sienta muy serio así empieza a preguntarle ah pues qué crees que tal y él sí sí y llega un momento que se saca un cuchillo se va para ella tranquilamente se lo pone en el cuello y le dice poned esto en directo o la de Goyo en directo ahora mismo tal claro se quedaron todos allí y estaban viendo que no era una broma la tía angustiada diciendo vaya en qué hora en qué hora se me ocurrió a mí decirle a Chris Barden que esto total que lo pusieron tardaron cinco minutos lo pusieron en directo y cuando ya estaba en directo quitó el cuchillo empezó a reventar todo el plató y se fue y dijo esta ha sido mi pieza hostia estas cosas hacía Chris Barden y eso no hasta denunciable por amenaza claro pero es lo mismo que Dalí o sea dice no es que esto es una obra de arte él decía que era una obra de arte y la otra lo invitó y realmente no hizo nada o sea no la degolló poner un cuchillo en el cuello y amenazar que la vas a degollar esto seguro que es punible al contrario dice qué gran artista qué gran artista Chris Barden qué locura eso sí sí cosas así hacía cosas que se le ocurrían por ejemplo otra que hizo cuando estudiaba fue que se le ocurrió que una pieza muy buena era encerrarse cinco días en una taquilla en una taquilla de la facultad pues se encerró con una botella de agua y otra para mear en una taquilla pequeñita ahí engurruñado y estaba ahí metido claro la gente decía ahí hay alguien pon 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 qué pasa sí soy Chris Barden esto es una obra de arte pero que como con una obra de arte sí 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 esto es mi pieza esto es mi pieza no sé qué cinco días y estuvo de verdad cinco días sí 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 estuvo cinco días o sea que tú tenías cierto aguante total el tío se preparaba físicamente hostia o sea bueno a veces sí a veces no pero cuando hacía esto y mucha droga también se metía vamos de todo para ocurrírsele estas cosas y qué le pasó en la facultad siendo profe pues la facultad claro que él fue profesor allí tenía a su pareja también de aquella época y sus alumnos pues para impresionarlo para tal decía bueno presentadme vuestro trabajo ¿no? claro llega un alumno saca una pistola le mete dos balas se la pone en la sien y dice porque he leído por ahí intenta investigar y o no lo quieren decir o y se escucharon pues un disparo dos disparos ¿no? claro entonces decían que la culpa la tenía Chris Barden o sea se mató delante de él ya te digo no he visto ningún sitio que dijese que se mató que puede ser que yo creo que se mató delante de él o se haría en fin y claro todos los profesores se le echó encima le dijeron que él tenía la culpa porque claro un tío que se hace disparar un tío que hace estas cosas radicales y es profesor que le metería en la cabeza a los jóvenes para esto él decía que él no tenía culpa que él puede hacer que también lleva cierta razón no lo sé no lo sé realmente claro que él sea un artista no significa que el otro tenga que ser lo mismo es difícil aquí decir si no qué tipo de responsabilidad tiene un artista tiene que tener responsabilidad de sus obras a ver es que es diferente de un artista a un profesor claro porque al enseñar a decir esto es arte imagínate mientras más radical lo hagáis lo considero más elevado el arte mientras más comprometido más que después él tampoco te voy a contar otra cosa que hizo que ahí se ve que dice tío Chris Vardes no seas tan cutre cabrón ¿qué hizo? otra de la de sus piezas de sus piezas era él se pone desnudo tumbado en el suelo ¿no? se pone un un cristal aquí así ¿no? en el suelo un cristal aquí otro aquí le echan gasolina por aquí y le prenden fuego claro nada más que le prenden fuego hace el fuego así hace el se levanta y se tira y dice tío o sea que hay un momento por él también puede decir que eso es la la gracia del arte claro y hay un momento en el que todo vale claro pero si todo vale nada vale o sea es que a mí me parece eso es muy cutre comprometete por lo menos o sea que mate yo que sé mátate que lo veamos bueno y luego lo ves de mayor con un un terreno grandísimo con súper reconocido con una nave donde tiene varios operarios que le hacen las obras que puede llamar obras ¿no? y claro tiene mucha pasta y hacía dice no mi obra no es comercial venga tío venga si están todos los museos te hacen documentales en filming te hace todo entonces está forrado y bueno ya murió el hombre ya murió pero para mí eso para mí es en parte claro porque cualquier ocurrencia sirve y además a él mientras era joven lo patrocinaba o sea le pagaba a sus papis si no de qué o sea si no quién claro él tenía gente que lo apoyaba ¿no? y los papitos ¿no? le daban dinero pero cuando los papitos no le daban el dinero su novia que fue su mujer es la que le pagaba porque ella decía se la ve de mayor también a ella diciendo es que yo creía mucho en él o sea ella trabajaba el dinero para hacer performance que a veces él no encontraba gente para hacer performance decía pues tú y hay pobre tica hay una performance que fíjate cómo es que se ve Chris Harden en una esquina ¿no? su mujer desnuda en otra y él encendiendo cerillas y se las tiraba a ella a su cuerpo encendiendo cerillas y se las tiraba eso era la performance hostia nadie quería hacerlo y lo hacían y claro ese tipo de cosas de chalaos totales pero claro en el sistema del arte este tipo de performance se pagan o sea hay performance hoy día que hay de todos buenos y malos ¿no? pero hay a lo mejor un museo va a hacer una inauguración y dice contratamos a este performance le pagamos seis mil el caché que tenga por hacer algo así y algo así puede ser lo mismo que ha hecho Chris Harden de se pone fuego pero se levanta y se va esa es la performance claro o quedarse varios días porque esa es la performance no se le puede hacer nada ¿qué quieres que te diga? a mí eso es arte yo creo que es amparte claro que es arte al final ¿no? hombre ya te digo para mí el amparte es arte pero un tipo de arte que carece talento y no vale nada monetariamente hablando entonces para mí eso son ocurrencias porque es que cuando tú puedes cambiar cualquier factor y serviría igual entonces si cualquiera puede hacerlo si cualquiera puede hacerlo realmente si lo que empieza a encerrarte en una taquilla te puedes quedar simplemente así durante días y lo que aguantes y esta es la obra claro una obra 500 veces claro ¿qué me va a decir? ¿eso es arte? ¿eso es arte? dice no es que eran 400 no son 3 es que ¿qué me estás contando? por lo menos yo yo no lo veo así tú lo has hablado mucho de la amparte y es la esa facilidad para que lo que no tiene ningún tipo de esfuerzo valor bueno eso puede tener algo de esfuerzo alguna de esas performance pero valor bueno sí que vamos a estar 5 días en la taquilla es un esfuerzo pero eso es algo masoquismo quizás o sea eso es más que esfuerzo sí sí echar la duda echar la duda total mira hablando de la amparte en la tertulia me comentaste lo de Chile la piedra ya lo he buscado a ver se hace una obra llamada palabras mayores en Chile que es una piedra ahora la pondremos que ha costado un dineral sí ¿qué opinas de esta polémica de la piedra? porque hay gente que bueno la ha defendido y hay gente que dice bueno ¿cómo vamos a gastar dinero en esto? ¿qué te parece este tipo de esta de Chile y este tipo de obras básicas que buscan ¿qué buscan? bueno esta mira a mí esta noticia me llega por muchas cuando ocurre una cosa así todo el mundo Antonio todo el mundo opina Antonio opina Antonio me llega por todas partes ¿no? entonces ¿qué pasa? que esto me llega primero en noticias los que sacan las noticias dicen han trasladado una roca de no sé cuántos kilos la han puesto enfrente de un museo y la gente la está haciendo pintada mira que poco respeto mira que tal y que cual ¿no? mucha gente claro decía una roca y punto una roca gigante que está ahí ¿no? entonces digo mira esta ¿no ves? además aquí había una escultura que también se habrá que no sé bueno ahora hablaremos entonces esta escultura además escultura bien bueno va escultura la ha hecho un profesor de la universidad de allí Enrique Maceo ¿no? Maceo Matei o algo así y además con estas tres líneas blancas porque su obra una de sus obras es por ejemplo ponerle líneas blancas de fiso a una escultura ecuestre de por allí porque dice que esto es de la tribu de no sé qué tío vamos a ver son tres líneas blancas paralelas son líneas blancas bueno total que entonces yo empiezo a a investigar solo mirando la imagen ¿no? y miro y cada vez salen más fotos y cada vez mientras yo digo un momento un momento esta roca esto no parece una roca digo esto parece una roca de cartón piedra esto digo y claro algunos de los que me envían imágenes me dicen mira Antonio la foto tal ahora la han hecho pintadas y todo pues le digo oye puede hacer yo quiero hacer los chilenos también hueá fea hueá fea arte penca autor hijo de papi claro claro yo empiezo a ver esto y digo que cosa esto es una roca o esto es y entonces mira esto mira esta línea mira esta línea ¿no? y entonces a uno de ellos que me manda fotos hechas por él le digo oye tú vives ahí tú vives ahí ¿verdad? sí, sí, sí digo ¿te importa que quiero hacer un vídeo sobre esto? ¿te importa hacerme un favor? ¿puedes ir y hacerla hacia la piedra? porque yo creo que eso eso no es una piedra eso es cartón piedra vamos o mirar me hace un vídeo por aquí para que se vea si esto está bien terminado no y me dice yo ya le he dado y eso suena hueco digo hostia hazme un vídeo por favor con eso porque es que todo el mundo cree que se han traído esa piedra total que al día siguiente a los dos días sale la noticia que es efectivamente cartón piedra que es un bueno no es un fake ni nada o sea él defiende mucho esa obra porque dice que claro lo ha puesto ahí para que nos fijemos en cosas que nunca nos fijamos amiga esa es la idea pero si me pone una piedra o cualquier cosa ahí en medio de enfrente de un museo que antes no estaba dice como antes no estaba ahora la gente se fija vaya básico o sea por eso claro no me jodas ¿no? entonces claro ¿para ti esto es en parte? sí porque primero no creo que sea una idea revolucionaria lo de esto sinceramente esto está muy cogido con pinza o sea que esto sea el símbolo de una tribu de una perdóname pero no o sea no porque además lo vemos cualquiera cualquiera de esos humanos y no vemos eso a lo mejor alguien que conozca y dirá bueno y luego están o sea la piedra la supuesta piedra no tiene ninguna simbología que a mí me diga vale pues sí pues esto realmente tiene algo que me que me hable de el discurso que él ha dicho ¿no? que nos fiamos en eso no simplemente ha sido que le han dado una subvención le han dado mucho dinero este hombre pensará que está haciendo la gran obra y para mí eso aunque está subvencionado o sea ya es cara es cara de producir con lo cual para mí es amparte es que encima es fea de cojones es que no es que a nivel incluso estético es que no es nada es que no es fea podría ser una piedra con un poco de forma pero es que es fea nada o sea pon por lo menos los pies de Nacho gigante hombre mira eso es otra cosa eso sería terrorífico eso sería claro claro no se acerca pero o sea otra cosa otra idea la idea me parece simplísima y y esta cosa que decimos para llamar la atención sí o no yo pienso que también porque bueno empezó por lo de las pintadas si nadie lo hubiese hecho pintada ni nada quizás eso tal y como la ponen la quitan claro y ya está y hubiese pasado completamente desapercibido ahora está generando un debate que no le pertenece a la pieza o sea no por ejemplo la obra de Abel Ascona mi amigo Abel de aquí un saludo performer tiene performance muy buena y otras que tampoco me parecen tan buenas como todo yo tengo cuadros que serán mejores peores pero él tiene una obra que es pedrastia ¿no? que esa sí generó mucha polémica pero claro pone pedrastia con hostias consagradas o sea él supuestamente fue hay algunos vídeos en los que se le ve a él ir a una iglesia le dan la hostia para la performance es esta ¿no? bueno es una performance y acaba siendo una obra física o sea él va a la iglesia pide al cura para comer hace como que se la come y se la guarda con lo cual son hostias consagradas ¿no? espangácimos consagrados y él en una bueno en un marco digamos en una superficie más grande que esta mesa pone la palabra pedrastia con las con las hostias ¿no? bueno es una crítica o sea fácil ¿no? yo eso lo entiendo creo que lo entiendo todo el mundo ¿no? clara clara a la iglesia y a todos ¿no? bien me parece que el mensaje está bien pero ¿qué pasa? que lo expone y se monta una es un tema delicado claro claro pero lo expone y bueno fueron a hacer misa a la exposición se crearon manifestaciones fuera robaron alguna porque allí había más y los propios robaron se pusieron a rezar delante de esa cosa pecadora o sea esa pieza realmente generó tanto y no sé si llegó incluso ahí a juicio o algo así o han querido que vaya a juicio que digo como pieza me parece bien pieza conceptual bien tampoco te digo que es la gran maravilla pero me parece bien me gusta la verdad que me gusta y después encima funcionó y funcionó con eso claro hizo ruido con lo que tenía que hacer exactamente el tema eclesiástico niños exactamente y metió el dedo en la llaga real vale lo acepto pero esto no consigue lo que yo no lo veo no sé si consigue lo que buscaba pero ha conseguido igual que el platanito de Catelán ser un meme también es verdad que en la parte siempre puedes darle significado luego a posteriori claro después decir no yo lo que quería era generar venga ya venga ya generar ruido con lo que sea claro eso no por eso digo eso es muy fácil a toro pasado con esta obra que te he hablado no se ve claramente la crítica va a lo que va claro claro entonces falta respeto para el clero etcétera claro que iría por ahí claro y después también sí lo llevaron a juicio pero claro porque en abogados cristianos una asociación de estos y entonces pero claro como demuestras que el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo es esa oblea muy fácil ADN claro ya está si el ADN concuerda con el de la sábana santa correcto amigos lo has conseguido o tiene que bajar él y decir es que este es mi cuerpo no a ver y si hay una orden judicial y tiene que dar sangre tiene que venir que tiene que venir y la done hay que bajar claro entonces por eso digo a mí el tipo de obra conceptual a mí sí me sí me gusta la que me considero buena tengo un amigo que también he hablado con él ahora en un encuentro que es Eugenio Merino el que hizo el Franco una figura de Franco metida en una nevera de Coca-Cola ahí me suena una figura una obra muy conocida me suena que está aquí en un museo nuevo en un museo de arte prohibido que fuimos ayer creo que fuimos o no Francis creo que fuimos ayer y y claro igual o sea también lo metieron en un juicio y salió asuelto que también oye vaya o por ejemplo él tiene una obra que me mostró el otro día que también te la cuento y la vas a entender él imprime sobre suela de zapatos la imagen del rey entonces una imagen del rey otra imagen de un político entonces o sea sí son cosas claras son claras mensajes muy claros te puede gustar no te puede gustar yo pienso que está está correcto o sea funciona a los que no sean monárquicos dirán me encanta la obra tal a los que nos da igual pues decimos bueno pues está bien o qué graciosa pero ya no no lo considero amparte o sea para mí hay un mensaje claro hay un mensaje hay una técnica bueno si viera o me explica en el vídeo la que monta para hacer eso que es no es esta cutrez ni es Chris Barden que era un cutre este es que lo quiere todo vamos calculado todo o sea hay una técnica detrás exactamente no es tener para ti es importante también que haya algo de técnica detrás claro si no sería Leonardo da Vinci o sea cutre o sea claro tus fans de Leonardo van a estar tan contentos perdonadme por favor perdonadme ya lo que te faltaba ya lo que te faltaba ya o sea tienes a los de Frida Kahlo ahora estos ahora pero cuando hablo de técnica la gente se equivoca dice no no técnica pintada no 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 para mí esto también es técnico claro o sea que la pieza sea lo mejor posible o sea que tú no hagas una cosa cutre no digas por ahí voy a hacer esto y de cualquier manera no hámelo bien porque el mensaje va a llegar más entonces el arte contemporáneo hay mucho arte contemporáneo bueno evidentemente no pero hay que tratarlo con seriedad y hay que currarlo hay que currárselo o sea estos artistas que te estoy hablando para hacer una obra hace muy pocas al año porque es un trabajo largo la cara del Franco la cabeza de Franco y las manos están modeladas por él hiperrealista de manera hiperrealista con fotos y tal claro y modelando los poros o sea en el vídeo se ve como tiene varias herramientas me dice primero para los poros se le da esta después esta otra esta la compré en Alemania no sé qué para tío eso es técnica claro y tú eso lo ves y si después hay que ponerle el pelo uno a uno tiene pelo en la nariz tiene pelo uno a uno que tú ves eso y dices una obra conceptual claro pero hay una técnica de tal brutal hablando de técnica esto no es amparte pero no sé no sé en qué se convirtió el Eche Homo el Eche Homo yo soy muy fan a ver para la gente que no que no que no sepa lo que es o no lo recuerde cuenta lo que es esta obra esta restauración tan maravillosa el Eche Homo es que eso pasó hace 10 años creo ya ya ha pasado 10 años ya ha pasado 10 años eso se ha conmemorado este año pasado los 10 años y bueno eso fue realmente un fenómeno y creo que es uno de los primeros fenómenos virales de la red de buenas a primeras aparece una especie de cristo que aparece entre Lenny Kravitz y parece entre no sé una galleta o una cosa así y supuestamente supuestamente no se me hacía mucho a Kiko Rivera un poco a Kiko Rivera tío también que has estado aquí también Kiko Rivera un saludo Kiko un jefe total que doña Cecilia que es una mujer que en su vida sufrió muchísimo por cierto ella es muy devota claro pero esto o sea que es lo que restaura que encuentran un cristo hay una iglesia pequeñita una capillita donde en una de las columnas hay un un eceomo es un cristo la cabeza de un cristo pero tiene mucha humedad y cada año doña Cecilia como a aquellos nadie le hacía caso ella que era pintora aficionada pintaba paisajes pintaba cosas así pues ella cada año porque nadie le hacía caso retocaba el cristo para mantenerlo bien para mantenerlo bien porque nadie ella lo pedía pero nadie hacía nada pero es una obra era una obra menor era un cristo como tantos en tantas capillas además era una copia de un pintor bueno pero una obra de las que había muchas total que entonces llega una época de mucha lluvia y el cristo prácticamente se viene abajo prácticamente no había cristo entonces ella con toda su buena fe empieza a retocarlo 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 pero ese verano tenía que hacer un viaje con el incerso entonces se va el incerso y cuando vuelve se encuentra todo el tinglado toda la historia que la veis en imágenes y decís pero pobrecita el incerso no espera y entonces ella dice claro se la ve en las imágenes que salieron por todas partes donde le dicen pero bueno que has hecho voy a ponerlo me he traído la camiseta del esteomo pero no me la he traído aquí eso es una maravilla loco me trae de una obra mía aquí en mi camiseta bueno entonces claro viene todas las televisiones este es el esteomo maravilloso maravilloso y entonces ella dice no es que no lo ha terminado dijo claro que no está terminado si tiene pinta que lo va a arreglar mucho y además con óleo o sea una restauración lo se hace con óleo en fin todo esto Carlos no tenía ni idea no tenía tenía muy buena voluntad pero no tenía ni idea ¿qué pasa? que claro ahí todo el mundo pone el grito en el cielo la familia de los herederos digamos de este pintor que era un un académico ¿no? que a esto no le habían hecho caso en su vida dicen pero como que eso se restaure porque nosotros como una familia así pijita ¿no? que esto que no sabían ni que existía eso que va que va porque verareaban allí o no sé qué y él lo hizo ahí de mala manera ni siquiera preparó el muro otro Leonardo da Vinci ya otro que no sabía de técnica o que pasó bueno total que esto se hace tan viral que se han hecho hasta óperas de Alexe Homo se hace mira empieza a venir gente de todo el mundo a ver a Alexe Homo que a doña Cecilia que ha tenido una vida súper trágica ahora me cuentas un poquito pero ella ¿cómo se lo toma de entrada? fatal fatal porque primero ella no quería ella ni quería ni necesitaba nada de eso ella era una mujer de pueblo muy devota que tiene un hijo con problemas que de hecho ahora mismo todavía ella tuvo dos hijos y desde pequeño empezaron a diagnosticarle una enfermedad que se quedan como paralíticos como o sea fatal y pues con eso se le muere el marido un marido que tenía un bar que en aquella época también pues como eran los maridos de aquella época no vamos a decir más pero entonces ella se queda sola con el hijo cuidando al hijo mientras más crece pues menos más dependiente es y ella pues intenta bueno vende el bar y con eso intenta vivir claro ella lo que quiere cuidar a su hijo todavía se piensa que todavía no está muy mayor ahora mismo está en un en un asilo con su hijo yo la he visto hay un vídeo por ahí estoy con ella es fantástica de aquí un saludo a Cecilia que la admiro muchísimo pero claro que ha pasado que ha sido tan grande el shock que ni ella necesitaba eso ni lo quiere ni la fama que ha tenido ni a ella le gusta que le digan que ella estropeó un cristo o sea y ella en realidad odia esto porque ella todavía piensa que no está terminado claro y no lo dejan terminarlo porque esto ya es un icono esto hemos visto ante Munch ¿no? los expresionistas ¿por qué no? ¿por qué no? de hecho la gente lo ha adoptado ya es que ahora es una obra de arte ¿no? es una obra cultural o es algo tiene significación ¿no? en mucho sentido de esto se ha hablado más que de cualquier obra de arte o de mucha obra de arte del siglo XX eso por ahí eso fue mundial 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 bueno se han hecho vinos se han hecho de todo tipo de todo pero la verdad es que gracia hace un cachondeo absoluto y la historia es tan auténtica que claro ¿pero qué pasa? ¿ella ha sacado algo de esto? lo peor es que no ni dinero lo peor es que no lo peor es que el ayuntamiento de esto es el S. Homo de Borja en Borja yo hasta hablé con el alcalde ahora te cuento cuando empieza la gente a venir ponen entrada en la capilla claro entrada imagínate la pasta y empieza a entrar dinero pero a los pocos años sale otra noticia de que el párroco lo mete en la cárcel porque se había no se sabe robado o algo más de 200.000 euros pero bueno señor párroco ¿y Jesucristo dónde queda? ¿dónde queda Jesucristo? ¿dónde está Dios? y lo mete en la cárcel y todo al tío claro el ayuntamiento dice que la capilla es suya y que los derechos son del ayuntamiento o sea todo lo que genera esto se lo llevaba ayuntamiento todo todo luego también pasa una cosa que empieza la familia a luchar por los derechos y después de que ya haya pasado todo le dan el 45% de los derechos a ella y el 55% al ayuntamiento de lo que genere y la familia de artista nada nada porque ella ha decidido donar ese 45% al asilo donde está o sea ¿y eso es un buen dinero lo que va ganando? o es poquito ya no lo sé pero es que esto tiene derechos de autor o sea que ya que yo he entrado fuimos fui con el equipo y allí es un chorreo continuo va viniendo gente aún sí, sí, siempre siempre sigue y tiene un un perfil en Instagram donde aparece la gente que va tiene es increíble porque tú vas allí tiene mapas del mundo con banderitas de alguna gente que va deja en de qué sitio han ido a ver el Eceomo de todas partes del mundo porque ahí en Borja no hay nada más que va a haber y luego yo hablo con el alcalde y le digo oye mira yo creo que debe vamos eso está grabado digo porque no le ponéis una calle aquí no, no a ella ya le hemos hecho mucho homenaje a ella ya como que la tienen como digo pero si ha puesto Borja en el mapa perdón pero Borja no lo conocía a nadie a no ser por esto o sea bueno o sea quitándole aquí hay que poner mínimo una calle a doña Cecilia ahora claro vamos a ver esto esto en el fondo es una mala restauración si nos ponemos formales ni siquiera es una restauración es como un repinte un repinte realmente un repinte de baja calidad claro que está mal o sea esto está técnicamente está mal claro porque quería ser esto claro era como repetir pero le salió mal le salió mal entonces ¿te parece que igualmente aunque sea una cagada el valor que ha ganado es positivo? porque no deja de ser un error ¿no? es un error pero como diría Bob Ross como era la los los happy accident es un happy accident son los accidentes felices ¿no? ajá sí realmente es un error claro si lo miras fríamente sí casi sería para o sea no ojalá que nunca pobre tica mía pero sería a nivel formal hasta para castigarla oye usted ha roto querían de hecho había claro querían y a nadie le importaba de momento oye mira la criminal esta lo que ha hecho mira pero ha destruido una obra de arte que a nadie le ha importado una mierda claro ¿qué pasa? que cuando yo voy a verla empiezo a hablarle ella me insiste en que ella es muy feliz muy feliz pero cuando empiezo a pedirle que me cuente la historia ella se ha generado una nueva historia en su cabeza para poder soportar toda esa presión o sea ella primero hace esto la cribilla hay gente que la quiere mucho pero también por otra parte imagínate en los comienzos de internet el hate que había era brutal era brutal bueno pues eso a ella le crea una imagínate supongo esta crisis de ansiedad todo entonces después se da la vuelta a la tortilla ven que oye ella no lo ha hecho con mala intención ella es buena ella tal y entonces bueno tú sabes que a ella la contrataron hasta en Madrid en una agencia de publicidad como directora de marketing de directora de marketing que claro ya que va a ser directora era como bueno se aprovecharon de eso claro y yo vi la noticia de directora de marketing de la verdad todo claro todo para aprovecharse de ella se aprovecharon un montón y ya te digo ella no ha visto ni ella ni la familia ni nada bueno pues claro se le da la vuelta a la tortilla se hace popular la gente empieza a quererla muchísimo creo que es una mujer muy querida por todo yo vamos es que y le hacen un homenaje y además le encargan hacer un exceomo un exceomo que ya lo pinta bueno como una principiante pero bueno no está así es un poco más un poco bien y lo utilizan como etiqueta de un vino se lo encargan le hacen un encargo que es eso y resulta que le hacen un homenaje en esa capilla que se puede ver por ahí el pueblo le hace un homenaje ella presenta ese cuadro que es una cabeza normal de un exceomo y ella tiene ese recuerdo en su cabeza entonces cuando yo le pregunto a ella oye que te ha parecido ahí está ese es y ahí está el vino claro ¿no? bueno tampoco es pero bueno hacer lo que puede algún problemilla algún problemilla tenía este Jesucristo y entonces ella en su cabeza pero esto no sería como ridículo no eso dice bueno que es malo que no está tan correcto no es el principiante tal pero no es lo otro que es tan gracioso entonces cuando yo le pregunto a ella digo ¿qué te ha parecido la reacción de la gente al exceomo? dice fantástica me quiere mucho le gustó mucho cuando se presentó el exceomo cuando claro y le sigo preguntando y ella no ha borrado de su cabeza todo ese mal para yo pienso que para sobrevivir y ahora dice que es muy feliz que está con su hijo cuidándolo o cuidándolo ella está en silla de ruedas o sea que tampoco aunque los médicos dicen que ella puede andar que no dice que llegó un momento en el que se puso en silla de ruedas y ahí se ha quedado o sea entonces una historia muy trágica es una historia y la escucháis hablar y es que es una mujer que ha sufrido mucho y que es todo bondad ella no quiso nunca hacer nada malo supongo que no debe tener muchos estudios ni cultura ¿no? ¿verdad? claro y entonces bueno al final menos mal que por lo menos su cabeza ha quitado eso malo y por lo menos ahora está allí con un montón de bueno en un bueno debe hacer amigos ahí debe querer mucho ¿verdad? y hay actividades cuando yo estuve allí pues había actividades ¿ella vive ahí? o luego duerme en casa ella vive ahí y la familia la visita mucho la cuida vamos que su sobrina ¿y el hijo tiene problemas físicos o mentales también? los dos su hijo de hecho al hijo no lo pudimos ver porque no no podía bajar y eso ¿no? pero el hijo es una persona mayor ya tiene el pelo blanco la cara redonda es un poco se parece un poco al al Egeomo a ver si yo pensaba pero bueno y ella creo que no no se quiere ir de esta vida porque quiere cuidar a su hijo fíjate la fuerza mental que tiene entonces me parece una historia no solo de libros me parece de de película ¿no? la historia de cosas que no se cuentan cosas que no se pueden contar y dramas varios ¿de ella? sí 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 de ella de ella hostia o sea que es brutal yo ya te digo es una persona que por lo menos creo que al final de su vida ha tenido este premio de que la gente la quiera tanto lo de Warhol aunque 15 minutos de gloria de fama y que por lo menos se siente querida eso sí eso sí queda claro cuando y cuando yo fui a verla es como le gustaba que la gente que venga a verme o sea le gusta ahora todo es bueno que la gente la quiera ahora todo es bueno claro ahora ya es y además que que la propia figura ya es que la queremos que es que la queremos es que ya es una obra ya es algo ya la otra artista del siglo XX vamos o XXI ¿qué otros años debe tener? ochenta y tanto creo que tenía ochenta y cuatro ochenta y cinco creo que tenía ya vamos ya es bastante mayor y que viva muy feliz muy tranquilita y que en su cabeza piense que todo bien oye y es que al final ahora mismo todo bien volvemos de pasta venga dinero 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 ¿te acuerdas del rap del dinero o no? como era ah bueno los dos que ponen dinero dinero eso era increíble eso era época primigenia y youtube dinero 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 aprende algo dinero sí 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 el rap del dinero ¿qué se habrá hecho de ese chico? porque el rap de minecraft ¿tú te conoces el rap de minecraft? el minecraft no sé hombre uno que sería minecraft y me gusta mucho minecraft que hay cubito ¿no te acuerdas? ese era un tío que hizo una performance eso era mentira un chaval joven normal que para ridiculizar a los niños ratas hizo eso pero el rap del dinero no ese era real shit ese era real man entonces no sé qué se habrá hecho yo sé que él cuando pasó todo eso intentó un poco ¿ah sí? sí saca partido sí hacía nuevos raps el rap de la monarquía creo que hizo también sí 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 la monarquía española no sé qué y incluso te llegamos a algunas redes pero desaparición combate un día buscaré a ver qué ha pasado con él yo recuerdo de tengo muchos que haceres ¿te acuerdas de ese? ah no claro eso es más antiguo aún ayúdame pero es una de las típicas chavalas de facultad que les darían un trabajo de español en la clase de español va hacerte una canción sí 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 muchas caraseres pero de esa sí la vi hace unos meses de mayores ya recordando recordando y se reían claro le hacían una entrevista y le estaban muy riéndose como qué guay ¿no? esto qué bueno pues hablando de pasta a ver además ahora que ha salido Warhol ¿no? que te ha mencionado Warhol ¿a ti te gusta Warhol? ¿te ha gustado Warhol? me aburro un montón me aburro un montón ¿sobrevalorado? bueno yo pienso que sí a ver Warhol es que el pop obra casi sin alma o sea venimos de Munch y vamos a Warhol sí que es un reflejo de la época superficial la que vivimos vale pero a mí no me interesa mucho la verdad Warhol no él como personaje me llama mucho la atención ¿sí? es muy curioso sí date cuenta con su peluca blanca con sus excentricidades apoyó mucho la cultura que a él le gustaba también con la factory ¿no? allí a pero después su obra no no a mí no no me Warhol y bueno ya cuando empieza a hacer le encargaban ya un retrato él quería otro como Dalí él quería ser famoso famoso él quería fama él quería fama de hecho más que ser pintor o artista quería fama si hubiera sido con eso hubiera intentado con otra cosa él le preocupaba ser famoso él lo decía en sus diarios de hecho cuando le dispararon que le disparó una bueno fan de sus círculos todo cuando llegó al hospital lo primero que preguntó fue ¿aquí hay algún famoso más? aparte de mí por favor ¿hay algún? eso es lo que pregunto o sea porque imagínate entonces pero su obra para mí es tan superficial que me no es que me repela pero no me parece indiferencia sí sí a mí hay otros que le ven mucha profundidad la superficialidad bueno vale pero no poner planos de color bonitos con caras de fotografía que hacía él o cogía del periódico pues no es okusai que te diga no es okusai para ti no es tu rollo para mí no ¿a ti te gusta? no mucho es que no a mí el rollo kitsch el rollo pop a ver hay alguna cosa que me parece llamativa como todos pero no es no es muy tampoco mi no es muy mi devoción yo como diseño y eso igual para una camiseta está guay para manteles para cosas de estas de estas de ropa de cama vale pero ya como la de arte que yo vaya a un museo a ver una exposición de Warhol chica pues no no o sea yo no me voy a mover para ver una exposición de Warhol claro me traes obra do kusai y me cojo el avión y vengo y te vas donde haga falta ¿no? claro que sí y si es el hecho homo ya te vas a he ido o sea y verlo en persona ¿qué tal? yo no en persona pues aún se ve peor no 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 es muy es muy como me lo esperaba es pequeñito muy pequeñito que es una cosa así sí una cosita así muy pequeñito una la iglesia es muy pequeñita ajá todo es muy todo es muy cuqui todo muy así y sí hace un poco justicia lo que se ve aquí con lo otro hay otras obras que no pero ahí sí Warhol hubiera pillado el hecho homo este lo hubiera convertido en algo pop le hubiera puesto unos lunares le hubiera puesto marina al lado y de camino hubiese hecho un retrato de doña Cecilia y lo hubiese inventado y hubiera ganado mucho dinero claro a ver él sí que ganó mucha pasta sí él es el perfil de artista rico pero me decías tú el otro día en privado que la mayoría de pintores y artistas son los muertos de hambre hoy en día y es cierto y es como papá quiero ser pintor pues búscate plan B porque no no vas a vivir de ello tú eres de los pocos que has conseguido vivir pero seguro que tienes muchos compañeros de la carrera y todo que son todo menos que no llegan a fin de mes vamos o que han dejado el arte lo han dejado lo que sea ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué cuesta tanto vivir del arte? pues he llegado a la conclusión después de muchos años del por qué es el por qué aquí en primicia hostia ojo primicia mundial y te voy a decir quién tiene la culpa de que los artistas no vivamos del arte es Bin Laden Elliot 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 Max Elliot Max Elliot Max Elliot Max me encanta pues la culpa la tienen las universidades y los sitios donde nos enseñan arte y te explico a mí en la facultad de bellas artes me enseñaron muchas cosas me enseñaron a dibujar a pintar o me enseñaron además de lo que sabía un poco más composición todo pero ¿qué pasa? yo tengo una habilidad y ahora cuando salgo de la facultad ¿qué hago con esto? o sea no sé ¿cómo me gano la vida? no, no tienes que exponer en galería vale ¿cómo? ¿cómo llego a la galería? ¿cómo? ¿por qué no me enseñan? porque ellos mismos no saben o sea porque en las facultades de bellas artes la gran mayoría o si no todos los profesores y profesoras que entran pasan de ser alumnos a profesor o sea pelotean y se hacen profesores o consiguen lo que dicen que tienen que conseguir con lo cual no han tenido una carrera artística no saben ni siquiera lo que es un autónomo ni la trimestral ni nos lo van a explicar porque es que no lo saben no saben exponer en galería no saben cómo va el mundo del arte ni cómo ganarse la vida con el arte ¿qué te van a enseñar? ¿no? entonces la gran culpa de todo la tienen ellos a mí cuando me dijeron que yo tenía que hacer la declaración de la renta a ti esto sonaba eso geogrífico ¿no? ¿qué? eso es eso es como existe claro entonces bueno y todo eso yo he ido aprendiéndolo poco a poco ¿no? de la red cero es como si no existiese cuando yo por ejemplo yo bueno vivo de muchas cosas tengo muchos proyectos pero uno de los principales es vender mi obra en la red pero cuando tú decías la carrera no ¿no? no 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 ahí empezaba ahí había palos ¿no? sí tambores íbamos vestidos con sacos con un agujero un saco pero ahí no ahí casi no tenía lógica ¿no? porque no no pero digo ahora ahora ¿ahora nos enseña? hoy día que se va a enseñar a vender por por internet o sea la carrera de bellas artes que sigue siendo la misma o sea tú si yo imagínate que yo ahora tengo 15 años de nuevo quiero ser pintor ¿qué carrera tendría que hacer? bueno quiero hacer estudios tendría que hacer bellas artes aún sigue siendo la misma bellas artes sí 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 bellas artes pero ¿qué pasa? que por los nuevos planes de estudio han quitado cada vez más horas de dibujo de pintura ya no son 5 años sino 4 ya no hay especialidades o sea yo tengo la especialidad de pintura y escultura hace poco le pregunté a al uno porque claro ya tengo muchos seguidores también de y digo oye ¿qué especialidad has hecho? dicen ¿qué? ¿qué especialidad? no, no yo un cuatrimestre una profesora me enseñó como el barro a hacer esto pero digo entonces y de dibujo no bueno he dibujado un poquito los modelos ¿y con qué lo has sustituido entonces? no, no le enseñan se hace en su propio currículum o sea ahora me gusta esto un poquito de esto un poquito de esto entonces todo lo tocan de manera superficial no profundizan en nada con lo cual cuando salen ni siquiera están formados o sea las bellas artes se enseñan mal totalmente vamos completamente completamente bueno yo he hecho un curso que bueno lo voy a sacar dentro de un mes todavía no he estado o sea que voy a hablar pero bueno sobre se titula cómo vender tu arte en internet o sea no se enseña yo he hecho un curso y voy a hacer un libro también porque quiero ayudar a la gente a los artistas porque hay muchas maneras de vivir del arte y yo veo a mucha gente bueno en estos días que he estado aquí he estado hablando con galeristas con varios galeristas y es como como si le hablase en chino o sea le digo me dicen no no es que por la red yo no vendo nada yo digo pero vamos a ver tú sabes que la red es un mercado mundial ¿verdad? digo si vendo yo que tengo desde mi casa que tiene que contratar una persona para que me lleve la obra pagarle del volumen de venta que tengo si vendo yo que no tengo galería y no tengo nombre bueno nombre por internet ahora ahora sí pero digo una galería que lleva tantísimos años dice no es que yo ya por ejemplo tengo artistas a los que le he vendido a los coleccionistas que conozco y ya no puedo venderle más obras digo te estoy diciendo la salida o sea mira la salida es por ahí ¿lo ves? ve para allá no es que no me funciona es un mundo anclado en el pasado totalmente en el pasado digamos el de la pintura e incluso están como así o sea como que no sé si es que no quieren verlo o que le resulta tan difícil tío pues las galerías van a acabar cerrando la gran mayor de hecho ya me decían incluso esta mañana hemos estado hablando también con otro artista profesor de arte también de una academia de aquí y me dice el año pasado esa galería cerró pero es que ayer también con Manu con un coleccionista dice es que esta también cerró y esta se ha convertido en otra de tal todo se está comprando vía más internet a ver hay mucha venta por internet hay mucha o sea ahora cada vez más se venden por ejemplo hay una cosa muy sintomática y es que ni los propios artistas saben que pueden vender piezas caras por internet aquí un saludo a mi amigo Casas el pintor del boli que dibuja con boli muy muy bien un buen artista y en la misma conversación que tuve con él que está grabado me dice bueno pero por internet Antonio tú podrás vender yo que sé dibujitos cosas dice yo vendo obras en la galería a lo mejor de 20.000 euros no eso en internet no se vende digo perdona yo he vendido obras por 20.000 euros por más por internet ¿sabes? sin que haya una galería por medio y sin que la galería se lleve el 50% o sea que eso ya no vale sí que se vende si por internet se vende todo si se compran coches por internet se compran casas se compra de todo joyas no se va a comprar arte arte pero hay que ponerse las pilas y yo ya te digo me está costando estoy trabajando hasta los fines de semana pero digo yo esto lo tengo que sacar para ayudar a la gente a que viva de su arte porque hay mercado para todo el mundo a los artistas ahora digo una cosa que este curso que voy a hacer este libro no es para ampartistas por favor y no es para principiantes es decir importante claro porque después me dice oye he hecho esto pero no un boceto aquí una ilustración no 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 o sea eso es para profesionales para profesionales y para personas que tengan una obra la importancia de tener una obra una vez que la tenga haz esto y te garantizo seguramente que te va a ir bien vamos ¿y qué le recomiendas entonces a la persona de 22 años que ha terminado Bellas Artes no tiene aún obra o la bueno no tendrá no tendrá un bagaje para vivir de esto que hay solución o que se busque trabajo de camarero y mientras tanto vaya haciendo nunca recomendaría eso vale pues ¿qué le recomendarías? porque tú mismo dices que aún no está a este nivel ¿qué puede hacer una persona así? te voy a decir lo que hice yo por ejemplo para mí vivir del arte no es vivir solo de la pintura o sea yo nunca he sido camarero bueno de niño con mi abuelo pero eso no eso no vale eso no vale digo sí lo típico del tipo artista que está trabajando de lo que sea yo dije bueno ¿cómo gano dinero con el arte? yo monté mi propia academia tuve mis alumnos y con eso vivía también he tenido otros trabajos enseñando arte si enseñas arte aprendes arte también yo hacía encargos claro la cantidad de encargos de retratos que yo he hecho así yo me iba sin necesidad de tener un gran bagaje no 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 claro porque hay mucho oye hay que comer un poquito de claro más barato digamos más barato y lo que te digan pero incluso te va a servir para aprender más píntame a mi niña vale pues te pinto a la niña creo que era pasteo a óleo a óleo es más caro pero es mejor vale claro bueno así también tú te espabilas claro 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 o bueno yo encargo ya no hago ningún solo encargo pero yo antes he hecho muchísimo encargo incluso ya te digo yo iba a la feria de Sevilla a pintar pañoletas que es pintar los triángulos de las casetas muchos de Sevilla son pintados por mí porque claro eso era una semana a full subió en andamio no como como Miguel Ángel pero hombre en Sevilla con todo el calor que hace y pintando pañoletas pues también o sea siempre me he movido y luego he hecho mis exposiciones me he presentado a los concursos ya tampoco me presento he hecho mi obra y he vendido o sea pero trabajando todo el mundo del arte solo en el arte porque es muy sencillo decir no es que yo no pinto porque claro no tengo exposiciones y no si no pintas no vas a tener exposiciones es que nadie me encarga nada tío si no muestras tu obra como te van a encargar muévete un poco y trabaja trabaja yo me iba hasta los fines de semana a pintar cuando era alumno y ahora también pinto los fines de semana o sea hago lo mismo pero si no haces eso como quieres vivir del arte vivir del arte se puede o sea yo estoy ahora estoy haciendo esos encuentros con artistas en mi canal secundario canal estudio donde estoy mostrando gente que vive muy bien del arte que tiene un circuito de galería hasta hasta el pintor Calleja o sea que el otro día ayer hablé con él que es un hombre que pinta caricaturas por la calle y que tiene ¿cuánto qué edad puede tener el pintor Calleja? 42 años que está aquí en Barcelona y que ha vivido toda su vida de eso es muy gracioso ese hombre es muy peculiar pues haciendo caricaturas y vendiéndosela a los turistas y ahí está y con su vida con su mujer con su todo o sea vivir del arte se puede vivir y ahora es más fácil porque antes nos lo ponían tan o sea antes si tú no eras o un niño de papá o no tenías los contactos que tienes que tener te cerraba las puertas ¿no? como les digo a mí me ha cerrado muchas puertas pero yo he aprendido a construirla y ya está y tienes que construir tu puerta y entonces te haces tu camino ya te digo antes dificilísimo pero hoy día pues te abres un Instagram lo haces correctamente internet ha democratizado un poquito también el llegar a la gente ¿no? el conseguir encargos por ejemplo ¿no? claro pequeños perfiles que oye ¿cuántos me cobran 50 euros para hacerme un dibujito? y eso es ya es vivir ya es ayudar a vivir claro que es vivir a ver no estamos hablando de que la gente viva como yo ¿te imaginas? no coño no se va a forrar de entrada y tú seguramente lo ganabas al principio no, no, no claro que no yo no llegaba a fin de mes hace unos años que las pasaba es lo que hay porque no había meses que mejor meses que peor pero tiene que ser un mundo duro es duro la verdad y es una carrera de fondo claro de fondo de toda la vida pero a la gente o sea a la gente con la que me he entrevistado y los que no han dejado el arte nunca no se han rendido ahora mismo a todos ellos les va bien algunos mejor y a otros pero no están ahí a todos a todos y a todos le han salido y otros compañeros míos no se dedican al arte pero son profesores de instituto por ejemplo enseñando arte o tienen su academia o tienen su o pintores de encargo oye ¿por qué no? hay gente que se le da muy bien hacer retratos hacer paisaje y no tienen tampoco yo es que mi obra tampoco tengo idea de hacer obra ¿no? pero sé hacer encargo haz lo que vas a vivir pero muy pero que muy bien haciendo encargo yo conozco gente que tiene lista de espera de dos años y no la conoce ni el tato pero por internet se hace su ha encontrado su tribu y de eso vive y va a vivir durante mucho tiempo claro o sea que vivir del arte ahora es el momento ahora que estamos hablando de dinero y arte hablemos de de las ventas ¿no? de arte millonaria requete hiper millonaria de las burbujas dentro del arte siempre se ha hablado de que el mundo del arte las subastas donde se ha movido una cantidad de dinero impresionante el arte de de alto standing pues que ha habido mucho mucho mercado B también ¿no? y muchas bueno extrañezas ¿es cierto? hombre claro que es cierto eso lo sabe todo el mundo ahí bueno y cuando y cuando empiezo a contarte cosas los coleccionistas porque el mercado del arte es muy opaco o sea muy opaco muy opaco no se sabe mucho lo que hay por cuanto se vende tú vas a una feria a Arco por ejemplo y tú allí los presionos los ves que es lo que yo siempre yo siempre he defendido la transparencia ¿por qué no? o sea mi obra vale tanto lo ve y la quiere compra la no pero allí claro depende de quién lo pida te dice un precio otro si a ti te ven que te ven esa pinta así dice este no este ni siquiera se lo digo o sea hay una discriminación brutal y luego hay mucho bueno se dice que es la la economía de los amiguitos porque en el mundo del arte somos pocos realmente claro son muy pocos y coleccionistas tampoco hay mucho en España digo en España cuando ya te abres al mundo como me he abierto yo pues hay por todo el mundo hay un montón claro eso sí es cierto y gente que repite gente que está haciendo una colección de obra mía concreta que la tiene en su casa o en su galería privada o donde quiera tenerlo y gente que es recurrente que dice yo estoy apostando por él y que tiene muchas piezas mías pero ahí en México en Suiza en 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 Ásterdán en estos en muchos sitios y claro pero lo que se conoce lo que se ve es pues prácticamente nada y se mueve ya te digo grandes cifras pero ¿por qué? porque si se desvelan ciertas cosas ¿no? no van yo creo que juega mucho al engaño ¿no? imagínate que uno abra de Miró ¿no? claro una persona que tenga mucho dinero y que no sepa pues un galerista que le viene todo bien vestidito todo pijito le dice no no es que Miró mira mira este catálogo de Miró mira lo embauca y le dice ¿cuánto vale? es que este es un Miró de la época en la que de la última época en la que ya tú trabajó con unos colores rosados y todo esto entonces el tío como no sabe ¿cuánto vale? pues 5 millones de euros pero eso es muy barato porque es que esto se va a revalorar y va y lo paga y a lo mejor es una raya ¿no? que es lo que que es lo que está ocurriendo ¿no? claro a esa gente no le interesa por ejemplo que vean mi vídeo de Miró y menos cuando vean las visitas que tiene no les interesa porque como él lo vea va a decir hostia creo que me han timado bueno y hay otra cosa que muchos de estos artistas se dan los coleccionistas tienen mucho miedo por a veces por lo que compran porque muchos artistas jóvenes los promocionan mucho se lo venden pero después ellos por lo que sea lo dejan su obra se devalúa ya no está de moda por ejemplo te cuento una anécdota no sé si te lo contaba ya la de la la ramita dorada esa es una no pues es una que me contó un amigo profesor de la facultad me dice bueno en la época antes de la crisis pues claro se vendía todo tipo de cosas ¿no? en Sevilla había varias galerías y un un tío que le iba muy bien en los negocios pues compró literal una ramita con pan de oro una ramita dorada ¿no? de un artista joven que era la promesa iba a petar iba a la promesa iba a ser tal y se gastó un dineral esa persona ¿no? ¿qué pasa? pues que viene la crisis viene la crisis me río porque claro y este hombre se arruina prácticamente y va a la galería a decir mira aunque sea por la mitad lo que sea esta obra tan buena que me vendiste la quiero revender ¿no? porque esto y le dice mira lo primero es que el artista Parguela mira Parguela el artista no sabemos ni dónde está eso es lo primero eso apareció segundo vamos a cerrar la galería porque estamos así y la ramita dorada ¿qué quiere que te diga? pues una ramita dorada te la comes te la comes o sea el tío imagínate la cara que se le queda esa es la definición de la especulación y es Amparte lo que yo hablo es lo que yo digo de Amparte ¿hasta qué punto gran parte del mercado de arte es especulativo? bueno ¿hasta qué punto? todo 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 es especulativo ¿la gran mayoría de gente que compra está pensando en revender en un futuro? no eso no eso no no los coleccionistas de verdad compran por pasión porque se enamoran de la obra porque les gusta o sea les gusta y lo entienden ¿no? hay personas que por ejemplo bueno no sé si me comentaste hay gente que alquila la plaza de toro por cuánto por ejemplo puede costar alquilar una plaza de toro tanto ¿no? para cerrarla lo que sea claro y gente que se gasta 20.000 euros en un cuadro mío o 25.000 euros pero porque sabe porque estudia porque le gusta primero pero después dice a ver ¿qué trayectoria tiene este pintor? ah bueno empezó así empezó tal 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 uy este tío este tío está subiendo subiendo pues primero me gusta y segundo lo veo como una inversión pero no todo y ya te digo los coleccionistas de verdad no compran como inversión ¿hay gente que compra como inversión? sí yo puedo intuir que hay ciertos compradores que me están comprando ahora y me están comprando mucho digo pero otra vez otra vez otro 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 se está haciendo una colección por inversión no lo veo mal y no me parecen tontos es lo más fácil o sea es el mercado es el mercado amigo y además ya lo hemos hablado muchas veces es la única el único mercado en el que tú imagínate que ocurre algo por ejemplo conmigo yo tengo todos los ingredientes para que de un momento a otro mi obra haga pa ¿por qué? eso es muy fácil yo no voy a hacer nada como nunca he hecho pero el mercado lo puede hacer y últimamente lo estoy oliendo estoy viendo que puede pasar ahora la gente cada vez está comprando me está comprando más la obra está subiendo pero siguen comprando cuando se den cuenta de que ¿cómo podemos justificar a un artista? primero que tenga carrera la tengo que tenga una obra sólida y que no sean parte que la pueda defender que tenga valor se puede defender te puede gustar más o menos pero se puede defender fácil que tenga bueno a ver yo sí claro cuando digo las cosas que sea más conocido yo soy sinceramente entonces ya está eso es muy importante es importante en todos los ámbitos pues este tío cada vez más va a subir ¿qué hago? pues en vez de comprarle una le voy a comprar pues 30 obras y cuando uno me compre 30 obras seguidas que ya está pasando cuando uno ve pa 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 y se entere se entere evidentemente la obra va a subir de precio y cuando suba de precio estos que han comprado 30 van a seguir comprando porque si tú me has comprado una obra a 5 la obra sube y tú me sigues comprando obra a 20 toda la que me has comprado en 5 vale mínimo 20 claro eso es el mercado yo no lo llevo eso yo no puedo hacer nada de hecho yo sí yo lo que voy a hacer es recoger el dinero efectivamente claro me compraré el castillo lo todo pero que yo no puedo hacer eso lo va a hacer el mercado bueno eso es la especulación pura el problema es cuando luego hay algo que devalúa los precios y ahí es cuando ya hay el problema ya hay la hostia lo que le pasó a la rama claro pero si lo hubiese investigado hubiese visto que de dónde ha salido este chico ¿no? ¿quién es? ¿qué ha hecho? ¿qué importancia tiene? ¿qué? bueno te dijeron que que lo que pasa en las galerías dicen yo mira no hay galería en la que yo vaya en la que hay una exposición me diga esta es súper famosa este es su y digo ¿todos sois famosos? pues yo no los conozco aquí todo el mundo es estrella mundial yo no los conozco pero a mí sí me conocen todos ellos ¿no es marketing todo? es parte de marketing es su trabajo ¿no? encarecer cosas que no valen tanto sí el problema es que luego puede haber falta de confianza ¿no? claro es lo que la gente esté dispuesta los futbolistas ¿pasa lo mismo? ¿o qué pasa? una persona que le da pata a un balón ¿vale tanto? no pues oferta y demanda lo que quieran pagar lo que y en el arte se da esto como ya lo hemos hablado muchas veces y bueno por ejemplo ahí te puedes encontrar cuando coges a un narco o una cosa blanqueo de dinero blanqueo de dinero blanqueo de dinero claro hay mucho blanqueo de dinero en el arte y tú me hablaste del caso de de Botero el caso de Botero sí y sus mujeres de carnes importantes ¿qué pasa con Botero y el blanqueo de dinero? pues que bueno yo he criticado a Botero el hombre murió hace poco esto quiero decir quiero dejar claro que no vamos que yo no me meto con Botero y que lo siento mucho a la familia pésame todo porque también oye por haberlo criticado hace 4 o 6 años la gente me está diciendo pero mira lo que no vamos yo critico la obra no a la persona seguramente Botero sería fantástico pero y seguramente ni siquiera él tuviese la culpa de lo que le pasó y del dinero que consiguió coger pero ¿qué pasa? pues que el arte es un elemento de ascensión social o sea y en eso se ponen de acuerdo dicen bueno ahora el artista de moda ¿qué? el villarán ¿tú tienes un villarán? no mira no tienes yo tengo aquí 3 yo soy más que tú porque yo tengo claro eso es así pues con Botero pasó eso empezaron a comprarle justo coincide en la etapa en la que su obra va subiendo de una obra que valía mil euros a los 10 años cuesta 110 mil la misma a los 10 años no a menos a menos menos de 10 años o sea que eso no ha ocurrido con un artista es muy raro que eso ocurra pero es que 5 años después se triplica el precio de las obras de Botero y 7 años después ya se vuelve multimillonaria la obra de Botero pues hay estudios y se pueden buscar por ahí que coincide con los años del narcotráfico se correlacionan el aumento de empieza el narcotráfico la obra de Botero se pone más cara se pone más cara ¿por qué? porque es muy fácil mandar o sea en vez de mandar dinero en maletines que también lo hacían ¿no? supongo de todas maneras yo creo yo creo que no había forma que no lo intentaran o no lo hicieran y luego eso también decir bueno pues un artista de Chile ¿no? Botero es de Chile no me estoy equivocando ¿dónde era Botero? de Colombia colombiano colombiano claro la mafia colombiana perdóname Colombia te viene ya ya estás Colombia claro entonces decían pues el artista nacional o sea Botero se vio un poco bueno se vio un poco yo creo que vio el cielo abierto pero se vio un poco tampoco es su culpa no 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 si te compran las obras cada vez más caras y son gente narco como si es un asesino no no tu culpa no es lo que tú estás vendiendo una obra que la compra lo que yo denuncio entre comillas lo que yo denuncio es que a mí no me parece buen pintor eso es otro tema o sea a ti no te gusta buen pintor no yo he visto obra de Botero en vivo y en directo más de una vez la subescultura me hizo una foto de aquí en el en el aeropuerto con esa escultura que hay gente que le gusta a mí no me gusta nada que parecen de mazapán gigante que parecen hinchados que parecen globitos así no me hace ninguna gracia ni me inspira en nada ni me dice en nada ¿y tú no te gusta la obra de Botero? ¿no te gustan las proporciones el estilo la técnica? sí todo eso o sea primero el completo el completo claro primero porque por ejemplo las mujeres gordas ¿no? los hombres gordos me encantan ¿no? tú ves los gordos y las gordas de Lucian Freud o de Jenny Saville y dice ¡buah! esto es realmente una obra maravillosa o sea esto es una de una carnalidad de un peso de una están vivos no están pero yo veo de Botero y digo ¡buah! pero si le he puesto la misma cara a todo yo no lo digo pero dicen en Colombia que Botero es un caricaturista con suerte no he dicho por mí no he dicho por mí importante porque ya sabes que hay problema sí, sí, sí perdonadme pero es así entonces cuando han visto ¿cómo has visto ahora? como el otro día perdona a todo el mundo no, no todos buenos no vale para nada sí, perdón pero bueno sí, pero es un tipo de obra primero para ti es facilona sí, es muy facilona es muy kitsch con lo cual si hay un cuadro que es de la muerte de Escobar ¿no? a ver si lo puedes buscar es que te parte la risa la muerte de Escobar a balazos ¿no? a la muerte de Escobar de Botero ese cuadro por favor miradlo que vais a a flipar hostia se le ve en un tejo así como de pie y las balas dándole míralo a ver sí que es sí que es verdad que casi parece un episodio de los Simpsons es a ver estamos hablando ese ¿no? mira vamos a analizar esta maravillosa obra de arte a ver bueno aquí vemos a un Manolo sabemos que a Manolo Escobar cuando murió estaba gordito ¿no? ¿cómo Manolo Escobar? Manolo no Manolo Escobar no Manolo Escobar el cantante no Pablo Escobar hostia Pablo Escobar perdóname Pablo allá donde esté hostia Manolo Escobar Manolo Escobar aquí se llama Manolo Escobar bueno Pablo Escobar es amarillo efectivamente un Simpsons ¿no? vemos como lo están acribillando a balazos con balas geométricas ¿las ves? son rectas o sea ¿desde dónde están disparando? hombre para pegarle un montón de balazos la cara no parece que esté sufriendo mucho ¿no? y no sé quién le habrá pintado los labios porque estos labios pintados de rojo parece una drag o una comedy queen más bien ¿no? después a él sí lo acribillaron en los tejados de las casas ¿no? de casas en miniatura o dice no esto es simbólico bueno perdona pero estas casitas parecen hechas por un niño ¿no? fíjate cómo están mal hechas los deditos esto no son ni son pies clásicos ni son esto es rápidamente uno dos venga el pie rápido que esto después bueno fíjate las heridas mira la sangre parece es tan infantil es tan kitsch es tan eso que dice y bueno y las montañitas es muy simple menos que de principiantes o sea yo he tenido alumnos Bob Ross lo hace mejor que hace mejores mejores montañitas fíjate hasta Bob Ross pinta mejor que que Botero claro a mí me dice esto es la muerte de Pablo Escobar y digo pues vaya bueno anatómicamente ni hablamos o sea tú puedes hacer a una persona gorda a un esto pero aquí estamos hablando de una figura humana aquí un error grandísimo esta pierna como va a ser tan cortita y luego esto tan largo claro es un escorzo una mierda es un escorzo o sea esto no es un escorzo un escorzo te lo hace Rembrandt pero esto no es un escorzo esto es que está mal la rodilla no va aquí la rodilla va aquí iría aquí en todo caso ¿no? o sea y aquí igual lo ves o sea y dice no es que no es real no no si esto es una pintura figurativa aquí no estamos hablando de abstracción ni de nada esto lo ha intentado hacer y no la ha salido y su cuadro cuando ve la factura es malísima la verdad desde mi punto de vista es como un pinta y colorea es un rellena ¿no? vamos a rellenar por aquí yo lo veo de poco nivel hoy día sí la pintura puede ser de cualquier tipo yo lo veo de poco nivel la verdad entonces eso es lo único que yo digo me alegro por él y por su familia bueno eso es lo único solo faltaría que dijeras más cosas no te queda no te queda más por criticar solo digo eso pero dicho esto me alegro por él me alegro que haya mucha gente que lo que le guste la familia pues estará muy contenta porque mira han conseguido es muy reverenciado Botero sí ha sido muy o sea ha sido o ha sido controvertido no 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 en su vida creo que ha sido más reverenciado que controvertido que criticado que criticado es cierto que desde que hace no sé si seis años que hice el vídeo ese de Botero que tiene un montón tiene millones de visitas raro para un vídeo de arte no tú tienes varios sí tengo varios pero es verdad que mucha gente de Colombia mucha gente de Latam mucha gente de aquí incluso han dicho lleva razón Antonio lleva razón no es para tanto no es para y te han dicho eso sí 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 muchísimo puedes ver los comentarios vamos prácticamente casi todos todos incluso dándome las gracias diciéndome esto bueno hay un grupo de rock no sé si rock metal pero rock que se llama Odio a Botero Odio a Botero Odio a Botero un grupo colombiano que salió en su tiempo y que se disolvieron ahora han vuelto o sea que había un grupito que decían que Botero no le no le gustaba ni nada que para ti lo peor que tiene que decir es que no te transmite que podría estar mal hecho pero transmitirte a ti no te transmite claro por ejemplo el Eceomo me transmite más ¿qué quieres que te diga? dice bueno si te gusta Munch esto te puede bueno pues no lo veo igual no sé si lo veis vosotros igual o tú lo ves igual pero yo no me parece las caras de Munch transmiten una uf y es que todas las caritas son igual o sea así o con los ojos abiertos no hay ningún tipo de análisis formal no hay análisis estructural otro error digamos que lo puedo decir si la manga va por aquí ¿cómo el brazo sale por aquí? o sea la manga en todo caso tendría que ir por aquí ¿no? porque estamos haciendo un cuadro figurativo por favor los brazos son muy delgaditos y cortos también es como si me dices es que lo hago de manera libre ok pero te ha quedado muy mal o sea te ha quedado muy feo claro que si no todo se puede justificar ¿no? claro yo te hago aquí un 6 y un 4 aquí tienes tu retrato claro te digo ¿es mi estilo? ah ¿y ahora qué hago? ¿qué te digo? pues mira pues me has hecho un 6 y un 4 no eres un gran artista lo siento oye ¿cómo que no? siento decírtelo pero si eso ha significado mucho para gente lo siento y el 6 y el 4 lo han visto han llorado Dios mío me recuerda a mi papá ¿te imaginas? claro eso puede pasar no te diría no eso es porque eres Jordi White si no la gente no te decía eso me haría un Yoko Ono ¿no? me haría un Yoko Ono bueno pues ya botero eliminado otro más que vas sumando seguidores vamos con un tema muy interesante y muy importante que es el tema de que está muy de moda de la inteligencia artificial y el arte bien vale ¿tú qué opinas? o sea para empezar bueno lo hablamos el otro día y lo hablamos incluso en privado yo sé que tú no estás de momento muy preocupado ¿vale? pero sí que es cierto que esto está avanzando a meses cada mes o cada dos meses parece que se va superando y superando y superando y no sabemos dónde va a parar ¿tú tienes miedo que los artistas seáis de los primeros afectados o seáis afectados por el hecho de que una persona en su casa quiera una ilustración y en 20 minutos la consiga como él quiere? bueno yo no pero los que tenían que tener miedo son los que no la vayan a utilizar o no sepan utilizarla ¿por qué? porque esto es una herramienta de mi punto de vista una herramienta más está avanzando pero para mí como vimos el otro día yo todavía le veo muchos fallos incluso ahora vamos a hacer una prueba yo mientras vas hablando voy a pedirle una pintura a ver qué hace y me analizas venga si le veo algo si le ves que algo no te acaba de cuadrar ¿vale? a ver qué hace y lo que y lo que pienso en la inteligencia artificial ya te digo no sé si lo conté aquí no sé si lo he contado en antena iba a decir que antiguo en antena en antena lo he contado en antena solo me falta que me digas ¿y tú juegas a la maquinita? esto va a salir en la maquinita ¿en qué cadena sale esto? sí, sí es lo que falta hostia ha sonado muy old school total hay por ahí algo bueno que yo le pedía pero hace un año y pico cuando decían la inteligencia artificial es lo más no sé qué y yo le a un amigo que la trabaja mucho ¿no? a a DOCS DOCS SV ¿no? a DOCSV a DOCSV hoy estás fino con los nombres ¿has visto? no hoy no siempre yo no soy los nombres te estás coronando Julio yo estoy contigo te imaginas hostia pues entonces pues le digo le he pedido una cosa muy chula vamos a hacer un experimento digo te voy a dar fotos de toda mi obra sí ¿eh? mete la mete la la inteligencia artificial o sea que aprenda de mi obra y te voy a dar todas menos una ajá menos una y a ver si entre los dos vamos a hacer un vídeo y tal a ver si entre los dos conseguimos que la inteligencia artificial como dices que es inteligente ¿no? haga esa misma obra que yo ya he hecho pero que ella no sabe que yo he hecho ¿no? entonces él antes antes de hacer eso antes de bueno de hecho ese directo nunca lo hemos llegado a hacer ¿por qué? porque me envió obras y evidentemente ni se acercaban o sea había errores bueno es que ni siquiera se parecía a la obra a la que se tenía que parecer y supongo que él se lo habría currado porque él es muy defensor de la inteligencia artificial o sea que es un llamamiento si hay alguien que controle muy bien muy bien la inteligencia artificial a mí me gustaría hacer ese experimento lo podemos hacer en mi canal o en otro canal lo que sea le he pedido le he pedido lo siguiente ¿vale? a la inteligencia le he pedido le he pedido que haga un chico de 16 años atracando a un turista en una calle estrecha es decir Barcelona cada día ¿ok? y esto es lo que ha hecho con estilo Rembrandt eso te iba a decir ¿vale? al estilo Rembrandt sí le he pedido estilo Rembrandt ¿qué te parece? vale tú ves esto y dices bueno esto es muy resultón ¿no? de momento la luz viene de aquí le hace el contraluz bien le entra por aquí ¿me puedes ampliar la cara del niño? a ver cómo lo hacemos esto mira lo que voy a hacer es voy a descargarme la foto solo y ahí la podremos ampliar bien porque esto es el navegador ¿vale? pero fíjate que he tardado una frase claro es impresionante sí, sí, no es impresionante lo que hace como dije antes para el fast food hazme la cabeza mira mira Carlos ya empieza a ver la cabeza y ya parece un pescado un niño ya tiene cara un poco extraña la morfología ósea no tiene directamente o sea no tiene hueso este niño ¿lo ves? bueno que a lo mejor le puedes decir hazmelo más realista vale ¿no? o sea con una sola frase pues te va a salir este tipo de cosas luego las manitas ¿qué ha pasado aquí? Jordi ¿qué ha pasado en esta mano? ¿qué le pasa al niño? ¿qué está malo? esta mano la veis ¿no? es que una espátula y aquí ¿qué tiene? una cuchara de mano bueno pues ahí vemos y esta otra manita a ver el hombre el que le roba esto parece como de un cangrejo ¿no? parece un sí sí una o sea y esta otro es el señor es el señor cangrejo efectivamente ¿no? o sea aquí tú dices vale es muy resultón aquí vemos también otro anatómico en el brazo porque esto sí que tiene ese realista total ¿no? y bueno y si vemos la medida hombre o este hombre es un gigante y esto es casi un niño hostia este es muy alto claro este es muy grande para estar aquí y si está o este está al lado los que no sepan dirán wow en una sola frase que me ha hecho vale sí correcto pero como imagen bueno y este hombre que atravesa la pared ¿o qué? ¿dónde está? ¿sale de la pared? ¿no? lo ves aquí como ya como entrando demasiado pegado o sale de la pared o está marcha atrás y entrando como un fantasma no lo sé no lo sé o sea es resultona vale pero sí bueno y esto es un tubo también la manga es un tubo ¿no? pero bueno sí vas a seguir ¿no? bueno pero ¿te convence lo que te he dicho o no? sí totalmente todavía no ha llegado la inteligencia pero claro es que esto le pides hace un año esto y te habría hecho un desastre pero monumento como a lo mejor lo que dijiste tú de 12SV claro yo no sé en un año más qué pasará porque esto cada día le meten nuevos inputs bueno yo estoy aquí para verlo ¿a ti te impresiona de momento o no? me impresionó cuando lo vi la primera vez pero ahora ya digo qué cutre esto tiene un montón de errores y tal y tal y o sea también eres tú el que le has dicho que haga esto ¿no? claro o sea esto es así porque ha salido de tu cabeza tú has dicho una vez a los Rembrandt o tal o sea la inteligencia creo que no se debía llamar inteligencia artificial yo no la veo inteligente la veo en una herramienta útil hombre claro porque no tienen conciencia propia aún aún ¿pero tú crees que la va a tener? eso es un debate filosófico que he tenido varias veces pero como herramienta sí que es verdad que es una herramienta que puede ser complicada para los artistas o para los ilustradores etcétera ¿no? más que todo para los digitales quizás ¿no? más pero te digo otra cosa también en cierto modo es lógico que haya salido esta herramienta porque la red nos hemos el ser humano nos hemos acostumbrado que cada vez consumimos imágenes de manera más rápida tenemos más nuestra cabeza ya no bueno mira el otro día me sorprendí a mí mismo viendo reels ¿no? de resumen del año de la gente pero el reel era una imagen en otras y en un reel de pocos segundos había visto a lo menos 30 imágenes pues las digerí o sea las vi no me volví loco al revés podía seguir viendo o sea tenemos tanta hambre de imágenes que evidentemente el hombre vamos el ser humano ha inventado una herramienta para generar cada vez más imágenes pues somos capaces de de consumirlas claro ya está ahora que sean muy buenas que sean arte que bueno arte eso es muy discutible ¿para ti es arte que yo esté una tarde por ejemplo dándole ideas corrigiendo inputs y al final haga un cuadro de puta madre ¿eso es arte o no es arte? mira hostia sí yo diría arteía digamos se puede ser arteía porque si te lo has curado le he pedido que me haga a una señora de 70 y pico años restaurando un eche homo en una capilla estilo Velázquez estilo Velázquez a ver qué bueno a ver vamos a ver un eche homo bueno entonces no o sea ha hecho el inven aquí ves aún le cuesta aún le cuesta ¿qué te parece este de momento? pues lo mismo es impactante pero cuando analizas y ahora ahora vamos a analizar vamos a ver fíjate vamos a la vamos al alien esto 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 es un alien que se arregla además le han pelado por aquí arriba un poquito y por ahí no o sea fíjate cómo está la cosa bueno anatómicamente bueno todos estos los eche homo son estos de aquí no es ella ni es él ni nada de nuevo tenemos la espátula de mano ya famosa espátula la espátulilla y aquí hay un montón de dedos mira esto que es esto sí que esto es rarísimo ¿no? o sea sigue no sabiendo dibujar las manos y le ha dicho que sea ciega ella o no porque parece una una ciega con la oreja que es un pestiño fíjate el pestiño de oreja que le han puesto sí 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 ¿no? y luego aquí fíjate esta mano que rara la ha puesto y además esto es crema de mano ¿no? esto que ya es cierto ha dicho que la pinte no que sea el lavabo o sea y estas personas de atrás ya eso ya mira claro a veces sí que se hacían en cuadros que las figuras de fondo casi no tenían rostro eran como medio sin acabar sí y es el efecto de los humanos pero si debe estar bien construida o sea no así yo considero que así estaría mal ahora ahora si me metes esto así de atrás todo lo demás ¿por qué me lo metes tan definido tan definido ¿no? lo que veo que se utiliza mucho es lo de la luz y aquí tendríamos que ver por ejemplo por qué en un cuadro de este tipo hay más luz aquí que la luz natural que sale de ahí digamos que le tendría que dar la luz al cuadro e iluminar esta parte de aquí con lo cual aquí no aquí la luz se la han pasado pero bueno también ¿qué le vas a pedir? es la inteligencia artificial entre comillas enséñame las pinturas murales que has hecho por ahí bueno pinturas murales bueno algo ¿no? algo me he venido arriba pinturas murales eso sí que está bien ¿no? la cosa ese bueno las velas mírala ¿qué son? ¿qué? ¿llama cuadrada? la llama cuadrada si está muy bien si analizas al de esto es resultón voy a pedirle una última míralo un poquito ya está no te digo que no te pido más ya verás esta a ver qué me dice y para jugar está muy bien es como un juego ¿no? también o sea está guay y te puede salvar y alguna cosa básica te puede salvar de momento claro un logo o una figura pero completa y bueno y he visto gente que la utiliza y saca cosas bastante resultonas claro y todo depende de la cabeza no de la inteligencia artificial sino de la inteligencia del que la use ¿y eso te parece arte entonces? depende del resultado ¿no? si sale fantástico si sale muy bien y transmite y consigue algo y tal pues mira lo ha hecho con una herramienta más sí pero lo que me gustaría es que se le considerase I-arte por ejemplo ¿no? esto es I-arte vale vale esto está hecho con inteligencia artificial ok te lo compro porque ya sé qué herramienta has utilizado que me guste me puede encantar ahora si hablamos de precio ¿cuánto tiene que costar eso? hombre yo no lo consideraría mira fíjate ahora pensando no lo consideraría tanto arte como un trabajo de diseño de diseño con lo cual ahí ya la diferencia del precio también claro o sea un trabajo de diseño tú ahí puedes o sea no se vende no se compra muy caro no sé que el diseñador sea muy muy famoso pero el arte sí así que es una cosa que bueno por una parte si me dicen que y arte pues lo podíamos ver y por otro sobre todo considero que se hacen obras o eso de diseño de diseño de diseño por lo tanto no es lo mismo no tiene el mismo valor claro y no puede valer lo mismo también lo bueno que haces tú es que tú al final haces mucha pintura física real que no es digital y que a mí me ha venido muy bien en realidad porque claro mi obra se va a revalorizar cada vez más además esto es una trampa para para los malos pintores claro los malos dibujantes porque van a decir buah a mí ya no me hace falta dibujar pero que te digo esto que estamos viviendo ahora ya se ha vivido o sea cuando se inventa la máquina fotográfica en el contrato de la máquina fotográfica ponía una frase que decía ya no nos hacen falta los dibujantes con esta nueva máquina ya no nos hace falta los artistas decían pues mira estamos siglo XXI y aquí estamos pintando o sea que ahí estáis hay una buena esta a ver si sale bien ay no espera que me ha bueno no sé si me lo va a hacer que me he equivocado en una cosa mira si me lo haces fantástico porque claro ah no vale es que el problema si pones a veces artistas oye hazme un retrato estilo tal te dice que por copyright no puede ah sí oh mira entonces parece que se está arreglando eso sí sí porque ha habido mucha bueno todavía la hay mucha polémica y claro ahí sí pero lo que diría es un estilo por ejemplo impresionista ¿vale? te gusta el impresionismo sí sí claro vale a ver qué tal sale esto aquí quizá pueda acertar más es que yo creo que cuanto menos realidad le pidas más te puede sorprender porque ahí es un poco más libre claro más chulo a ver a ver si sale lo que a lo mejor le pedí una pirula enorme impresionista a lo Giger ¿no? a tu gran amigo total bueno hoy has hecho muchos amigos creo que ya hay como 24.000 fandoms que te odian más aún hostia vaya un saludo vaya Inven ha hecho aquí la madre que lo parió la madre que lo parió te quería hacer a ti le he pedido le he pedido una perilla con tren etc pero crees que te ha puesto un bigote una barba bueno ya verás tú madre mía se parece igualito ¿qué te parece esto? hombre esto es súper cursi vamos de momento de momento le he pedido gafas un abrigo rosa a ver a ver amplíame un poquito claro es lo que una de las cosas pero esto está digamos que esto está mejor esto está mejor esto ya podría más colar eso puede colar más porque además incluso estructuralmente ya la oreja esa oreja es una oreja con un pendientito incluso tiene bueno el pendiente regular porque quizá un poquito más para abajo no estaría mal casi claro además tiene un pendiente o son dos pendientes o el pendiente se le ha puesto de perfil lo has visto eso pero bueno eso es una cosita sí vale eso tampoco pero mira tiene una cosa muy buena que es que cuando yo he pintado miles de orejas y esto lo hacen mucho bueno lo hacemos muchos pintores realistas que estos colores rojos aquí estos rosas y estos verdes de la cara muy bien ahí he sabido copiar correctamente estos azules pues están muy bien o sea esos de pintor o sea ahora lo que sí me chirría mucho es que las pinceladas como tal no lo veo no veo que sean pinceladas parece el color y encima como una huella ¿lo ves? es como un tengo un sello de pincelada se lo pongo encima no es muy orgánico ¿no? lo ves como impuesto es como por ejemplo hay cuadros que se venden ¿no? en tiendas de esta ahora vamos por el pelo por los gusanos que le ha puesto como pelo pues son como gusanos bueno en la esto es un efecto muy cutre que se hay cuadros que se venden en tiendas de decoración que son bueno fotocopias copias en color ¿no? como un póster imagínate y ahora tú coges una resina acrílica así gruesa ¿no? transparente y tú con un pincel gordo le das pinceladas ¿no? y cuando se seca da ese efecto similar sin la que parece y tú lo te haces y dices ¿esto qué es? esto no son pinceladas esto la voy a estar aquí y es un poco así ¿no lo ves? un poco el efecto aún así no está mal a ver un poquito el abrigo de punto este que le ha puesto con los botones de moda ¿no? aquí hay una cagada una gomilla porque si no se le va la de estos y los botones ha puesto tres ahí pero bueno porque sí porque sí porque este botón que cierra la vida cierra la vida vale ok pero sí se podría seguir trabajando este no está mal este estilo lo domina mejor sí no está mal con sus errores ya te digo pero si sigue alguien que se por eso es lo mismo cuando tú te pones a calcar algo por ejemplo calcar algo tan sencillo como coger un papel semi-transparente y calcar si tú no sabes dibujar eso se va a notar por cierto esta perilla aquí esto tan grueso y aquí tan fino esto no puede ser fíjate que la perilla va de más grueso a más fino cada vez tiene menos pelo no más pelo aquí claro no pasa nada venga pero vamos que sí que está mejor que lo otro también no era difícil que tuviera que ser mejor que lo otro o sea que más o menos está superando alguna prueba sí un poquito sí vale yo he empezado a ponerme botones así también a lo loco o sea un botón aquí otro aquí mira cómo se los pone pero si eso mola ¿no? sí bueno si quieres decir que mola y que es la moda y tal vale pero mira de color está muy bien el color me gusta ¿te gusta como...? sí sí de color sí bueno pues ya tenemos aquí la prueba de que hombre hay mejor peor el realismo aún no se le da muy bien pero bueno si tiramos un poquito más para no la pincelada más gruesa pero no notas tú que está hecho con inteligencia artificial es decir porque creo que antes lo que nos vendían antes por lo menos a mí era que ya van a poder hacer un Rembrandt que es que no se distinga de un Rembrandt dale dos años y yo creo que va a pasar es que yo creo que no muy muy metido a lo mejor pero el avance yo que estoy súper metido el avance que ha tenido en meses es que es muy loco es que esto esto era imposible hace un año es que te hubiera hecho te ponía 20 dedos los dientes horribles y hoy en día incluso hay bueno lo que vimos las influencers que son falsas y que parecen humanos reales claro pero esas fotos igualmente si te fijabas cuesta de identificar si 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 es lo que hablamos si no te fijas mucho y algunas si parecen o sea que entonces yo no sé dónde va a llegar yo mucha fe no le tengo y si no hay camarero pues mira pues mira camarero pues cada vez más cada vez más hay más trabajo porque cada vez yo veo a todo el mundo de los bares ¿no? claro lo va a quitar todo al final o sea al final no va a haber trabajo para nada hostia me ha hecho otra copia de antes del Rembrandt no este ya te digo yo que está mal horrible no no es horrible pero sí que por ejemplo ya se ve una coña no sé por qué no me deja guardar esta foto pero sí que ahí está ya se ve la cara que del niño no está bien claro bueno claro que a ver el niño ¿qué le ha pasado al niño? mira el ojo parece el Tintín ¿sabes lo que ha hecho? mira la nariz ¿sabes lo que ha hecho? es un niño ciego y le han pintado el ojo mal le han pintado el ojo arriba si te fijas no no y el señor que es tuerto si tuerto y tiene un ojo de cristal es un cíborg y estas manos cogidas ¿qué son? esto 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 a ver qué ocurre aquí hostia esto parece vamos unos espaguetis como una salchicha con habas cuando trituran carne y sale así parece esto ¿y esto qué te parece? sí eso mejor ¿no? esto está mejor esto no está mal vuelve a poner la varita de Harry Potter 400 dedos de nuevo y además le han quitado los huesos a la mano a ver yo creo que tiene que yo no soy tan optimista con la inteligencia artificial yo por lo que estoy viendo todo el mundo el año que viene el año que viene el año que viene ¿cuándo es? es que este año es el que ha explotado en lo gordo o sea es este año yo me acuerdo de hacer un podcast con 12 CV hace como dos y pico y ha cambiado tanto que es que incluso sé que va a volver a venir y sé que me va a decir cosas muy diferentes porque esto ha sido una explosión inesperada cosas así eran imposibles le pedía como mucho le podías pedir hazme una cara sonriendo y te hacía la cara el 6 y el 4 claro bueno Antonio llevamos un buen rato ¿eh? joder sí sí que nos acercamos a las 4 ahí estamos medio horita solo medio horita sí 22 minutos y medio mira quería preguntarte un poquito más por el tema de la India pero yo creo que lo dejaremos para una próxima es como el tema pendiente pendiente siempre nunca vamos a hablar de la India quiero hacer algo que me mola más ya que estamos con el tema y una es que lo hice el otro día con Maldini pero contigo lo voy a hacer también atento que es atención ¿eh? que es una tier list de pintores pero no todos porque aquí aquí tenemos aquí tenemos para 200 horas venga tenemos que ir rápido venga venga sabes como van las tier list y todo esto ¿no? a todos venga a ver la Frida la Frida de la más bajo de todo claro D o F no no F F venga Frida F Degas Degas a ver el primero ¿cuál es? S es lo máximo que es como Degas 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 va en el B venga porque es bueno pero no lo vamos a poner arriba del todo vale y tampoco abajo del todo o sea bien venga Basquiat ponmelo en F también porque a Basquiat le faltó tiempo Basquiat no lo está haciendo mal pero se drogó demasiado se murió de eso de una sobredosis y no pudo explotar no Bos bueno Bos uno en la S Bosco no hay nadie como el Bosco o sea no lo puedes comprar con nadie y su obra es excepcional no hay nadie como él es un estilo muy propio ¿no? muy propio muy bueno todo te puede gustar o no pero es excelente ¿a ti le gusta? ¿el Bosco? te encanta me encanta no se me agota o sea voy una y otra vez vuelvo al Bosco y no se me agota o sea que muy bien pero en el plano tenemos la gran obra claro que es para verla tenéis que ir a ver ese tríptico porque es espectacular y a los que te guste el Apocalizi y las cosas malas y chungas yo le he dedicado varios vídeos y le podría dedicar 50 vídeos solo a esa obra parece el Wall-E que vas encontrando cositas hombre mira hostia quien ha salido todo el Pablito no yo Pablo si lo meto arriba del todo a la S a Pablo a Pablo a Pablo sí lo ve y no lo juzgo estamos hablando de arte hostia a Pollock a mí no me mola nada con la Frida con la amiguita y a Dalí lo quitas de la lista o sea Dalí y si fuera solo por pintura ¿dónde lo meterías? vamos a por pintura como artista mira voy a hacer que Dalí no es una mala persona para que veáis que no soy tan así yo a Dalí no lo pondría en la D pero sí lo dejaría en la C o sea no lo metería con Frida ni con Pollock pero yo lo meto ahí y fíjate dónde está con respecto a Picasso cuando él se creía que era igual que Picasso que era igual yo lo dejaría ahí total ostras bueno mira te voy a decir Gauguin mételo en la C y te voy a explicar Gauguin fue un gran artista pero tampoco fue la gran cosa o sea la obra de Gauguin es peculiar pero tampoco fue una innovación tampoco es una cosa así que pero no es malo lo que hizo lo hizo bien ya está abusaba de niñas también pero bueno eso es otra cosa no nos vamos a eso daría para hacer un análisis Rembrandt míralo fenómeno artístico Rembrandt en la S con los más grandes oye alguno de esos se puede cambiar después sí claro mira este lo ponemos ahora en la S no 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 te parece te ha molado te ha molado la idea venga Kandinsky que lo hablamos en algún podcast de Kandinsky que a mí no me mola mucho a ti sí que Kandinsky te gusta pues mira yo a Kandinsky lo pondría en A mira y te explico ha sido importantísimo importantísimo porque él sí cambió le dio otro rumbo a la pintura y eso hay que muy poca gente lo ha hecho en toda la historia muy poca gente y sobre todo el camino de la abstracción que como dije es un ante y un después en el arte y es él es él realmente por todo lo que hizo ¿no? Monet mira Monet me gusta pero te digo una cosa lo pondría en el C en el C porque si lo analizas bien Monet hizo unos estudios de luces estupendos unos paisajes y tal los nenúfares que son maravillosos pero tampoco es una cosa que diga wow esto me me subyuga no no aportó aportó pero aportó algo no me parece uno de los de los mega top a mí no vale Rodko esto lo conozco sí más Rodko el pintor abstracto son planos de color vamos a ponerlo en el D en el D fíjate lo estrena sí porque no lo pondría en el F no me parece un muy no me parece mal artista su obra es muy repetitiva sus cuadros son muchos pueden pensar que es en parte yo creo que no son planos de color pero son formatos muy grandes un análisis ya de pero no no hay le das el beneficio de no el último a mí durante una época me encantaba Rodko pero no Klim wow este es también es que sabe hay gente que lo odia hay gente que le encanta yo que lo pondría en mira por gusto personal en el B en el B porque lo pongo por encima de Monet de Gauguin y por supuesto de Dalí porque creo que tuvo mucho más compromiso que ellos ya no solo con el arte sino con con la plástica con cómo hizo las cosas sus motivos también me gustan mucho más me siento más cercano a él y sí lo pondría en el B Botticelli a mí Botticelli me gusta mucho Botticelli a ver a ver mira por sentimiento o sea sentimentalmente yo el único cuadro en el que me he arrodillado en tele que me caí de rodillas fue la Venus de Botticelli pero voy a ser ecuánime ecuánime voy a ser yo Botticelli lo pondría mira en el B lo voy a poner en el A pero me ha costado mucho ponerlo en el A pero no creo bien hostia Ducharme tío eso es muy difícil es muy difícil porque Ducharme es verdad que desde mi punto de vista pues hacían parte hoy día yo diría que hacían parte pero es que aportó mucho ha aportado y todavía sigue aportando mucho da mucho que pensar me parece intelectual mira te lo voy a poner no te lo pongo en el B te lo podría hay muchos que lo pondrían en el A yo te lo pongo en el no mira que difícil que se va al C en el C se cae se cae se cae se murakami es que murakami no me gusta es muy pop es muy pop es verdad que su obra primera si me hace más gracia esas figuras de cómic ese que está con el semen así que hace como es muy divertido clásico es muy así pero a mí tampoco es que me vuelva loco no te vuelves loco no pónmelo en el D lo siento murakami venga para abajo que te vas Rubens hostia Rubens Rubens yo lo pondría en el B en el B no lo pongo en el A porque me encanta Rubens pero no sé no sé lo pondría con Botticelli nivel de Botticelli de bueno Miguel Ángel hostia Miguel Ángel uff este es A o S ese es ese porque nos va a pegar dos hostia como vuelva como vuelva nos revienta no y él y lo merece lo que hizo lo hizo muy bien hizo cosas dificilísimas y muy bien y se lo merece si 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 hostia Turner me encanta tío es que Turner es que William Turner a nivel sentimental para mi si tiene uno de los pocos que hace paisajes casi abstracciones que me llegan pues mira sorpresivamente yo lo pondría en el A en el A hostia en el A y eso que creo que fue uno de los precursores de la abstracción sin ser el abstracto creo que consiguió un tipo de pintura atmosférica incluso movimiento con cuatro con pinceladas casi así muy envueltas me parece muy peculiar y yo lo si 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 le di a la le di a la Seurat Seurat mira Seurat lo que aportó fue el puntillismo y poco más y poco más vamos al D vamos al D Seurat me gusta su obra pero pensándolo bien tampoco tanto Rafael Rafael de Sancio Rafael igual o sea yo lo pondría en el B conjunto con Botticelli Rubens de momento la única tortuga ninja que está triunfando es Michelangelo a ver uy mira el Warhol hostia Warhol es que yo yo a Warhol lo metería en la pandillita de Dalí es de los pandillitas de Dalí por su obra lo pondría menos lo pondría en el D pero como me cae bien el Warhol en realidad como Warhol te mola uy Cezanne Cezanne vamos al A Cezanne es al A Cezanne todavía hay que descubrirlo bien y Cezanne abrió todo el camino de las vanguardias o sea era un gran investigador sí pintor impresionista primer impresionista un momento analizar la obra bien aquí está todo igual que en Goya está todo no es el primer impresionista sí sí no 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 es uno de los primeros impresionistas uno de los primeros pero en Cezanne está la abstracción en Cezanne está la explosión del color hay mucho más que solo uno de los precursores del impresionismo mucho más y muy muy currante a nivel eh Cole Cole tiene que ser no yo tampoco pero será un pinto romántico de esto Matisse a mí mira muy querido es muy querido pero no tanto no tanto me da pena porque me cae bien él pero la verdad es que la obra no nunca me interesó mucho su obra pero oye vamos a ponerlo en el en el C venga vamos a ponerlo en el C hostia Bacon me encanta a mí Bacon Bacon me gusta sí vamos a hacerle mira no no se merece pero no se merece pero vamos a ponerlo en el S tío hostia pero bueno a mí me gusta mucho Bacon a mí me flipa no se merece o sea podías estar en el A bien pero en el A no podría bajar no 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 Bacon pero pero pónmelo oye Bacon se alegra en la vida que ha sufrido mucho por el tipo un amargado de por mi venga va Bacon anima de donde estés coño para arriba siempre ah Lichtenstein eh no Pop estaría en el D en el D Lichtenstein es el que hacía mucho eh morado bueno no como sí también pintor Pop Pop Art parece cómics pero ampliado así tampoco bueno pónmelo en el F anda ya no 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 se merece tanto no se merece tanto hostia puta aunque yo le meto mucha caña vamos vamos a la S hombre Velasquez fácil ¿no? sí ese sí no voy a castigarlo fíjate ¿te imaginas que lo pones en la P? tío se te acaba la carrera se te acaba la carrera hoy no duermo vermer bueno vermer con Velasquez vermer yo he visto obras de él y es es brutal le hacía una bueno munch míralo llegó vale pero aquí no tiene tanta cara de enfermito ¿eh? sí este está refriado este está malo me hacía con frío el fíjate está famélico un poco bueno hombre por el bigotillo ¿no? está tan malo pero yo munch munch me gusta mucho pero yo munch munch lo pondría en el B fíjate ¿eh? te iba a decir el A pero no no el B el B mondrian métemelo en el F no me interesa nada el día hablábamos con el F y no te gustaba mondrian para nada pusín bueno sí pero no te creas o sea pusín él cree que está en el B él cree que está en el B pero yo lo pondría en el C vamos a ponerlo en el C y le hacemos un favor le bajamos humos un poquito le hacemos un favor uy Manet Manet bueno Manet a Manet si me cae bien sí creo que tiene una obra buena me gusta mucho Manet estaba obsesionado con Velázquez varios han estado obsesionado con Velázquez sí sí mucho muchos varios porque Velázquez no fue muy famoso durante no 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 pues te hubo como desaparecido y lo redescubrieron claro porque los cuadros tenían los reyes claro que no lo conocían la obra de Velázquez pero mira Manet con Velázquez no nos vamos a poner tanto favor tanto no te conocemos pero vamos a ponerlo en el B y le hacemos un favor venga también o sea Manet si viviese hoy y dijese hostia me has puesto con Botticelli con Rubén estaría feliz estaría feliz sí bueno Kei Harin sí Kei Harin del que hace la figura de los muñecotes así habré visto alguna segura sí 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 no Kei Harin vamos a ponerlo en el F a mí no me interesa mucho Kei Harin y me van a acribillar sus fans pero no Giorgio de Chirico Giorgio de Chirico italiano y es un un pintor metafísico vamos al D vamos al D por no ponerte en el F Giorgio de Chirico sí porque si ahora empiezas a analizarlo se cae Magritte es que Magritte me gusta mucho Magritte mira a Magritte y esto está feo de hacerlo por amistad pero Magritte me ha inspirado tanto a mí personalmente y me ha aportado tanto que lo lo voy a poner en el A pero no se lo merecería no sería en la B sería en la B pero por amistad es por amistad por cercanía oye tú al final es tu lista es mi lista es mi lista la acusada mala metemos la F pero del tirón vamos mola porque la F está llena de modernitos hostia Hopper Hopper me gusta mucho lo cotidiano lo cotidiano y el silencio me gusta mucho o sea tuve un cuadro de Hopper y dice hostia parece que aquí se escucha el silencio se escucha el silencio no le he dedicado vídeos incluso el aburrimiento es como lo anodino la pesadad la pesadad del día a día las personas que lo han pasado que están ya como diciendo mira esto es una mierda para mí el día a día es un trámite se ve sí Hopper Hopper le hacemos un favor sí venga haciéndole un favor lo pondríamos en el B haciéndole un favor porque verás tampoco es que haya aportado pero si le está poniendo por encima de Gauguin de Monet claro claro o sea cuidado a Iwazowski no lo sé pero a ser ruso lo vamos a poner porque tío los rusos son no por miedo no por miedo pero si no lo conocemos no pero que los rusos pintan de puta madre o sea tienen una todo todo o sea yo estoy deseando bueno antes estaba en el museo ruso en Málaga donde traían obras de la ermita y era increíble increíble Repim Repim es un pintor normal de segunda fila pero no es malo o sea pero vamos a ponerlo en la D en la D como no es modernito o sea estamos entrando en un terreno que ya estamos con los rusos el durero vale pero los demás yo estoy perdido ya venga Brubel sí tío Brubel es uno de mis favoritos Brubel durante toda su vida pintó al demonio o sea es un ruso que tiene una obra increíble que os invito a que la descubráis es brutal yo Brubel lo pongo en el A por gusto personal muy bueno y porque me ha inspirado mucho y porque y durero que es Dugo durero para los colegas españoles durero hay que meterlo en la S durero es un máquina una influencia importantísima o sea es que Chagall me encanta Chagall no se puede tener amigo amigo de artistas muertos no se puede tener no Chagall no pero no pero Chagall a mí me encanta Chagall hostia tío mira si he puesto a Tart en el A a mi amigo Chagall lo voy a poner en el A pero que sepas Chagall que te he hecho un favor ya ya que sepas que te he hecho un favor porque Richard no me gusta nada o sea se va la F Richard se va la F hay mucho que le gusta mucho Richard hostia de Mangers tío es que me estás poniendo aquí de los más famosos de los últimos años es que para mí es un ampartista total ampartista total verdad la F total vamos Titian Titian no me suena no lo conozco y no sé fuera Modigliani me parece interesante pero no me parece de lo mejor de su época o sea fíjate que estoy siendo un poco duro y me cae bien y todo el murió también de Cirrosi de esto otro más otro más otro crack vamos a ponerlo en el C venga y creo que no un favor pero justo está justito estaría entre los dos sí entre dos tierras bueno Lautrec Lautrec por valía por amistad y porque se lo merece por todo lo que en el A bueno en el A en el A y Giotto hostia es que Giotto en su época fue importantísimo tiene una obra muy sólida Giotto ¿qué época es? Giotto es Renacimiento un poquito o sea un poco antes pero Renacimiento se puede considerar como transición vamos a la con Giotto hombre y Goya hombre mira quién es ahí Goya para arriba para arriba para la S bien bonita Renacimiento Renacimiento ¿sabes el vídeo que hice? hay una plataforma que se llama que odian a Renacimiento que hacen manifestaciones en las en las exposiciones de Renacimiento porque dicen Renacimiento sac at painting apestan como artistas o sea no les gusta porque Renuar es como una ía o sea tiene obra que tiene tantos fallos tiene todo esto pero vamos a ponerlo en la D porque también tiene alguna alguna que bien alguna que bien si tampoco los GEN si quiere que lo pongamos tampoco es muy significativo pero vamos a a la D venga a la D hostia mira Rivera no Rivera es buen pintor es buen era buen muralista buen pintor otro que ya podríamos haber hablado de en otra que tiene vida mucha me dediqué un vídeo además ha funcionado muy bien el marido de Fría Calo claro de hecho hay gente que dice que les vino muy bien a ser la pareja de si y que le tocaba era famosísimo era una mega estrella super famoso con doble moral también y todo esto y ligaba mucho o sea le decían el sapo rana o sea no le decían él mismo se decía el sapo rana y no paraba de follar no paraba no paraba no entiendo por qué pero no de hecho Diego Rivera es uno que le tenía apuntado para hablar pero como ya ha habido tanto tema pero es muy interesante es muy interesante su vida y la ya te digo la doble moral que tengo bueno otro día pero bueno a Diego Rivera mira lo vamos a poner ponlo en el B venga me cuesta me ha costado un poco pero vamos al B no está mal Pizarro el gran desconocido Pizarro si es el dicen el abuelo del impresionismo a mí me gusta mucho Pizarro fue un poco el que poco se habla casi nada abrió camino era el más viejo de todos el que le enseñaba a todos también mira porque la historia no lo ha tratado bien vamos a por ser maestro estaba en el vamos a darle esa oye una alegría una alegría es un poderoso de la crua brutal pintor romántico este de los que la base de la medusa de de la crua que fue el cuadro este donde ve un montón de cuerpos inspirados hemos hablado antes ¿quién se inspiraba en la capilla sistina? de la crua tiene algunos torso y todo que son copias prácticamente de la capilla sistina pero él los románticos eran así él hizo el pintor de la base de la medusa fue un naufragio un naufragio donde hubo canibalismo y todo pues él hizo para ver cómo funcionaba una barca cuando había tempestad hizo que le construyeran una barca la ponía en el mar y cuando llovía él iba allí a dibujar a ver cómo funcionaba a mí de la crua yo la pongo en el A yo la pondría en el A y Paul Klee me por ahí miro míralo Paul Klee me gusta mucho me gusta mucho lo que hizo no lo veo tan significativo como a lo mejor otros y tal pero sí lo respeto mucho y utilizo la pintura con la música Paul Klee yo lo voy a meter en el B en el B sí 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 me parece importante para la historia del arte miro miro que se va la F pero del tirón del tirón Curve no no tampoco Rousseau es que Rousseau me cae muy bien es que Rousseau es un claro el aduanero es un hombre mayor que se puso es como Doña Cecilia sí pero bien un poco pero bien pero bien con talento y me cae bien y al final aportó mira lo vamos a poner en el C bueno en el C con Dalí tu amigo sí sí es un poco como en el C el de bien y el de mal pero venga ese es Van Eyck Van Eyck sí 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 tiene unos cuadros que son súper duros con fuerte 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 Van Eyck vamos con Netherlands vamos a vamos al B vamos al B con Van Eyck ¿puedo ponerlo en Ela? vamos al B sí B o A vamos a La venga vámonos que subidita de última hora este fue un cabroncete también otro más otro más otro más surrealista bueno tienes que hacer esfuerzo para entenderlo tengo que hacer esfuerzo para ponerlo bien en algún sitio no lo quiero poner en el D porque tampoco pero vamos al D sí 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 porque tampoco me parece tampoco está amigo no 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 si vas al final de ver a 100 favores no 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 aquí no hemos venido a hacer amigo claro tranquilo que no vas a hacerlos bueno bien o sea bien y se lo merece vamos al C venga con stable con estable Alfons Muha ese no sé quién es sí el modernismo sí lo sabe porque sí 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 porque Alfons Muha es el modernista pintor modernista con las mujeres se ha usado mucho sus imágenes para anuncios de de botella de Apple Alfons muchas sí 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 si lo vas a ah sí 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 tanto me gusta mola sí 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 vamos al B vamos al B vale sí sí Banshee hombre te quería preguntar por él pero bueno viendo esto ya hablaremos cuando hagamos otro me cuentas bien sobre él pero qué ya Banshee lo ve todo con miro hostia se va la F total muy efectista nada efectista facilón todo es yo decía happening no marketing y no me parece y he visto o sea me he visto obligado a ver obra suya en museos y vamos y me quedo igual o peor vamos y digo esto que hace aquí no te llena no Oscar Kokoska sí me gusta mucho un expresionista brutal poco conocido también mira por cómo no se le ha tratado también en la historia tampoco es que se lo merezca tanto pero vamos al B no lo voy a poner con Dalí a Kokoska no quiere que se junten no quiero que se junten hombre Egonxiele me encanta mira me ha influido tanto y me gusta tanto y me cae tan bien y tengo tanto de él y me ha servido tanto no se lo merece pero mira Egonxiele te voy a poner en el A o sea y me lo vas a agradecer me debe me debe no no en el A no en la S en la S bueno estos son los maestros universales ponlo en el A sí 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 bueno a ver sé que te cae bien pero claro vale vale sí 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 Rembrandt Michelangelo sí no sí 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 que Egonxiele también aquí a ver está un poco extraño sí pero bueno no oye se lo ha ganado no 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 se lo ha ganado se lo ha ganado no sé quién es este a ver es que ni lo leo Wood ¿qué pone? bueno mira no sabemos quién eres crack Bruegel sí mira el Bosco y Bruegel se parecen un poco pero no el Bosco no me he puesto el Bosco arriba el Bosco hombre Bruegel tiene un cuadro de mis favoritos que es el Apocalipsis que con los esqueletos llegando a destruir el mundo la gente huyendo es tremendo ese cuadro mira Bruegel ¿cómo se llama? ¿cuatro jinetes? ¿cómo se llama ese cuadro? ¿un elipsis? es como el super guapo no como el como el final del mundo sí o algo así el juicio final puede ser el juicio final es guapísimo ese cuadro es brutal creo que lo he analizado y todo en mi canal bueno Bruegel vamos a ponerlo en el A te digo por qué porque si lo pongo con Bosco Bosco va a decir a mí que me vas a poner a Bruegel o sea yo soy un poquito más que Bruegel entonces para que no se enfaden para que no haya mal rollo y A está bien vale joder la está muy bien la está muy bien Malevich tío es que es blanco sobre blanco Malevich a mí Malevich ni me interesa la F pero del tirón del tirón no me dice absolutamente nada Bull es que ni siquiera me suena Bull hostia Klein me da mucha pereza a Ive Klein hubo una época que me encantaba el azul Klein azul Klein y hoy si me viese si viese al Villarán pequeñito pa pa escúchate escúchate o sea un artista que lo pone que con color azul lo pinta todo azul te está gustando de qué claro lo voy a castigar vamos al F hostia castigado pero duro eh mira Sonia de la Uné es una de las pintoras abstractas más interesantes también a de la Uné igual que se la ha tratado tan mal no la voy a poner en el A pero si la pondría con Kokoska y con Klim y con ellos si 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 en el B vamos con el B si Braque sabes que Picasso decía Picasso es un cabrón también muy egocéntrico un ego un ego importantísimo y mira que Braque era muy amigo suyo y que y todo pero para meterse con él le decía ah Braque Braque es la señora Picasso pues tú sabes que el cubismo lo hicieron entre los dos si si claro se copiaban y tal la invención mutua y para y tenían peleas fuertes si físicas incluso físicas no pero se troleaban mucho ajá y a lo mejor uno se enfadaba ya no lo quería ver más y luego el otro se necesitaban pero tenían una rivalidad dura amistosa rara ajá vamos a ponerle mira Braque no le sabéis hacer bien te respeto pero vas al B y mucho es y gracias y gracias a Jaspers Jones a mi no me mola es el de los colores rojos los números de las banderitas las de estos de Jaspers Jones mira te vamos a castigar Jaspers Jones no mira no si si F F no me interesa nada bueno por lo que me dijiste la vez que hablamos de Van Gogh no eres tan 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 fan no soy fan de Van Gogh pero tampoco me me disgusta mucho y no soy tan tan hater de Van Gogh como lo he maltratado mucho que hoy viene hoy es el día el día de la reconciliación ahí está y los autorretratos de Van Gogh me encantan muchos de ellos y todo hoy para que veas que se puede cambiar un poquito de opinión no te voy a poner en el F no 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 vamos no 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 vamos vamos al vamos al C porque tampoco es mucho para seguramente uno de los pintores más famosos de la historia es que he pensado B yo pensaba que ibas a decir A o S ya digo no 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 ni de coña no 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 A no yo sé que la gente va a decir S A no o sea como pintor no pintó solo 10 años si hubiese seguido a lo mejor de hecho mientras más pintaba mejor lo hacía igual que Basquiat y todo B no mira no puedo poner a Rubens a lo de Van Gogh no me lo perdonaría jamás no puedo siempre puedes subir a Rubens a la no puedo no 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 porque está no está ahí está bien está bien no me hagas no me hagas hablar no me mire no me mire te está mirando Caravaggio cuidado con él Caravaggio y además nos puede canear Caravaggio pues Caravaggio no lo voy a poner en el S en la S no hostia porque no creo que tenga que estar con Goya por ejemplo está por ahí por ahí no creo que está con Durero ni con Verme ni con Velázquez Bacon no Bacon está ahí está disfrutón pero en el A rozando el B sí en el A en el A por supuesto o digo Hogni es que Hogni me cae muy bien mira Hogni es uno de los artistas contemporáneos vivos que su carrera que la he seguido me encanta es un poco pop también pero ha hecho investigaciones brutales ha hecho otro nivel es otro nivel es otro nivel artistas contemporáneos Hogni yo te voy a poner mira sé que si lo viese Hogni eh y le voy a hacer un favor a Hogni que no se lo cree ni él eh te voy a poner en el A Hogni en el A pero es un investigador brutal es un tío que no ha parado de pintar en toda su vida es un tío que tiene una obra sólida de siempre en cierto modo me siento un poco identificado en el sentido como investigador como obsesionado con la pintura con esto y si mira cuando salió el iPad que ningún pintor estaba con iPad él fue uno de los primeros que todos los días hacía uno ahora con iPad fíjate o sea guay Da Vinci ahora que ya ha llegado el momento y además el último hostia que hacemos con el Leo Da Vinci que hacemos con el Leo joder tío hombre la S ya veo que no 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 en la F no en la D no en la C no en la B no o sea la en la B no mira vamos a ser consecuentes con lo que hemos dicho Da Vinci tengo que decir lo que me gusta me gusta su cosa porque tu cuerpo te pedía ese ¿no? porque te digo que una cosa después de lo que me has dicho no tiene ningún sentido hasta la A me parece mucho sí a mí me parece mucho Da Vinci cutre o sea yo te digo la definición Da Vinci que hasta lo voy a poner ¿eso he dicho yo? eso está grabado Da Vinci es un cutre yo he dicho eso es un cutre inventaba mal la pintura si no acababa los cuadros o sea yo por lo que has dicho Da Vinci estaría aquí no 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 me lo vaya a poner con Murakami ¿dónde le ponemos? ¿de aquí o aquí o aquí? vamos no no arriba no venga arriba no porque si hubiese sido las cosas bien esto mira le voy a poner en el A y Da Vinci gracias me debes una me debes una vale pues así termina pero yo lo que te pediré es solo que me reorganices este en orden que son los top 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 que me los pongas en orden pero te digo una cosa aquí va a a lo voy a decir mucho sentimentalmente evidentemente no te puedo decir ostras tío vaya aprieto más grande es lo que hay nen vaya aprieto vamos por los últimos venga empecemos por el último exacto vamos con Bacon el último gracias Bacon está muy contento de estar en el último Bacon el último Bosco y Picasso no está y Rembrandt hay un trío bueno el durero detrás de Bacon vamos a poner a durero detrás de Bacon venga sé que es un poco pero bueno aquí estamos ya entre genios digamos sí 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 estoy entre genios esto ya como todos todos soy matriculados de honor pero aquí vamos a a esto vale pongo a Vermeer el tercero por la cola me duele porque Vermeer es buenísimo pero el siguiente sería Miguel Ángel o sea porque Miguel Ángel tío era pintor escultor todo lo hizo tal aquí ya me pones en un aprieto grande mira top 5 te justifico te voy a justificar que el Bosco vaya detrás de Miguel Ángel por lo siguiente me gusta mucho el Bosco considero que es uno de los grandes artistas de todos los tiempos aquí está pero estos cuatro hicieron dieron un paso más que el Bosco pues no lo doy por eso mira me voy a dejar guiar por la por el avance ¿no? como cuando era profesor de la facultad y esto que valorábamos mucho el que hubiese avanzado más claro con lo cual con lo cual aquí aquí me vas a matar tú pero bueno el siguiente pondría Velázquez ¿qué? el siguiente por delante de Velázquez yo creo que ni él se lo pondría se pondría por delante de Velázquez otro obsesionado con Velázquez otro obsesionado pero pero te digo castigado me justifico me justifico a ver esto a ver estamos otra vez esto ya es el super high level pero para mí es muy importante porque en mi vida esto es el arte ¿no? pero te lo pongo por detrás porque hoy día el Picasso creo que su evolución el ejemplo que dio la libertad evidentemente que Velázquez no la tenía y por lo que también se ha escrito de Velázquez indolente Velázquez es un monstruo que no se puede es un monstruo es un monstruo fenómeno fenómeno si Velázquez hubiera hubiera sido un tío súper esforzado podría haber sido el número uno indiscutible un tío muy esforzado que hubiera querido pintar mucho con el talento que tenía podría haber sido el uno claro que sí pero no quiso no quiso era de otra personalidad es así vivió muy bien le gustó y lo veo bien muy tonto o sea que yo chapo vale pues mira al siguiente voy a poner a Picasso voy a poner a Picasso y te explico porque si es si es cierto que Picasso llevó una evolución muy buena muy grande contemporáneamente tal es que si no hubiesen existido Rembrandt ni Goya Picasso pues nada no hubiese bebido de ello y no hubiese conseguido lo que consiguió aquí tenemos el gran dilema o sea dos grandes pintores con una técnica brutal con una personalidad apabullante con una obra que todavía hoy se entiende es contemporánea sí sí con una la vida también interesantísimo de los dos comprometidos con el arte o sea ahí estaría ahí yo me cuesta mucho decir esto me cuesta mucho decir esto pero por sentimentalmente hablando yo pondría a Goya el primero por delante de Rembrandt y sé que Rembrandt es Goya como mejor pintor de la historia de la humanidad hoy por hoy ha salido la cosa así ojo eh sí para mí heavy metal para mí sí ya te digo por muchas cosas pues porque ya no sólo que supo demostrar que no sólo era capaz de hacer lo que ya se le pedía ¿no? que era que era buenísimo además de los encargos hizo mucho obra de batall no de batallero sino ahora me tienes que hacer para los tapices pues claro te lo hago mira qué cartones te hago mira qué hecho ¿no? o sea y luego además hizo su obra personal las pinturas negras me parece de lo mejor de la historia del arte y luego el dibujo también ¿no? los grabados y su compromiso también su compromiso social a su manera que tuvo con todo así que ¿qué quiere que te diga? ahí está la lista ojo eh Goya número 1 Rembrandt 2 Picasso 3 Velázquez 4 y el Bosco 5 top 5 ¿eh? sí sí fuerte fuerte eso y Bacon ahí desabrao sí ahí viviendo me digo oye pero siempre tiene que haber alguien ¿no? sí señor siempre hay que este que hace aquí este se ha colado pero hoy aquí estoy aquí estoy disfrutón bueno listita guapa ¿te has pasado bien haciendo esto o qué? muy bien pero duro me ha hecho pensar mucho mola ¿no? estoy echando humo esto es esto es durillo esto es un esfuerzo para mí esto sí es muy duro o sea ponerlos a todos ahí en lista esto no ha sido duro ¿lo ves? la F la F es más fácil y estos pues pringados no sé quién sois pero ahora a lo mejor es uno un artista que nunca es el de Rusia el Velázquez ruso un genio universal como nos conocemos es lo que pasa siempre pringados puedo entrar no te conocemos no sabes quién es no es de mi grupo bueno Antonio pues la charla se ha alargado tela te queda una cosa solo bueno el fari de la suerte amigos pero te voy a decir una cosa es que pero yo hago una cosa pequeña ¿no? lo que tú quieras o no puedo hacer ahí un me quedo no lo ideal es que no me ocupéis medio fari esto que fenómeno eres un fenómeno eres un fenómeno eres un hombre blandengue yo no lo respeto no me gusta el hombre blandengue intervención en el fari venga hazle lo que quieras podéis dibujar donde sea vamos a hacerle el tercer ojo ah venga que bueno el ojo de todo exactamente la sabiduría aquí querido fari mira tiene el ojo caído por aquí vamos a hacerle como el tercer ojo pero el tercer ojo caído del fari venga que fenómeno que fenómeno fari eres un fenómeno me gusta el hombre blandengue no me gusta mira le vamos a poner pestañita ah bueno a él eso no le hubiese gustado pero como le estoy dibujando yo claro el fari el fari era muy bocas y luego tenía que ser un show creo que sí es el que tenía que llevarle la cesta a la compra también ¿no? que sí y el bebé no me gusta ver a ese hombre con el bebé a cuestas eso no se puede aceptar que fuerte ya una vez alguien empieza a tocar las caras ya pobre fari mío ya la hemos cagado porque si nadie hubiera tocado la cara a lo mejor aguanta un año pero una vez ya se empieza ya todo el mundo va a ir a la cara no tengo ninguna duda porque es una intervención intervención quirúrgica quirúrgica artística y todo bueno te ha pasado bien total fantástico siempre te lo digo a mí me encanta venir si yo lo paso genial esta es tu casa ya lo sabes me has dado los pies de Nacho ya me pensaré si me siento agradecido o me siento ofendido un abrazo a papayoyo papayoyo por favor que lo adoro papayoyo un besazo ya sabes que te quiere mucho papayoyo y se lo pasa de coña y le gusta mucho ver y que contes historias de artistas y eso le gusta mucho el marraneo el marraneo y nada nos vemos en la próxima nos vemos en el dogfight que tú vas a venir totalmente y nosotros y por favor tienes que venir lo más llamativo posible si no me fallas y nos vemos la semana que viene en un nuevo The One Project Tertulia invitado y todo lo demás ¿vale? un beso adiós just just un beso un beso